Day Bowling. A los cuatro vientos. A los cuatro vientos. Prólogo. Guernica, Agosto de 1939. Justo Ansotegui regresa al mercado para oír el idioma y comprar jabón. Por el día siempre coloca las pastillas en platos separados para poder captar el aroma, aunque no consiguen ocultar los olores del ganado que ha vivido en su casa durante generaciones. Cuando por la noche se sienta, casi sin pensar se lleva una pastilla a la nariz. Se acaricia el bigote con una, a fin de que el aroma se le pegue a los pelos negros y duros que le rebasan el labio superior y ocultan su expresión. Las muchas veces que se despierta en la noche, toca una pastilla de jabón que guarda en la mesilla y luego se huele los dedos, con la esperanza de que la fragancia transporte ciertos recuerdos a sus sueños. Alaia Aldecoa, la fabricante de jabón del pueblo, explica que para elaborar las pastillas utiliza leche de oveja e ingredientes que mantiene en secreto, pero a Justo no le interesa cómo se hacen, sino sólo cómo le hacen sentir. Kaikso, Alaia. Soy justo, dice acercándose a su puesto en el mercado. Alaia acepta esa presentación innecesaria. Lo conoce hace años, y además el olor le precede. Justo saca una moneda resbaladiza del bolsillo de sus pantalones de lana con tirantes, que ahora le quedan por la cintura. La moneda tiene un olor agradable, pues está recubierta de residuo de jabón, que también guarda en el bolsillo. Me gustaría una pastilla con la mezcla de Miren, dice Justo. La fabricante de jabón sonríe al oír el nombre de Miren y, como hace todas las semanas, guarda dos pastillas en un paquete aparte para Justo. No le vende esa mezcla a nadie más. Como siempre, ella rechaza su dinero y le vuelve a meter la moneda en el bolsillo. Todas las semanas, Alaia intenta pensar en algo que pueda decirle para alegrarle el día, pero, de nuevo, lo único que tiene es jabón. Es lunes por la tarde, el día que tradicionalmente la gente se hila a comprar, pero hoy el mercado tampoco está abarrotado. Las actividades se han reanudado a desgana en los últimos tres años, y el mercado ahora queda varias manzanas al este del antiguo emplazamiento, más cerca del río. Es más pequeño porque hay poco movimiento y escasea el dinero, y mucha gente se ha ido. Puesto que gran parte del comercio está restringido por el gobierno y el racionamiento, el día de mercado se dedica a otras cosas, aparte de comprar y vender. Mientras Justo se aleja del puesto de Alaia, situado al borde de la plaza del mercado, escucha la cháchara de las amamac reunidas, como un puñado de gallinas, intercambiando lo único que les sobra, los chismorreos. En épocas anteriores, las abuelas negociaban la compra de lengua de ternera y espaldas de cordero, y los pimientos verdes que espolvoreaban con ajo y freían en aceite de oliva. Y olían las ristras de chorizos que colgaban del puesto del charcutero. Los chorizos picantes se doraban en una sartén con los huevos, que absorbían sus jugos rojizos y su fuerte sabor. Tentáculos de aroma procedentes de la comida atraían a la familia a la mesa sin que se dieran cuenta. El olor hacía que los pequeños se reunieran junto al regazo de la muma y exhalaran en su cara el aliento de la felicidad perfumado de ajo. En el mercado ahora nadie tiene prisa, hay poco dónde elegir. De manera que examinan concienzudamente cada verdura y sopesan cada huevo. Estos son demasiado pequeños, dice una, provocando una luz de críticas de las demás. Estas verduras no son frescas. No le serviría esto a mi familia. ¿Hoy compramos, señoras, o solo toqueteamos? Pregunta el vendedor. Se burlan al unísono, pero se muestran reacias a devolver el producto. Es más fácil calificar la comida de inaceptable que admitir que no pueden pagarla. Incluso en los buenos tiempos las mujeres se mostraban quisquillosas en estas cuestiones, pues su cocina las definía. Más que la recolección, inflación y distribución del chismorreo, su misión es dar de comer. La edad puede cambiar muchas cosas, pero no puede menguar sus habilidades en la cocina. Y mejorar como cocinera es una manera de anexionarse territorio emocional dentro de la familia. Pero, con tan poca comida, ahora les resulta muy difícil ejercer su arte. Y el hambre que antaño les mordisqueaba como un perro hambriento ahora es más un invitado enojoso que simplemente se niega a marcharse. Justo pasa de largo esa reunión de gente. Los saludan y callan, y enseguida reemprenden la charla y los movimientos de cabeza, vigorizados por un nuevo tema. Picotearán los pormenores de la vida de justo hasta que otro tema reclame su atención. De todos modos, la comunicación es una quimera, pues todas hablan a la vez. Las campanas de Santa María dan la hora, y muchas dirigen la mirada hacia el cielo sin nubes. Bajo los toldos de rayas azules de la taberna, los viejos juegan al mus, un concurso de insultos que se libra alrededor de un mazo de cartas. Ven, justo, necesito un nuevo compañero, pues éste se asfixia bajo la montaña de mierda que tiene por cerebro, le grita un viejo amigo, suscitando reproches de los demás jugadores. Uno tras otro, todos murmuran la palabra, mus, y es unánime la opinión de que hay que cambiar de cartas. Si todos los jugadores están de acuerdo, se descartan y se vuelve a repartir. El mundo podría aprender mucho de este juego, dice uno de los jugadores, aliviado. Justo declina el ofrecimiento de jugar, que, de todos modos, no es más que una cortesía. De las numerosas actividades que se le niegan a un hombre con un solo brazo, justo ha descubierto que renunciar al mus es el sacrificio menos importante. A continuación, los jugadores comienzan las señas a sus compañeros, actos no sólo permitidos, sino alentados. Los vascos, creativos ellos, han descubierto que hacer trampas sólo puede evitarse declarándolo parte legal del juego. En consecuencia, si uno nunca reconoce la existencia de la frontera, llevar bienes al otro lado no es contrabando, sólo comercio nocturno. Y si una raza cree que siempre ha vivido en su propia nación, entonces proteger sus fronteras imaginarias es una cuestión de patriotismo, no de separatismo. Guiñarle el ojo a tu compañero de mus revela una información, y sacar la lengua en medio o por un lado revela otra, pero cuando las señas salen mal, uno especula que su compañero utiliza a los animales de su caserío para una diversión poco convencional. Dios, ojalá aún tuviera ovejas, por esa razón o cualquier otra, responde el compañero, burlándose del insulto. Justo emite una carcajada de una nota y el sonido le sorprende. A veces surgen esporádicos arrebatos de humor. Algunos al menos lo intentan. En el menú escrito en la pizarra de la taberna, detrás de él, en letras pequeñas, debajo de la lista de platos con el precio hay una nota remarcada por un asterisco que parece un copo de nieve, si bebes para olvidar, no te olvides de pagar. Quédate, Justo, por favor, implora uno. Puede que necesite los servicios del hombre más fuerte de Guernica para arrancarme el pie del culo de mi compañero. Es otro comentario de cortesía a Justo, cuya renombrada fuerza física lleva tiempo sin demostrarse. Ningún Dios misericordioso habría puesto en su tierra a tantos fascistas ni a compañeros tan ignorantes, dice uno de los jugadores en voz baja. Justo escudriña la zona para ver si alguien se ha ofendido. No ha ido al mercado a jugar a las cartas ni a pasar el rato. Antaño fue uno de los personajes más visibles de la ciudad, y ahora pasa las horas vagando por calles y callejones. Observa, escucha los comentarios acerca de las nuevas de la población y desaparece. Las amamac bloquean. Naturalmente, podría haberse trastornado, sabes, como su padre, teniendo en cuenta todo lo que... Oh, sí, podría, teniendo en cuenta. Creo que está, sí. ¿Y quién no? Justo ha oído esas murmuraciones y no le importa que le tachen de loco. Incluso es algo conveniente, en estos tiempos. La gente te hace menos preguntas. En un bancal de tierra que queda al oeste, el simbólico árbol de Guernica se levanta rígido e imperturbable. Los residentes relatan una y otra vez las historias de sus antepasados, reunidos bajo el árbol desde la prehistoria para hacer leyes o planes de defensa de la tierra contra los invasores. Ni los rebeldes ni los alemanes han conseguido dañar el árbol, aunque poco más ha escapado a su influencia. En el mercado no se ve la icurriña roja, blanca y verde, pues la bandera está prohibida en público. No hay juegos de pelota como antes, pues el frontón no se ha reconstruido. No hay bailes en la plaza por las noches, después del día de mercado, porque bailar en público la jota o el aurescu podría conllevar que te arrestaran. Justo ya no contempla estas realidades, pues no le afectan. Está más allá de cualquier castigo. Notorio durante muchos años en sus alardes y bravuconadas, ahora justo hace poco más que escuchar. Si la Guardia Civil está ocupada en otro lado, el mercado es el mejor lugar para oír su lengua. Desde que Miguel se marchó, justo no tiene en casa más compañía que un añojo y unas cuantas gallinas suspicaces, y la conversación de éstas es muy predecible. Lo cierto es que hablan tan poco con él como Miguel en las semanas anteriores a su retirada a las montañas en busca de «algo». Así pues, justo viene a escuchar. El idioma ha sido siempre el acto más importante de separación, de todos modos, al igual que el vínculo son las palabras, más que la tierra. Puesto que nada en el mapa refleja su existencia, la extensión de su «país», es el ámbito de su idioma. Pero al igual que los bailes, la bandera y las celebraciones, las palabras también se han prohibido, y rezar en casco es tan ilegal como invitar a la rebelión en la plaza pública. Xavier, el hermano de Justo, el sacerdote y profesor universitario, le decía que la raza no había sido asimilada por los invasores a causa del aislamiento de su costa rocosa y las montañas que les rodeaban. Pero Justo le contestaba bromeando que han sobrevivido por ser incomprensibles para los demás. Es una defensa única. Incluso los sonidos del mercado han cambiado. Los jugadores de Mus arrojan sus naipes sobre la mesa tan fuerte y tan deprisa que parece que aplaudan, y entonces se detienen y miran a la espalda por si aparecen los del tricornio y la capa verde. Y la Samamak, con sus vestidos y sus pañuelos negros, mujeres que son como rocas rodantes, no temen a ningún hombre que lleve armas o censuras. Pero su parloteo es más bajo, pues hay menos mujeres que con sus palabras tapen las suyas. En el mercado, los del pueblo se mueven de un puesto a otro al igual que un acordeonista entona un vals desde debajo de un entoldado, y las notas, apagadas, parecen venir de lejos, o del pasado. Muchos deambulan como si avanzaran entre un completo absurdo, intentan, como la Samamak con las verduras, aferrarse a cosas que ya no son suyas. Reírse de los naipes o sacar provecho de un negocio es como un insulto para los que ya no pueden reír ni sacar beneficio alguno. Para ellos, la mengua de la voluntad es un acto de consideración. Compran lo que han de comprar y vuelven a casa. Según los antiguos vascos, todo lo que tiene nombre existe. Pero justo aduciría que ahora hay cosas que existen y resultan indescriptibles, inconcebibles para la imaginación, las explosiones, el olor de las cosas en llamas, la visión de los bueyes y los hombres formando minotauros de sangre entre los escombros. Existieron, pero son indescriptibles. Y en el mercado, ahora, los ojalateros venden ollas de cobre usadas con cicatrices plateadas de reparaciones a base de soldaduras, y los granjeros cubren las mesas con variopintos ramilletes de verduras y pequeñas pirámides de patatas. Alaya Aldecoa vende su jabón que huele como los prados aledaños. El comercio, el pulso de la existencia normal, regresa lenta y respetuosamente esos lunes. Justo Ansotegui extrae una moneda perfumada del bolsillo y compra patatas como excusa para oír otra voz. Por un momento, escucha el idioma, el ritmo de las frases y sus inflexiones melancólicas. Pero no hay palabras para describir lo que ha visto. A los cuatro vientos. Parte 1. 1893 a 1933. Capítulo 1. El pequeño Xavier lloraba desde la cuna, y como Ángeles no se movía, Pascual Ansotegui acercó una cerilla a la lámpara de aceite de la pared y cogió al recién nacido para que se alimentara. Cutuna, es la hora, susurró, procurando no despertar a sus hijos, que dormían en la habitación de al lado. Pero, al cabo de un momento, el grito de Pascual despertó a Justo y al pequeño Josepe. A la luz de la humeante lámpara de aceite, Pascual había visto la cara de Ángeles, blanca como una sábana, y una mancha oscura sobre la ropa de cama. Justo y Josepe se colaron en la habitación de sus padres y encontraron al pequeño Xavier aullando en el suelo. Justo recogió a su hermano y lo devolvió a la cuna. Josepe pugnó por meterse en la cama con su madre, pero sólo consiguió acercarse la sábana manchada de sangre a la cara. Justo tiró de él y le susurró algo. Los tres se quedaron de pie mientras un dolor comenzaba a socavar a Pascual Ansotegui. Ángeles le había dado tres hijos robustos en cuatro años. Casi en el momento en que se recuperó del parto del primero ya quedó preñada del segundo. Los hombres del pueblo se reían de los apetitos de Pascual, y esas bromas alimentaban su orgullo. Bondadosa, acomodaticia y fértil como la planicie del estuario en el que vivían, Ángeles daba a luz sin complicaciones. Pero unos días después del parto sin incidentes del tercero, sencillamente no consiguió despertarse. Pascual se quedó con dos críos, un recién nacido y un carromato de culpa. Los tres niños crecían juntos en una camada hiperactiva. Retozaban, luchaban y se retaban los unos a los otros desde que se despertaban antes del alba hasta que por la noche se derrumbaban, a menudo no en la cama, sino despatarrados en cualquier posición allí donde se les acabara la energía. Pascual, cada vez más ausente, les daba de comer, algo poco meritorio en aquel caserío próspero, aunque ellos se espabilaban con su propia iniciativa e imaginación. Ahora vivían cuatro varones en Errotabarri, el caserío familiar de los Ansotegui, sin ninguna influencia maternal ni femenina que no fueran los escasos recuerdos de la breve vida de Ángeles Ansotegui, un juego de peine y cepillo en el tocador, unos cuantos vestidos en el ropero y un delantal floreado con volantes que ahora se ponía Pascual Ansotegui cuando cocinaba. A medida que Pascual se recluía en sí mismo, los chicos se iban haciendo cargo del caserío. Incluso un muchacho comprende que hay que dar de comer a las gallinas, que hay que recoger los huevos, de manera que llevaban a cabo las tareas sin que les parecieran trabajos. Incluso un muchacho entiende que el ganado necesita comida para el invierno, así que aprendieron a manejar la guadaña para cortar la almizclada alfalfa y a veldar el heno contra el alto uso que sustentaba el almiar. Cuando uno de ellos encontraba un huevo podrido, se convertía en munición para tenderle una emboscada a un hermano desprevenido. Se lanzaban juntos dentro de la hierba segada antes de recogerla. Se escondían en los almiares antes de repartir el heno al ganado. Montaban las vacas a pelo antes de ordeñarlas. Los haces de leña eran fuertes antes de convertirse en combustible para la chimenea. Cualquier tarea era una competición, ¿quién podía lanzar el bieldo más lejos? ¿Quién podía llegar antes al pozo? ¿Quién podía acarrear más agua? Como cada labor era una competición o un juego, rara vez se repartían el trabajo, los tres los compartían todos y pasaban al siguiente al unísono. Aunque prácticamente eran huérfanos, vivían contentos, y el caserío funcionaba en medio de un ambiente de caos juguetón sorprendentemente productivo. Pero a veces ni siquiera los instintos de los muchachos eran capaces de prever las amenazas al ganado o a las cosechas. Para tres muchachos que fácilmente se distraían con las posibilidades balísticas de un nuevo podrido, a veces surgían las sorpresas. De haber sido consciente Pascual Ansotegui del paso de las estaciones, les habría recordado que las ovejas que están a punto de parir en primavera necesitan la protección del cobertizo. Pero en las primeras tardes cálidas de primavera, el cobertizo no era más que una pared para que los muchachos jugaran a la pelota. Cuando Xavier, torpemente, mandó la bola sobre el tejado y se quedó incrustada entre dos tejas rotas, justo cogió la escalera y se encaramó al cobertizo inclinado, colocando teatralmente un pie en la cumbre, como si hubiera alcanzado la cima del monte Oiz. Giuseppe intuyó en su postura el potencial de un nuevo juego. ¿Qué te parece quedarte ahí hasta que uno te dé con una mierda de oveja? Dijo Giuseppe, tras haber recogido varias bolitas resecas. Mientras apuntaba a su hermano, Giuseppe divisó una forma oscura que describía círculos cerrados sobre la colina. Justo, justo, un águila. Están ahí las ovejas. Gritó Giuseppe. Coge la escopeta, ordenó Justo, saltando a una bala de paja y rodando para ponerse en pie. La escopeta de Pascual Ansotegui era ya vieja antes del cambio de siglo, y los muchachos nunca la habían disparado. A los trece años, Justo era tan fuerte como algunos hombres del pueblo, pero Pascual no le había enseñado a disparar. Giuseppe apenas pudo levantar el arma de hierro de los ganchos del cobertizo. La arrastró hasta su hermano con las dos manos en el extremo del cañón, la culata rebotando contra el suelo. Justo la cogió, se la puso al hombro y desplazó el pesado cañón hacia el águila que bajaba en picado. Xavier se arrodilló delante de él y agarró la culata con las dos manos, intentando ayudar a su hermano mayor. Disparale, chilló Giuseppe. Disparale. Con el rifle a pocos centímetros de su hombro, Justo apretó el gatillo. El disparo estalló en el cañón y el retroceso tiró a justo al suelo, donde quedó sangrando de un lado de la cabeza. Xavier quedó tumbado junto a él, gritando a causa del ruido. El disparo ni inmutó al águila, que en ese momento aplicaba la presión letal de sus garras al cuello de un corderillo, todavía húmedo. Con Justo y Xavier fuera de combate, Giuseppe atacó al águila. Antes de que pudiera alcanzarla, el animal extendió las alas, golpeó varias veces el suelo con ellas y se lanzó en picado colina abajo justo por encima de la cabeza de Giuseppe. Justo consiguió subir la colina hasta donde estaba Giuseppe. Xavier, gritando hasta quedarse sin aliento, la cara moteada con la sangre de su hermano, fue dando tumbos y corriendo a trechos hasta la casa de un vecino para pedir ayuda. Busca a los otros recién nacidos y metamos las ovejas en el cobertizo, gritó Justo, recuperando el control. No vieron más ovejas que fueran vulnerables y los dos condujeron a la oveja que acababa de parir, ajena a cuanto la rodeaba y aún arrastrando parte de la placenta, al cobertizo. Los vecinos sujetaron a Xavier para calmarlo. ¿Dónde estaba su padre? ¿Cómo se le ocurría que sus hijos pudieran encargarse de todo? Unos muchachos de esa edad no deberían dedicarse a esas tareas, y desde luego no debían disparar la escopeta, es una suerte que nuestro ganado haya salido ileso, dijeron. No podía oírlos por culpa del doloroso pitido que le zumbaba en los oídos, pero veía el rechazo en sus caras. Bueno, de acuerdo, gritó Xavier, y regresó con sus hermanos. Los afectados muchachos se reunieron en el cobertizo y cogieron a la oveja, a la que no molestaba tanto la pérdida de su cría, algo que ya había olvidado, como los violentos abrazos de los muchachos, uno de los cuales le manchaba de sangre la lana. Cuando Pascual Ansotegui regresó aquella noche, los chicos estaban formados junto a la puerta, en orden de edad de mayor a menor, y Justo informó a su padre de lo ocurrido. Pascual asintió. Justo y Josepe aceptaron esa mínima reacción, pero Xavier se encendió de indignación. ¿Dónde estaba? Chilló Xavier, un flacucho de nueve años ataviado con un sobre todo de tercera mano manchado de sangre. Pascual se quedó mirándolo sin decir nada. Xavier repitió la pregunta. ¿Estaba fuera? contestó el padre. Ya sé que estaba fuera. Siempre está fuera, dijo Xavier. Igual tiraríamos adelante si no volviera. Pascual ladeó la cabeza, como si con eso viera mejor a su hijo pequeño. A continuación se dio media vuelta, cogió el delantal floreado del colgador y se puso a hacer la cena. Justo sabía que, como hermano mayor, algún día asumiría el control de Errotabarri, y sus hermanos comprendían que, de manera inevitable, tendrían que trabajar en otra parte. Aunque injusto con los que no eran el primogénito, esta tradición aseguraba la pervivencia de la cultura del baserri. Justo Ansotegui reclamaría lo que le correspondía por ser el primogénito y se convertiría en el último de una cadena de administradores de la tierra que se remontaba a una época en la que sus antepasados pintaban animales en las paredes de la cueva de Santi Mamiñe. Legar el caserío al mayor no acarreaba ninguna garantía. El que lo hereda puede que nunca se vaya para descubrir otras oportunidades, embarcarse, quizá, o ir a una ciudad como Bilbao. Pero dirigir el baserri suponía echarse a los hombros la responsabilidad de la familia, consideraba justo. No obstante, había esperado poder contar con un periodo de aprendizaje. Durante el año posterior a la muerte de la oveja, Pascual Ansotegui asistió todas las mañanas a misa sin entusiasmo, musitando las respuestas. Por la tarde volvía a la iglesia para rezar en silencio, entrando sin ser visto. Un día dejó de asistir a misa y desapareció. Pasaron varios días antes de que Justo se diera cuenta de que su padre se había esfumado. Alertó a los vecinos y algunos grupos buscaron por las coulmas. Como no dieron con ninguna prueba de que estuviera vivo o muerto, los hijos supusieron que se lo había tragado una grieta o un tragadero, o que quizás se le había olvidado dejar de andar. Aunque los muchachos amaban a su padre y lo echaban de menos, su afecto por él era más costumbre que sentimiento. Su ausencia no fue muy distinta a su presencia, seguían llevando a cabo las mismas tareas y jugaban a lo mismo. Ahora Justo estaba al frente. Bueno, esto ahora es tuyo, le dijo Josepe a Justo, entregándole el delantal con volantes. Es que Rick Ascou, replicó Justo, dándole las gracias a su hermano. Se echó la tira por encima de la cabeza y se hizo un nudo a la espalda en solemne ceremonia. Lava los platos y cenaremos. Tenía que llevar el baserri familiar. Tenía 15 años. Cuando eran muy jóvenes, los muchachos aprendieron la historia de Guernica, y también de Errotabarri. La aprendieron de boca de su padre, antes de que desapareciera, y de la gente de su pueblo que se sentía orgullosa de su legado. Desde la época medieval, Guernica fue una encrucijada de la antigua vía romana y la ruta del vino y el pescado que desde el mar iba tierra adentro serpenteando entre las colinas. Se encontraba con ambas la ruta de los peregrinos a Santiago de Compostela. Durante siglos, representantes de la región se reunieron bajo el roble de Guernica para dar forma a leyes que prohibían la tortura y el arresto sin orden judicial y otorgaban a las mujeres privilegios sin precedentes. Aunque se alinearon con el rey de Castilla, mantuvieron su propio sistema legal y exigieron que los monarcas castellanos, desde la época de Fernando e Isabel, juraran en persona bajo el roble de Guernica que protegerían las leyes vascas. Como la economía de la región no había evolucionado bajo el sistema feudal, los vascos eran propietarios de sus tierras y nunca se dividieron entre señores y siervos. Eran simplemente granjeros, pescadores y artesanos, libres e independientes de cualquier cacique. A menudo algún baserri de Vizcaya obtenía un título, que a veces servía de apellido a los que vivían allí, como si la tierra y la casa fueran los auténticos antepasados. La casa, después de todo, sobrevivía a los habitantes y quizá incluso al apellido familiar. Suponían que una edificación bien estructurada, igual que las relaciones familiares, el amor verdadero y la propia reputación, sería intemporal si se protegía y se mantenía adecuadamente. En la época en que justo Ansotegui se hizo con el control de Errotabarri, un seto de espinos delimitaba el perímetro inferior del caserío y una patrulla de álamos flanqueaba la linde septentrional, expuesta a los vientos. Las cosechas crecían en el lado sur de la casa, bordeado de hileras de frutales. Los pastos quedaban más elevados que la casa, llegando hasta una extensión de recios robles, cipreses y cerosos eucaliptos de color gris azulado. Los árboles se hacían menos tupidos justo debajo de un afloramiento de granito que marcaba el límite superior de la propiedad. La casa se parecía a otras de Guernica. Todos los años los muchachos se veían obligados a encalar los laterales de estuco que quedaban sobre la base de piedra y mortero y a repintar las molduras y postigos color sangre de toro. Cada alféizar de piedra acomodaba jardineras de geranios, lo que daba toques de rojo en ambos niveles. Incluso cuando era joven y soltero, justo mantenía esos toques florales que tan importantes habían sido para su madre. Como tantos baserris enclavados sobre una colina, la casa se situaba en la ladera. El piso de abajo, con amplias puertas dobles en la parte inferior, albergaba el ganado en los meses de invierno. El piso superior, que quedaba a ras del suelo en la parte de atrás, albergaba a la familia. El cobijar a las vacas y las ovejas en el mismo edificio protegía a los animales del frío, y ellos les devolvían el favor calentando el piso de arriba con el calor que emitía su cuerpo. En el interior, una gran estancia central albergaba la cocina, el comedor y las zonas diurnas, con toscas columnas de roble sustentando las vigas de corte radial. La chimenea se extendía hacia adentro, en forma de L, desde un rincón de la cocina. En las vigas había clavadas semillas de maíz para que se secaran, y hierbas medicinales y para cocinar se curaban al calor encima de la chimenea. Ristras de pimientos rojos entrelazadas colgaban de la columna de apoyo más cercana a la cocina, junto a hileras de chorizos que perfumaban de ajo la sala. Un antepasado desconocido había tallado el lauburu en el dintel que había sobre la puerta principal de la casa. Este símbolo de su raza, que tenía cuatro hojas, como una hoja de trébol que girara, enmarcaba sus vidas y aparecía en todas partes desde la cuna a la lápida. Todos los antiguos amos de la casa le habían legado algo a justo. Seguía apilando el heno en torno a altos palos de madera tallados muchas generaciones antes. Y las tijeras de esquilar que utilizaba en el cobertizo habían cortado la lana de las ovejas durante un siglo. Algunos objetos más pequeños ofrecían misterios sin palabras desde el borde de la repisa de la chimenea, había un pequeño caballo de bronce con la cabeza echada hacia atrás y una moneda de hierro que mostraba símbolos desconocidos. Mientras justo fue propietario, el delantal pasó a ser parte de esa memoria, colgado de un clavo sobre la repisa. Y antes de que él falleciera, la repisa también daría cabida a un mechón de pelo humano tan oscuro que absorbía la luz. Azotando la grupa de un terco asno para que se decidiera a subir un sendero empinado, Pablo Picasso se rió entre dientes al pensar en cómo reaccionarían sus amigos parisinos si le vieran en esa situación. Que se acordara de ellos ahora, en los Pirineos, era un síntoma del problema. Había demasiadas cosas que se entrometían en su arte en París. Y ese sendero de montaña hasta Gossol, con la encantadora Fernández y montada en burro a su lado, era el camino que le alejaba de todo eso. Se hablaba demasiado de arte. Y cuando se hablaba tanto, el arte surgía de la cabeza, no de las tripas, y tanta chachara acababa influyendo demasiado en su pintura. Ahora no necesitaba París, necesitaba España. Necesitaba la gente y el calor y esa inquebrantable sensación de pertenecer a la Tierra. Ahora Fernández y posaría para él y no le hablaría de sus cuadros. Sabía que no era el momento. Picasso había vuelto a España a tomarse un descanso, se dirigía a esa tranquila población de las montañas para despedazar el arte, para hacer algo que no se había hecho nunca, o que quizás se había hecho mucho tiempo atrás. Era un lugar donde podía sentir el arte. Le llegaba de la Tierra y bajaba en oleadas desde el sol. Había llegado el momento de hacer trizas el arte y darle una nueva forma, como harías con los trozos de un cristal roto. Justo les prometió a sus hermanos que nadie trabajaría más duro. Pero mientras hacía esa promesa, tuvo que reconocer que sabía muy poco de cómo llevar un caserío. De modo que comenzó a visitar a los vecinos, llevando las conversaciones hacia cuándo había que plantar ciertas cosechas o podarlos frutales o cómo manejar el ganado. Casi todos los vecinos se mostraban comprensivos, pero no tenían mucho tiempo para preocuparse del caserío de otro, a menos que tuvieran una hija que fuera de su edad. Casi todos consideraban que justo estaba lejos de ser bien parecido, pero había que reconocer que el muchacho poseía su propio baserío. Justo les preguntó a los Mendozabel, que vivían al lado, qué podía hacer para tener sus propias colmenas de abejas con el fin de que le polinizaran los frutos y le dieran miel. La señora Mendozabel le informó de que estaría encantada de ayudarle y le comentó que, de hecho, deberías venir a comer una buena cena, cosa de la que seguramente no disfrutas en muchas ocasiones en Errotabarri, al menos no de las que prepara nuestra Magdalena todas las noches. Justo llegó ataviado con sus ropas de trabajo, pasó la cena hablando exclusivamente del baserío y casi ni se fijó en Magdalena, que se había puesto su vestido blanco de domingo, ni en la, tarta especial, que ella le había preparado. Estaba demasiado ocupado para prestarle atención a Magdalena y a todas las Magdalenas que sucesivamente se vistieron, se empolvaron y se le pusieron delante para que las inspeccionara. Las cenas eran agradables, de todos modos, y la información le resultaba de ayuda, y sí, era cierto, en Errotabarri no preparaban tartas. Los pequeños caseríos no se podían considerar negocios florecientes, aunque pocos se daban cuenta de la pobreza que había en las colinas que quedaban por encima de Guernica. Las familias comían, y todo lo que sobraba era enviado al mercado o se intercambiaba por aquellos bienes que ellos no podían producir. Justo envidiaba a los vecinos que disfrutaban de abundante ayuda de los niños. En comparación, él iba escaso de mano de obra. Josepe y Xavier ayudaban, pero ya no se implicaban tanto en las labores. Justo se levantaba aún de noche, trabajaba todo el día sin descanso y se quedaba dormido poco después de cenar cualquier cosa que aquella noche hubiera echado en la olla. Josepe nunca se quejaba de la comida, Xavier solo lo hizo una vez. Justo descubrió algunos trucos, pero nunca escatimaba en las tareas que afectaban a la tierra o los animales, solo en lo referente a él. No cosía ni remendaba la ropa y nunca lavaba sus prendas ni las de sus hermanos, porque total, les decía, acabarían ensuciándose otra vez. Si sus hermanos querían limpiarlas ellos mismos, él no se quejaría, siempre y cuando las labores de la casa se llevaran a cabo. Esta mañana tenéis buen aspecto, le comentó una amable mujer a justo cuando los tres muchachos aparecieron en misa parcialmente acicalados. Sí, le soltó Xavier, pero nuestros espantapájaros hoy están desnudos. Así pues, justo no perdía ni un momento en su propia comodidad, y ni pensaba en entretenimientos ni diversiones. A veces, en el campo, hipnotizado por el rítmico ir y venir de la guadaña, descubría que había estado hablando solo. Miraba a su alrededor para asegurarse de que ni Giuseppe ni Xavier se le hubieran acercado en silencio y oído sus palabras. En esos momentos comprendía cuál era el problema. Se sentía solo. Las tareas que tan apasionantes se hacían en presencia de sus hermanos ahora no eran más que puro trabajo. El único descanso que se permitía era en los días de fiesta, cuando acababa las labores por la mañana y luego se iba al pueblo a participar en competiciones de tirar de la cuerda, cortar troncos o levantar piedras. Ganaba muchas por su impresionante fuerza. Y como trataba tan poco con los demás, intentaba compartir con todo el mundo los chistes y muestras de fuerza que a todos les pasaban desapercibidas durante su reclusión en Errotabarri. Si se ponía vanidoso o exageraba, lo hacía con gracia, y la gente del pueblo esperaba con gusto sus visitas y vitoreaba sus numerosas victorias. Para alguien habitualmente tan solitario, aquella atención que le dispensaban era como el primer día cálido de primavera. En una de esas salidas conoció a una chica del humo que había bajado de las colinas para el baile. Se llamaba María Ángeles Oñati, y gracias a ella justo Ansotegui se replanteó su higiene personal y su autoimpuesta soledad. A Giuseppe Ansotegui le llegó el olor de la bahía de Vizcaya antes de poder verla. Tras haber recorrido a pie durante dos días la serpentina carretera de montaña que quedaba al norte de Guernica, pasando junto a las cuevas y la cantera de mármol, y tras rebasar los caseríos bien atendidos, bajó a paso firme en dirección a la brisa que transportaba el salobre al mezcle de la marea baja. Cuando llegó al puerto de Lequeitio, a la suave luz del crepúsculo, grupos de mujeres con delantal y pañuelo en la cabeza extraían pececillos de las redes a lo largo del muelle. Hablaban y cantaban en agradable armonía. Giuseppe estudió los barcos amarrados al perímetro del puerto, buscando alguna tripulación que aún trabajara. El primer hombre al que se acercó para pedirle trabajo le contestó con una carcajada y una sacudida de cabeza. El segundo le dijo que los pescadores venían de familias de pescadores, que los que trabajaban en los caseríos debían quedarse allí, como era ley de vida. Mi hermano mayor lleva ahora el baserri de la familia, así que pensando en probar con la pesca, explicó Giuseppe. Me han dicho que en un barco siempre hay trabajo que hacer. Tengo un trabajo para ti, le gritó un hombre desde el barco de al lado. A ver si puedes levantar esta caja. Con gran esfuerzo, Giuseppe alzó una caja rebosante de peces hasta las rodillas, luego hasta la cintura, y la descargó en el muelle. Se dio la vuelta con una sensación de triunfo. Sí, eres bastante fuerte, dijo el pescador. No, no tengo trabajo para ti, pero gracias de todos modos. En la popa del barco que quedaba más cerca de la boca del puerto había un solitario pescador escrutando el cielo. Zoriona, concluyó el hombre de su estudio del cielo cuando Giuseppe se acercó. Los viejos pescadores buscaban Zori, presagios, leyendo en qué dirección volaban los pájaros. Y esta noche los pájaros dicen algo especial. Preguntó Giuseppe, mirando un escuadrón de gaviotas que revoloteaban por encima del puerto. Creo que dicen que tienen hambre, vuelan alrededor de las fábricas de conservas, esperando que les echemos las sobras. Se estrecharon la mano. Me llamo Giuseppe Ansotegui. Soy de Guernica y tengo 17 años, y la única vez que he pescado fue en un río con una cuerda y una aguja, dijo el muchacho. Pero me dicen que soy listo, y busco trabajo. Cogiste algo con tu cuerda y tu aguja. Una vez cogí una trucha bien gorda, sí, contestó Giuseppe con orgullo. Le sacaste las tripas y la limpiaste. Sí. De momento, es todo lo que te hace falta saber de pesca. Estás contratado, dijo Alberto Barinaga. Luego ya nos ocuparemos de tu inteligencia. Barinaga, propietario del Zaldún, le dio la bienvenida a Giuseppe a bordo de su barco y de su casa. A lo mejor había leído en el vuelo de los pájaros que aquella sería una relación productiva. Con el tiempo, Barinaga quedó impresionado por el relato de la vida de Giuseppe, que hubiera crecido en compañía de dos hermanos tras la muerte de su madre, y admiraba su fuerza y su actitud. Pero sobre todo llegó a agradecer su dedicación a aprender el negocio de la pesca. En su aprendizaje diario, mientras fregaba la borda o remendaba las redes, o mientras cenaba con la familia, Giuseppe asimilaba la enciclopedia de saber y cultura marítimos que le ofrecía el veterano capitán. Perseguíamos ballenas y bacalaos hasta las costas de América, pero oraba Barinaga en la cena. La Santa María era una de nuestras carabelas, y Colón tenía un oficial y una tripulación vascos. Por eso acabó en América en lugar de en las Indias, le pinchó Felicia, su hija mayor. Magallanes también tenía pilotos vascos, añadió el capitán. Algunos han sugerido que somos tan expertos marineros porque nuestra raza nació en la isla perdida de la Atlántida. Giuseppe, a su vez, se enteró de cosas de su patroya por lo que chismorreaban las tripulaciones de otros barcos. Barinaga era muy admirado entre la familia de pescadores. En diversas ocasiones su experiencia a la hora de navegar permitió que el Zaldún rescatara barcos que se iban a pique y tripulaciones en peligro. Giuseppe recibía aquellas lecciones con los brazos abiertos. Aprendió las canciones de los marineros y se unió a sus cánticos mientras remendaban redes los días en que la mala mar les condenaba a quedarse en tierra. Giuseppe le devolvió a Alberto Barinaga su hospitalidad acostándose casi todas las noches con su hija, Felicia, en el dormitorio que quedaba justo debajo del de sus padres. Una tarde en que Xavier regresó del colegio y se fue corriendo a ayudar a su hermano a voltear el heno para secarlo con los largos bieldos, justo observó que tenía arañazos y verdugones en el dorso de las manos. «¿Qué te ha pasado?» «¿Qué he contestado en vasco?» dijo Xavier. Hacía años que justo no iba a la escuela, pero se acordaba de que los maestros los denigraban a la menor oportunidad y utilizaban una regla o una rama de sauce para azotar a los alumnos que en clase hablaban vasco en lugar de español. «Yo me encargaré de eso». A sus 18 años, sin camisa debajo de su sobre todo sin lavar, justo se fue a la escuela a la mañana siguiente. Una vez los alumnos estuvieron sentados, menos Xavier, justo se acercó al maestro, un español con gafas y una caléndula en el ojal. Delante de toda la clase, justo levantó la mano lastimada de Xavier hacia el maestro y le dijo dos palabras. «Inuaised, nunca más», en vasco. El maestro le replicó con un ostentoso desprecio, con la esperanza de que eso amilanara al muchacho. «Vete». Le exigió en español, señalando la puerta. El maestro se mantuvo firme. Se volvió hacia la clase y vio que todos los alumnos estaban concentrados en el enfrentamiento. «Vete». Repitió el maestro, levantando la barbilla. Justo atacó tan deprisa que el maestro no pudo hacer nada. Le agarró el brazo que tenía extendido y se lo colocó entre las piernas. Se colocó a la espalda del maestro, ahora inclinado, y le cogió la muñeca de la otra mano, levantándolo de manera que el maestro quedara sentado en su propio brazo. En un segundo, el maestro pasó de señalar imperiosamente la puerta a quedar doblado por la cintura, con el brazo entre las piernas y apretado contra la entrepierna. Justo aumentó la presión que ejercía en la muñeca del maestro y le levantó aún más. Este quedó de puntillas para reducir el estrujamiento de su entrepierna y soltó un gruñido. Los alumnos estaban estupefactos, en silencio. Justo se inclinó, miró la cara sudorosa del maestro y le dijo dos palabras. «Innowais, ez». Justo lo levantó aún más por un instante y a continuación lo soltó. El maestro cayó al suelo. Aquella tarde, el capítulo más pintoresco de la leyenda de Justo Ansotegui pasó de alumnos a padres, y aquella tarde todos la repitieron a sus amigos en la taberna. El maestro no se presentó a la mañana siguiente ni a la otra, y fue sustituido. La siguiente vez que Justo apareció en el pueblo, de algunas tiendas salieron varios hombres a los que no conocía y le aplaudieron. Justo les dirigió una sonrisa y les guiñó un ojo. Xavier nunca necesitó la ayuda de su hermano mayor para obtener buenas notas. Ni de lejos tan vigoroso como su hermano, Xavier sentía que se hacía más fuerte con toda la información que confiaba a su memoria. No tenía propiedades ni pertenencias, pero poseía datos, la historia, las matemáticas, la gramática. De manera que asumió el papel de estudiante aplicado. Si tenía que fingir que aceptaba las opiniones políticas de los maestros españoles, lo hacía con facilidad. A los 16 años había consumido todo lo que los maestros de la escuela pública tenían que ofrecerle. Quien tomó la iniciativa fue Justo, y se la propuso con su típica franqueza mientras cenaban. Ya sabes, Xavier, que aquí no me eres de gran ayuda, y puede que algún día quiera casarme. No has pensando en entrar en el seminario, quizá en Bilbao. Xavier era tan devoto como cualquier muchacho, y desde luego no había hecho nada que supusiera un obstáculo a la hora de entrar en el clero, simplemente jamás se le había ocurrido. Admiraba al sacerdote de la parroquia, pero nunca había pensando en emularlo. No obstante, sería una manera de seguir aprendiendo. Los sacerdotes viven cómodamente, en el pueblo se les respeta, añadió Justo. Además, con las mujeres no tienes nada que hacer. Xavier no se sintió insultado y asumió que Justo tenía razón. Pero Justo era su hermano, no su padre, y no era quien para decirle qué hacer. Estaba a punto de poner en entredicho la autoridad de Justo cuando éste soltó la frase definitiva. A madre le habría gustado. La cuestión suscitó una introspección que duró toda la noche. Y cuando Xavier se levantó al alba, estaba bastante seguro de que era una buena idea. Informó a Justo. Con reservas. Pensaba que tomar una decisión trascendental como ésta tendría algo más de dramatismo. Creía que los sacerdotes sentían una especie de llamada, que oían como voces celestiales. Justo, con sus hombros y brazos musculosos sobresaliendo del delantal con volantes, sacó dos huevos de la sartén y los puso en el plato de Xavier. Y oíste una voz, dijo Justo. La mía. Capítulo 2 La reputación de Justo Ansotegui alcanzó el pueblo del humo, donde María Ángeles Oñati oyó decir que era un defensor de los débiles y un bromista, aunque algunos sugerían que también era un celoso cultivador de su propia mitología. María Ángeles escuchaba a menudo que era en quien había que fijarse en las pruebas de fuerza de los días festivos. Un amigo afirmaba que había entrado en el pueblo con un buey a hombros, y que luego había celebrado la proeza arrojando al animal al otro lado del río Oca. Sí, decía justo cuando le preguntaban por la historia. Pero era un buey pequeño, y casi todo el camino al pueblo era cuesta abajo. Y cuando lo arrojé me ayudó el viento. Durante una de las fiestas, María Ángeles fue al baile con sus cinco hermanas. También decidió que había llegado la hora de presenciar las competiciones de los hombres, que habitualmente evitaba. El hombre más voluminoso que estaba junto a un tronco descortezado al comienzo de la corta de troncos bromeaba con la concurrencia mientras se quitaba las botas y los calcetines grises. Descalzarse le pareció a María Ángeles un acto insensato para alguien que blandiría un hacha tan cerca de los pies. Después de tantos años de competiciones, aún tengo nueve dedos, dijo, meneando orgulloso los cuatro apéndices que le quedaban de un pie. Pero este es mi único par de botas, y no puedo permitirme estropearlas. El hombre se dobló por la cintura y comenzó a hender el hacha en el tronco que tenía entre los pies. Cuando estaba a la mitad, dio un salto para volverse 180 grados y comenzó a trabajarse el otro lado. El tronco se partió debajo de él mucho antes que el de cualquiera de los demás que competían. Justo estaba sentado, con sus nueve dedos intactos, volviéndose a poner los calcetines y las botas, y el que acabaría segundo aún seguía dando hachazos. En el concurso de bebedores de vino, justo no impresionó tanto. Como tenía poca práctica en beber con bota, se derramó mucho vino por la cara. Después de toser y escupir, engulló lo que quedaba en la bota y lo echó a chorros en las botas de sus agradecidos amigos, que estaban con la boca abierta, como si esperaran el sacramento. Pero con las chingas justo no tenía rival. El, paseo del granjero, ponía a prueba la fuerza y resistencia del competidor, que iba y venía por un recorrido predeterminado con 50 kilos en cada mano hasta que se derrumbaba. El desplome solía ocurrir de manera parecida para todos los concursantes. En la segunda vuelta las rodillas comenzaban a doblarse aparatosamente, a veces en direcciones opuestas, en la tercera, la columna vertebral adquiría una peligrosa curva, y al final la gravedad atraía a las pesas y al hombre al suelo. María Ángeles se quedó cerca de la salida cuando llamaron a justo. Este cogió las anillas de las pesas, la cara tensa como si nunca fuera a levantarlas. Fue un falso momento de dramatismo, pues las alzó con facilidad y soltó un orgulloso irrinzi, el grito tradicional de la montaña, que fue subiendo de tono hasta convertirse en chillido con acelerados ululatos. Justo marchaba sin esfuerzo, la espalda rígida. La espalda es el tronco del árbol, razonaba, los brazos tan solo las ramas. Una vez rebasadas las marcas de donde los demás habían caído agotados, justo Ansotegui le asintió a la multitud, haciendo gestos a los pequeños, quienes le elogiarían ante sus futuros nietos. «¿No te duele?» le preguntó un muchacho al pasar. «Pues claro, ¿cómo crees que he conseguido unos brazos tan largos?» le dijo justo hablando como una metralleta, y en ese momento puso rectos los brazos contra los lados, un movimiento que hizo que se le subieran las mangas de la camisa y que sus brazos parecieran crecer un tercio en longitud. El chico se quedó boquiabierto y aulló con la multitud. Justo se fue debilitando de una manera tan gradual que nadie lo notó. Ya era ganador por varias vueltas, así que decidió no demorar lo inevitable y dejó las pesas lentamente a sus pies. Ocurrió que María Ángeles descubrió la necesidad de charlar con unos parientes cerca de la línea de meta después de la competición de justo. Y quién podía imaginar que una amiga diría algo tan gracioso, justo cuando justo pasaba, que ella se descubriría dejando escapar su carcajada más femenina, como de campanillas al viento, y haría que justo se volviera hacia ella. Y como aquello había sido tan divertido, era natural que ella aún tuviera en la cara su más amplia sonrisa, la que le marcaba más los hoyuelos de las mejillas, cuando justo miró en la dirección donde se encontraba. Justo le echó una mirada y siguió adelante. —¡MMM! —murmuró María Ángeles. —Este debe de ser el más arrogante de Guernica. Entre bastidores, María Ángeles rápidamente se las ingenió para entregar el premio, una oveja, al ganador del concurso de chingas. —¡Felicidades! —le dijo a justo delante de la multitud. Ella le entregó el cordero y se acercó a su mejilla para darle el beso ceremonial. Miró de cerca la oreja derecha de justo, deformada y cercenada, retrocedió un poco y se aproximó para besarle la otra mejilla. —Gracias —dijo justo, y le anunció a la multitud, con tanto ganar premios voy a inundar el valle con mi rebaño. Justo saludó con la mano y aceptó las felicitaciones mientras recorría la multitud, con la oveja asomando de la pechera de su sobre todo. María Ángeles rodeó el gentío para que justo tuviera que volver a pasar a su lado. —¿Te gustaría bailar? —le preguntó María Ángeles. Justo se detuvo. Se miró de arriba abajo, vio su sobre todo sucio. La miró a ella. —Podemos encontrar a alguien que te aguante el cordero. Le cogió el escuálido cordero y se lo acercó a la cara. —¿Alguien te ha dicho que hagas esto? —preguntó justo. —No, he pensando que a lo mejor te gustaría bailar, si no estás demasiado cansado de cortar troncos y levantar pesos. Pero no bailaron. Se sentaron y charlaron mientras el cordero retozaba en torno a ellos y regresaba para, amamantarse, en el dedo de María Ángeles cada vez que ésta le acercaba un nudillo a la boca. Sus hermanas los contemplaban, y mientras regresaban a casa votaron unánimemente en contra de que volviera a ver a ese chico. —Sí, concedió ella, no era el más apuesto de los pretendientes. Era tan robusto que casi daba miedo, y le faltaba la parte superior de la oreja derecha. Y a pesar de tanto presumir delante de la multitud, se había mostrado tímido cuando habían hablado a solas. —Es un bruto —dijo una de sus hermanas. —Tiene carácter —argulló María Ángeles. —Es feo —declaró una hermana menos generosa. —Tiene su propio Baserri —comentó la madre de María Ángeles desde detrás del grupo de chicas. La franqueza de su madre calmó la cálida adrenalina que se había apoderado de ella desde que se presentara a justo, e incluso su paso se hizo más lento con la trascendencia del momento. Era eso lo que la hacía interesarse por ese hombre. María Ángeles tenía casi 20 años y era la mayor de seis hermanas y un solo hermano de nueve. Su padre se había lastimado las dos piernas a causa de una caída en el caserío, lo que lo había dejado debilitado y postrado en su mecedora como una tapicería ya hundida. Coqueteaba con justo porque le había llegado el momento de tomar una decisión en la vida. Regresó a casa en silencio mientras sus hermanas comentaban las muchas carencias de justo. Otros jóvenes interesados en María Ángeles le ofrecían flores o dulces cuando iban a verla, o buscaban pasar un rato a solas con ella. Justo llegó con las manos vacías y con sus ropas de trabajo. Le dio un vigoroso apretón de manos a la madre, unos golpecitos en la espalda al padre e hizo una pregunta que al instante conquistó a la señora Oñati y a sus hijas. Necesitan que les eche una mano en algo. Una mano. Preguntó la madre. Ayuda, por si necesitan levantar algo pesado, cortar leña, alguna reparación, cualquier cosa que sea demasiado dura para ustedes. La madre de María Ángeles se sentó e hizo una breve lista. Justo le echó un vistazo y asintió. Ven, Mari, ponte la ropa de trabajo y acabaremos esto antes de cenar. Cuando María Ángeles entró en la zona donde dormían las hermanas para cambiarse, su madre la siguió. Sabes, se aprende más de una persona trabajando una hora a su lado que en un año cortejando, dijo la madre. Tras una tarde de trabajo, se sentaron todos relajados a cenar, y fue como si justo ya formara parte de aquella familia. Las hermanas, que ahora ya no tendrían que reparar el tejado del cobertizo de las ovejas, coincidieron en que justo era un pretendiente más interesante de lo que habían pensando al principio. No era apuesto, desde luego, pero sí un buen partido. Y, bueno, la belleza no lo es todo. Un mes más tarde, en la siguiente feria del pueblo, María Ángeles estaba en la primera fila en la carrera de chingas. Justo hizo la clásica comedia previa a la competición, se paseó un poco por la pista antes de pararse justo en medio, girar bruscamente a la izquierda y dirigirse directamente hacia María Ángeles. Cogió las asas de las dos pesas con su enorme mano izquierda, casi sin tener ni que ladearse para mantener el equilibrio, y con la derecha sacó un anillo de oro del bolsillo del pantalón. —¿Quieres casarte conmigo? —le preguntó a la estupefacta María Ángeles. —Sí, naturalmente. Se besaron. Justo repartió el peso en ambas manos y regresó a la competición. Mientras éste caminaba, un hombre que supervisaba la carrera se le acercó como asustado y anduvo a su lado. Justo, te has salido de la pista, estás descalificado, le informó el juez. Justo cruzó la señal de meta para demostrar que podría haberlo hecho de todos modos y regresó con su futura esposa, disculpándose ante ella por no haber podido añadir otra oveja al rebaño. Justo tenía razón, en el seminario los estudios se le daban bien a Sabier, que mostraba una excepcional memoria para los datos y los detalles. Y algo más importante para su futuro, una actitud que inspiraba la confianza de la gente. A medida que pasaba de los estudios laicos a los estrictamente clericales y se iba familiarizando con las tareas que debía desempeñar un sacerdote, se sentía más seguro de su vocación. Muchos seminaristas se plantean los costes personales, pero Sabier no tuvo ningún problema en ese aspecto. Lo que más despertaba sus dudas, por el contrario, era si poseía la capacidad de ayudar de verdad a aquellos que se le acercaban tremendamente necesitados de consuelo. Su mayor frustración procedía de la inestable relación que advertía en ocasiones entre lo que es el protocolo sagrado y lo que es la simple existencia humana, pues a veces se daba cuenta de que no era posible aplicar la doctrina a la realidad cotidiana. Descubrió que los sacerdotes pasaban muchas horas anestesiando las mentes de adultos inseguros y confortándolos con palabras basadas a veces en una fe vaporosa. No albergaba dudas de que su fe era profunda, estaba más seguro que nunca. Pero ¿cómo podía utilizarla en beneficio de los demás? Le enseñaron que le dijera a la gente que la muerte y las penalidades eran pruebas. Y cuando la gente se atrevía a pedir razones y evidencias, había de sacar el definitivo as bajo la manga del clero, los designios del Señor son inescrutables. Sabier decidió que si alguna vez se oía repetir esa frase, que equivalía a la salida más fácil, abandonaría los hábitos y se haría pescador con Giuseppe. De manera que por la noche se ponía a prueba, concibiendo tremendos escenarios en los que se le acercaban unas caras atribuladas implorándole respuestas. Una afligida madre imaginaria, detrás de un velo negro, levanta los ojos de la tumba de su bebé y pregunta, ¿cómo es posible que un Dios bondadoso haya permitido que esta enfermedad se llevara a mi hija? Sabier decidía abrazarla y le susurraba su fe al oído. La verdad es que no sé cómo ha podido ocurrir, pero yo, yo creo que su hijita ahora está en brazos de Dios, donde ya no siente dolor, donde está sana y es feliz. Y permanece en nuestros corazones, de donde nunca la podrán arrancar. Abrazaría a la mujer y escucharía sus sollozos y absorbería sus lágrimas con su hombro hasta que la mujer estuviera en condiciones de marcharse, por mucho que tardara. Una mujer encorvada y sin dientes, apoyada contra la pared y con un olor a sepsis que sube de su mano agarrotada, pregunta, ¿dónde está la misericordia de Dios para los pobres? En su imaginación, Sabier se sentaba en el suelo a su lado. ¿No tienes familia que pueda ayudarte? Si la respuesta era sí, él la encontraría y los instaría a encargarse de ella. Si la respuesta era no, entonces él sería su familia. Ven conmigo, hermana, y encontraré un lugar para ti. Aunque la mujer fuera pobre, estaría atendida. Un hombretón de forma confusa y cara oculta le pregunta desde detrás de una esquina a oscuras, ¿es pecado vengarse de una ofensa grave? Sabier le diría, si es una cuestión de orgullo, prívate de ella. Si es una cuestión de honor y auténtica fe, entonces pregúntate, ¿cuál es el coste de ese honor? Creo que descubrirás la respuesta. Sabier sabía que se idealizaba al presentarse como irresistiblemente noble en esas situaciones imaginarias, también se presentaba considerablemente más alto y guapo, pero cuando repetidas veces llegaba a respuestas compasivas, se sentía seguro de que no había nada más que pudiera hacer con su vida que tuviera una influencia semejante en los demás. También se daba cuenta de que sus respuestas a menudo tenían poco o nada que ver con la fe, la religión, la doctrina, el catecismo o el decreto papal. Capítulo 3 Las comadronas reunidas en Errotabarri prestaban tanta atención a Justo Ansotegui como a su esposa, María Ángeles, de cuyo inminente parto ya se encargaban competentemente su madre y sus cinco hermanas. De complexión ligera, María Ángeles no sabía dónde colocar a todas las mujeres que rodeaban su cama. Relegadas a la habitación principal, las señoras que habían ido a ayudar y ya no cabían preparaban infusiones de menta y acedera para Justo. Le aplicaban paños fríos y húmedos en la nuca, mientras otras le frotaban la parte carnosa de entre el pulgar y el índice. No tenía valor curativo, pero él no lo sabía y eso lo distraía. Todas tenían teorías acerca de cómo tratar y manejar a los angustiados padres primerizos. Pero su principal función era mantenerlo concentrado mientras, en el dormitorio, María Ángeles hacía toda la labor. Dos de aquellas comadronas habían atendido a la madre de Justo, Ángeles, y en otras habitaciones entre susurros evocaban tristes recuerdos. Pobrecilla. No es de extrañar que el padre esté tan nervioso. Vio a su madre, ¿verdad? No hacía ni un año desde que Justo Ansotegui y María Ángeles Oñati se habían casado. No era una pareja perfecta, pero se respetaban mutuamente y estaban tan entusiasmados con su matrimonio que no pensaban en mucho más. Les encantaba asumir cada uno su papel, esposo trabajador, amante esposa, y también disfrutaban desafiándolo. Él hacía de esposo bromista, ponerle un cordero bajo la cubierta de la cama una noche, y ella de esposa juguetona, montaba las vacas, saltaba alocadamente al almiar desde el tejado del cobertizo. El matrimonio y el caserío progresaban sin sobresaltos, y era el entorno ideal para producir niños equilibrados y felices. Aunque ese fue el origen de su primer desacuerdo. María Ángeles jamás dudó de que Justo la protegería, cuidaría de ella, la alimentaría, no permitiría que le ocurriera nada y le daría una casa llena de niños fuertes y sanos. María Ángeles, que procedía de una gran familia por lo general feliz, había concebido una vida semejante para ella. Pero como el parto se había prolongado más de un día, justo, agobiado por los fantasmas de su imaginación, expuso su primera exigencia cuando Miren tenía tres días. Ya está. No quiero más, dijo. No más que. Niños. María Ángeles estaba dando de mamar a Miren y aún se sentía dolorida por el parto y la falta de sueño, así que no se encontraba con ánimos para discutir. Es algo que te pone en peligro, explicó Justo. No quiero que pases por esto diez veces más, ni cinco, ni dos. Puede que tú sobrevivieras, pero yo no. Justo, mi madre no tuvo ningún problema, y estoy segura de que yo no los tendré, respondió María Ángeles. Sí, tu madre no tuvo problemas, dijo él levantando la voz. Y la mía tampoco, hasta que murió en esa cama. Pasaron un día esquivándose y sin hablarse. Volvieron a encontrarse cuando Miren se despertó de la siesta. Justo se la entregó a María Ángeles, que se echó en la cama para amamantarla. Por primera vez Justo le contó los detalles de cuando estuvo ahí mismo, viendo a su madre, viendo a Xavier llorando en el suelo, viendo cómo su padre se desvanecía en la distancia. María Ángeles extendió el brazo que no utilizaba para amamantar al bebé. Acercó a Justo hacia sí y él se tendió junto a ella, apoyando la cabeza en su hombro. Manfred von Richthofen se despertó congestionado. El clima, húmedo y frío, no le ayudaba mucho, y soplaba un gélido viento de levante. Sus alergias complicaban el asunto, pues le atacaban todas las primaveras. Se medicaba para aliviar la congestión. Después de todo, no estaría bien que el varón rojo, que reivindicaba 79 derribos y 80 la noche anterior, fuera por ahí sorbiendo por la nariz. Agresivo y letal en la cabina de mando, el varón rojo era admirado sin embargo por su caballerosidad, heredada de las costumbres decimonónicas que guiaban su casta de nobles prusianos. Se contaba que escribía cartas de sincero pesar y condolencias a las viudas de las víctimas. Un piloto inglés herido fue conducido por von Richthofen a una base alemana para quedar prisionero. El segundo día que estaba en el hospital de campaña alemán, el piloto inglés recibió media docena de puros, regalo del varón rojo. Su circo volante, recientemente había añadido otro Richthofen. Además de su hermano Lothar, un as veterano que se había ganado su propia fama, von Richthofen ahora también comandaba a su joven primo Wolfram von Richthofen. Aunque novato a la hora de volar, a Wolfram le habían dado un precioso Fokker triplano. Si nos tropezamos con los, lores, da vueltas por encima de la acción, le dijo el varón rojo a su primo, utilizando el sobrenombre que se aplicaba a los aviadores ingleses. Fíjate y aprende. Los veteranos les decían a los nuevos pilotos que podían volar por encima de las escaramuzas para no ser atacados, así era como los jóvenes pilotos de los dos bandos se acostumbraban al combate. Los aviones de la Royal Air Force del aeródromo de Bertangles, cerca del río Soun, en el norte de Francia, detectaron nueve Fokkers triplanos y entablaron combate. Cuando los pilotos se encontraron y se separaron formando parejas letales, el varón rojo cogió la cola de un Saabwiz Kamal, inglés y abrió fuego, pero le fallaron las ametralladoras. Encima de él, Wolfram von Richthofen se había acercado demasiado a la batalla, y un joven e impaciente piloto enemigo no pudo resistirse a atacarlo. Al ver a su primo en peligro, el varón rojo se separó de su pareja para quitarle de encima al atacante inglés, que viró bruscamente hacia el canal del Soun. El varón rojo, quizá incapaz de accionar sus armas, quizá lento a causa de la medicación que había tomado, no consiguió abatir la presa. El habitualmente omnisciente von Richthofen tampoco se dio cuenta de que un Kamal aparecía a su espalda y se lanzaba empicado hacia él. A poco más de 100 metros del Fokker rojo de von Richthofen, el piloto de la RAF abrió fuego. El varón rojo, herido, se dirigió hacia un terraplén que se alzaba a su derecha. Ya fuera por el fuego del avión o por los disparos de las fuerzas de infantería aliadas de las inmediaciones, el varón rojo estaba herido de muerte. Consiguió aterrizar el Fokker en un prado cercano a la fábrica de ladrillos de St. Colette. Los soldados ingleses y australianos corrieron hacia el avión mientras von Richthofen se quitaba las gafas y las arrojaba a un lado de la cabina. Apagó el motor para reducir el peligro de incendio. Cuando los soldados llegaron, el afamado varón rojo los miró con resignación y pronunció su última palabra. Caput. Naturalmente oían a su hija Felicia colarse todas las noches en la habitación de Josepe Ansotegui, y reconocían los sonidos de los frustrados intentos de los frenéticos amantes por no hacer ruido. Los gemidos amortiguados por almohadones no se pueden confundir con ningún otro sonido. Alberto Barinaga y su esposa reconocieron que Felicia se acercaba a los 18 años y que Josepe era un buen hombre, de modo que procuraron no referirse a sus acoplamientos y consiguieron aparentar sorpresa cuando los dos anunciaron sus planes de casarse. Todas las tripulaciones de Lequeitio asistieron a la ceremonia. Al lado de Josepe estaban sus hermanos, Justo y Xavier, con la ropa limpia y planchada, ataviados con camisas blancas y almidonadas que Justo había comprado para la ocasión. Luego los hermanos posaron para la fotografía, Felicia sentada con su traje de boda, Josepe de pie junto a ella, la mano en el hombro, y Justo y Xavier a los lados. El protocolo exigía expresiones serias para esas fotos, pero los tres hermanos pusieron esas típicas sonrisas a Ansotegui que les dejaban los ojos en poco más que dos oscuras ranuras. «Miren el pajarito», dijo el fotógrafo, juntando los dedos de la mano derecha con el pulgar para llamar su atención. Era la primera foto que les tomaban. Varios años después, la pandemia de gripe mató a Alberto Barinaga. Tras haber sido un aplicado aprendiz, Josepe Ansotegui pasó a ser el propietario del barco de Barinaga, cosa que no aseguraba de manera automática que el terco grupo de pescadores lo aceptara. Que con el tiempo acabaran considerándolo patroya de patroya fue un gesto de respeto hacia la buena disposición hacia el trabajo de Ansotegui, engendrada en el caserío, que no le iba a la zaga a ninguno de la tripulación cuando estaba a bordo, y hacía su sensatez y visión en las cuestiones relacionadas con su colectividad. Aunque era de los capitanes más jóvenes, muchas veces demostró que le preocupaba el bienestar comunitario. Pero Josepe reconocía motu propio que él no poseía la formación en el negocio de la pesca de que gozaban muchos otros patroya. Descubrió que no tenía que ir muy lejos para encontrar una inagotable reserva de sabios consejos, solo tenía que cruzar la estrecha calle Arraneji, de hecho, hasta la casa de José María Navarro. Navarro era el patroya, de Legunón, Buenos Días, un nombre estimulante para los pescadores que se levantaban temprano. Desde niño, Navarro había pescado con su padre, quien desde que era niño había pescado con su padre, en una ininterrumpida madeja de filamentos genéticos que se remontaban a tiempos inmemoriales. Cuando llamaban a Josepe por cualquier cuestión administrativa que requería saber algo que escapaba a su comprensión, lo consultaba con José María Navarro, a bordo de Legunón, o por la noche cruzaba la calle con una botella de vino. José María nunca pretendió tener mayores responsabilidades en la comunidad. Ansotegui fue bien recibido a la hora de cargar con la tarea de ser el líder de la flota, pues Navarro estaba ya bastante ocupado, en concreto con la educación de dos hijos y un par de hijas más pequeñas. Eduardo era el polvorilla de la familia, y su hermano Miguel, cuando estaba aprendiendo a hablar, lo llamaba cómicamente, Dodo. Las dos hijas, Ara y Zeiranzu, llegaron en la segunda oleada. Mientras Josepe Ansotegui y José María Navarro juntaban sus fuerzas de manera complementaria para guiar a la comunidad, sus respectivas esposas, Felicia y Estrella, llegaron a ser tan íntimas como hermanas. Los maridos fabricaron unas poleas sujetas a los marcos de las ventanas del segundo piso que permitían a Felicia y Estrella tender y recuperar la colada en tendederos adyacentes por encima de la calle, y charlaban a través de las ventanas del pasillo acerca de niños, sus maridos y las noticias que venían de la ciudad. Oh, tengo que empezar a hervir las judías para esta noche, decía una, y la otra coincidía en que ya era hora de comenzar a hervirlas. Acababan alguna tarea y se encontraban en la calle para ir al mercado, donde veían a Celgas o alguna col que les gustaba y las dos compraban el mismo producto. De misa diaria, se sentaban la una junto a la otra. En tandem, del brazo, se paraban en la plaza para visitar a otras madres. Cuando una hablaba, la otra asentía permanentemente. Eran como gemelas conectadas por el tendedero. Y en los días de viento, las sábanas, las camisas, los pantalones y las faldas de los Anzotegui y los Navarro flotaban juntas como banderines rebosantes de color. Capítulo 4 Los animales que vivían en la planta baja de Errotabarri, casi nunca molestaban a los habitantes del piso de arriba. La lumbre de la chimenea, con sus casi imperceptibles explosiones de perfumadas bolsas de brea, y los chorizos y los pimientos que se secaban en la cocina tapaban casi cualquier olor que pudiera subir del piso inferior. Eso no le impedía a justo echarle la culpa al ganado de manera teatral siempre que sus intestinos cometían una indiscreción. —¡Qué vacas tan vulgares! —gritaba, mirando al suelo. —¡Y bien vulgares que son! —replicaba cada vez Mari Ángeles, provocando la risa de ambos, como si fuera la primera vez que compartían ese diálogo. Miren disfrutaba compartiendo residencia con los animales, con los que mantenía una estrecha relación, ayudaba a ordeñar las vacas por la mañana y por la noche, apoyaba la cabeza en sus flancos gruesos y cálidos y les contaba cómo le había ido el día, entrando en detalles siempre que una de ellas giraba la cabeza para expresar interés. Por la noche, los suaves gruñidos de los animales y el susurro de la paja se filtraban entre los tablones del suelo, ofreciendo un relajante sonido de fondo. Y a medida que Miren se iba quedando dormida, a veces confundía las estruendosas flatulencias del ganado alimentado a base de hierba con los truenos de una tormenta en las montañas. Eran animales pacíficos que contribuían a la empresa común que era Errotabarrí. Cuando Miren no podía dormir, a menudo se bajaba de la cama y en la oscuridad les susurraba a los animales a través de las fisuras de las tablas. Las ovejas, plácidas en cualquier circunstancia, ni se enteraban de lo que ella les confiaba, y nunca se pararon a pensar en la importancia de los mensajes que llegaban desde arriba. Dormían en esponjosos grupos, y una suave voz humana no podía despertarlas. Las vacas, no obstante, eran afablemente curiosas. Miren las llamaba suavemente, a veces imitando su muu, y la que estaba justo debajo inclinaba la cabeza, dejando que sus enormes ojos marrones escrutaran el origen de esa voz incorporea. De haber sido su naturaleza reflexionar y elaborar sus pensamientos, esos momentos podrían haber sido la génesis de un movimiento religioso bovino. A veces les susurraba sus secretos a esos amigos, percibiendo el alivio que procede de expresar las palabras en voz alta, aunque sea a unos animales. Pronunciaba el nombre del muchacho que le gustaba en ese momento, o les confesaba sus dudas y esperanzas. Las vacas eran generosas con su atención, y sus ojos, vueltos hacia arriba, se mostraban sensibles y algo comprensivos. Parecían decir, adelante, querida, te escucho. En los meses de calor, cuando el ganado pacía y dormía en los pastos del norte, Miren echaba de menos su compañía y durante semanas le costaba dormirse sin sus apagadas nanas. Durante una época, justo crió asnos, cuyas crías vendía en el mercado. Cuando las hembras parían, María Ángeles y Miren hacían de comadronas. El parto era terrible, pero los patríloos, con su zanquilargo retozar, tan juguetones y torpes, hacían las delicias de Miren. Llegaban al mundo como una cosa peluda de orejas desmesuradas y piernas temblorosas, y Miren no podía evitar besar constantemente su hocico de bigotes peludos y acariciar su melena, que era como un cepillo de cerdas. Adoraba su vigor y la manera en que sus torpes carreras daban a entender que aspiraban a algo más que vivir como simples burros. Cuando apenas tenían semanas de edad, se amamantaban en los prados hasta que de pronto, como si un rayo invisible los hubiera golpeado, se soltaban con su rebuzno de bocina y silbato y, trastabillándose, se ponían a dar vueltas alrededor de la madre. Con la imaginación más rápida que las piernas, se despatarraban, rodaban, se empinaban y soltaban coces, cayendo redondos y levantándose sin vergüenza para volver a correr en círculos, quizá recordando su relación con lejanos antepasados cuya estirpe había dado lugar a los sementales árabes. Y tras un par de frívolas carreras, de repente se paraban y regresaban a la leche de sus madres, alimentándose para la próxima carrera imaginaria por las arenas de grandes dunas olvidadas. Aquellas piruetas entretenían a Miren durante horas, y siempre quería ser ella quien se encargara de los burros. Una vez le preguntó a su padre si podría tener un potro para que durmiera con ella, en su cama. El padre no rechazó la idea porque el animal necesitará estar con su madre y le asustará esa situación. Conociendo el carácter enérgico de su hija, le tomó el pelo diciéndole que no dejaría dormir al potrillo con sus atenciones, y todo el mundo sabe que un burrillo, un astoquilo, necesita descansar. Para Miren eso era sensato, y con su natural preocupación por el bienestar del potro, concedió que no sería juicioso. La única parte realmente desagradable de compartir la casa con animales domésticos llegaba en los meses más fríos, cuando su padre sacrificaba los pollos en el primer piso en lugar de hacerlo fuera desafiando el tiempo inclemente. La decapitación era ruidosa y los pollos morían sin dignidad. Había sangre por doquier. Había un muchacho que vivía al lado y que a veces ayudaba a su padre al que le encantaba recoger los pies de pollo amputados, agarrarlos por el tendón a la vista y perseguir a la pequeña Miren como un loco. Esta sabía que se trataba tan solo de pies cercenados de pollo, pero seguía saliendo al frío para escapar. Esas noches se despertaba atosigada por sueños de garras que la cogían. Se daba la vuelta, oía el confortador sonido de una vaca meando de manera infinita y regresaba suavemente al sueño. Picasso divisó a la joven delante de un escaparate en las galerías Lafayette del Boulevard Houseman y deambuló por delante de los grandes almacenes hasta que salió la atractiva compradora de pelo claro. Se dirigió apresuradamente hacia ella antes de que pudiera cruzar la calle. «Mademoiselle, tiene usted una cara interesante. Me gustaría pintar su retrato», le propuso. Era una invitación que casi nunca fallaba. «Tengo la sensación de que haremos grandes cosas juntos». Ella examinó a aquel hombre de alborotado flequillo de pelo ralo y ojos oscuros, que no se había molestado en presentarse antes de prometerle una relación futura y productiva. Él percibió su renuencia inicial y, como si eso lo explicara todo, añadió. «Soy Picasso». María Teresa Walter era rubia, tenía 17 años y consintió en posar para el artista. Para celebrar su llegada a la mayoría de edad al año siguiente, consumaron su relación. María Teresa se convirtió en el rostro de muchos cuadros y su carácter amable y plácido quedó plasmado en numerosas obras. En su cuadro más famoso aparecería con el rostro afligido. Dodo Navarro denominaba a su juego, «el circuito». A Miguel no le interesaba esa competición, pero era difícil rechazar el reto de un hermano mayor. Y en última instancia le proporcionó una primera victoria, una sensación de pez en el agua, y un conocimiento del puerto de Lequeitio que un día le haría conservar la libertad. Cuando Dodo y Miguel eran adolescentes, el circuito no era más que dar vueltas por el puerto. Cruzaban la boca del puerto, subían los peldaños del rompeolas, de poca altura, y corrían a través del peligroso guantelete de anzuelos voladores que arrojaban quienes pescaban en el puerto. Mientras Dodo se metía con Miguel a cada zancada, corrían a través de las familias que hacían vida social en la Plaza de la Independencia, se lanzaban a toda velocidad por el trecho que estaba en lo alto del muelle, doblaban las cajas de redes y los carros de pescado que quedaban en la esquina norte, cerca de las fábricas de conservas, y hacían un último sprint bajando por la parte más alta del rompeolas. El primero en completar el circuito y zambullirse en el agua ganaba. Dodo, más fuerte y maduro, dominaba al principio las carreras. Miguel le acusaba de hacer trampas, pues Dodo a menudo alteraba el trayecto o se saltaba algún tramo. «Las únicas reglas son hacer lo que haga falta para ganar, hermano», respondía Dodo. Pero cuando Dodo saltó por encima de un cochecito de niño en la plaza para sacar ventaja y aquella tarde, en el muelle, una agitada amuma le soltó un sermón a su padre, Dodo tuvo que disculparse. Rápidamente se inventó una nueva carrera. La ruta siguiente no fue más que una carrera nadando hasta la isla de San Nicolás, que se alzaba delante de la salida del puerto como una ballena jorobada inmóvil en mitad del hueco. «Sólo tengo una pregunta», dijo Miguel. «¿Por qué tienes que elegir tú? ¿Por qué soy el mayor? Yo he de tomar las decisiones. Así es como funciona. Si quieres correr con tus hermanas, tú eliges la ruta. Ni siquiera quiero correr contra ti», admitió Miguel. La isla de San Nicolás, que recibía el nombre del patrón de los marineros, estaba recubierta de esbeltos pinos y algas enmarañadas arrojadas por el viento. Desde la boca del puerto, la isla era un trayecto de casi un cuarto de milla anado y estaba protegida por una viva marea y la espuma blanca y ondulada. La isla, en conspiración con la marea, poseía un secreto que parecía casi mágico. Como la marea subía y bajaba al menos tres metros y medio casi todo el año, la isla tenía dos personalidades. Exceptuando dos épocas del año, San Nicolás estaba tan protegida como cualquier isla costera. Podía visitarse en barco o anado si uno estaba fuerte, pero su perímetro rocoso desalentaba incluso esas incursiones. Con la marea baja, sin embargo, el mar se retiraba para revelar un sendero umbilical que serpenteaba desde la playa de Isuntza hasta la punta más meridional de la isla. Durante poco más de una hora, dos veces al día, se podía acceder a la isla mediante un sendero resbaladizo de granito que parecía una invitación a explorar un lugar por lo demás protegido y prohibido. Si esa hora coincidía con un ocaso de verano en el que el sol se ocultaba sangrando al otro lado de las colinas que quedaban detrás del pueblo, mientras la brisa perfumada por el mar hacía susurrar la hierba, una atmósfera romántica inundaba a las parejas jóvenes que se aventuraban a ir a la isla en busca de intimidad. Mientras la isla los seducía a quedarse y a conocerse mejor, el mar hacía de intolerante carabina. Si la pareja se abandonaba en exceso a sus devaneos, el sendero volvía a sumergirse y tenían la opción de nadar hasta la orilla o pasar allí una fría noche, rodeados del mar implacable, sin ninguna excusa que presentara a los padres, aparte de la evidente. Incluso al principio de su adolescencia, Miguel era tan alto como Dodo y más delgado, con unos músculos fibrosos que accionaban las prolongadas palancas de sus brazos y piernas. Miguel llegaba a la isla y emprendía el camino de vuelta antes de que Dodo hubiera tocado las rocas de la isla. Cuando Dodo por fin llegaba junto a su hermano en el rompeolas, por lo general congratulaba a Miguel volviéndolo a tirar al agua de un empujón, un gesto que Miguel consideraba absurdo, pues ya había demostrado que sabía nadar, y, de hecho, mucho mejor que su hermano. En una ocasión Dodo intentó sacar ventaja nadando a la isla y regresando a la carrera por el camino que quedaba al descubierto hasta la playa, pero resbaló en la superficie musgosa y acabó de nuevo en el agua, y por pocos centímetros su cabeza no dio contra el cemento. Había estado seguro de que la treta funcionaría y había programado la carrera para que coincidiera exactamente con la marea más baja, cuyo horario estaba grabado en la mente de cualquier hijo de pescador. A Miren le preocupaba la opinión de Dios. Por mucho que adoraba bailar, hacerlo en un convento, delante de las hermanas enclaustradas, parecía un riesgo injustificado. La inquietaba que pudiera quedar como un demérito cuando tuviera que rendir cuentas al cielo. «¿Estás segura de que quieren que bailemos en el convento?» Le preguntó Miren a su madre por tercera vez aquella mañana. «La hermana Teresa nos ha invitado», le contestó María Ángeles Ansotegui. «No nos lo habría pedido si estuviera prohibido». Teresa, la prima de María Ángeles, era una hermana ya veterana en el convento de Santa Clara, situado detrás de la Casa de Juntas, el edificio del Parlamento, y del roble de Guernica, en la colina que se encontraba tras el mercado. Entre sus mejores recuerdos del mundo laico estaba el ver bailar a su prima. Teresa había bailado con ella en grupos, y aunque sabía los pasos y conocía el ritmo, nunca era capaz de seguir a María Ángeles, que parecía formar parte de la música. Su talento no se había desvanecido con el tiempo y era un don que había pasado a su hija Miren. La hermana Teresa opinaba que presenciar bailes folclóricos durante una tarde sería una diversión aceptable para el ritual monástico del convento. Además, hacía meses que no veía a Miren, que ahora tenía 14 años. «Es que no puedes bailar sola». Le insistió Miren a su madre mientras se acercaban a la verja del convento. «No seas tonta». «Es que crees que Dios no puede verte bailar en cualquier parte». «Casi no hay un momento del día en que no bailes». «¿Cuándo no bailas?» «¿Cuándo duermes?» «No, bailo en sueños». «En sueños bailo mejor». «Bueno, si a Dios no le ha importado hasta ahora, entonces no creo que a las hermanas les moleste». Se vistieron con el traje tradicional, chaleco de terciopelo negro y mandiles de satén sobre una blusa blanca de manga larga, falda de satén escarlata con franjas negras horizontales en el dobladillo. Llevaban el pelo echado hacia atrás y sujeto por un pañuelo blanco. Las cintas de sus zapatillas de campesina se enroscaban por sus medias blancas hasta el extremo de las pantorrillas y se anudaban bajo las rodillas, acentuando su delgadez. La hermana Teresa las guió por el patio exterior hasta una antecámara vacía del edificio principal. Siguiendo el muro interior, una puerta doble con rejas dejaba pasar la luz hacia el comedor de las hermanas. A través de la verja de hierro forjado en arabesco, Miren pudo ver las figuras borrosas y oscuras, un grupo de sombras mudas y ominosas, inmóviles como estalagmitas. Miren había bailado en las fiestas delante de todo el pueblo, había bailado sin angustia alguna delante de borrachos y desconocidos, y en medio de las fijas miradas de los jóvenes. Pero temía que hacer girar las faldas para las esposas de Jesús era otro cantar. Cuando María Luisa, una de las hermanas de María Ángeles que la acompañaban al acordeón, sacó las primeras notas de los fuelles, Miren dejó de pensar en el público y en las consecuencias. Si algún día San Pedro le pedía explicaciones, le bailaría una jota y le dejaría que él mismo juzgara. Madre e hija giraban en órbitas simétricas, cobraban velocidad, daban la triple patada y giraban, daban la patada lateral y giraban, con los brazos levantados y chasqueando los dedos. A cada giro las faldas se levantaban, y solo volvían a bajar cuando se paraban y cambiaban el sentido del giro, creando remolinos de satén rojo. Entre baile y baile, Miren observaba a una chica, quizá de su misma edad, que había entrado en la sala por una puerta lateral del fondo. Vestida con camisa de trabajador y falda de campesina, con un delantal lleno de lamparones, la chica comenzó a moverse cuando se reanudó la música. No giraba, ni daba patadas, ni chasqueaba los dedos, sino que se meneaba en un ritmo sensual. No era monja ni novicia, y Miren tampoco la había visto en la escuela ni en el pueblo. Después de varias danzas, la hermana Teresa le hizo seña a María Luisa de que una más era suficiente. Por primera vez, Miren se concentró en las figuras que había detrás del arco con rejas. Cuando sus giros las dejaban dentro de su campo de visión, Miren detectaba movimiento detrás de la reja. Las hermanas ya no eran sombras negras y ominosas, sino destellos de movimiento, los brazos levantados, bailando. La hermana Teresa no le había hablado de eso. Sí, eran monjas, totalmente devotas y dispuestas a renunciar al placer y a catar una vida de privaciones. Pero también eran vascas, y cuando se tocaba una jota en un acordeón, se veían obligadas a girar ataviadas con sus hábitos, el griñón tembloroso, chasqueando los dedos. Con esa imagen, Miren se sintió absuelta, no estaba ofendiendo a las hermanas, estaba actuando delante de otras bailarinas. Le dijo a su madre que estaría encantada de volver a bailar en el convento siempre que se lo pidieran. Miren se sintió especialmente impaciente por volver a actuar, y decidida a saber más de la curiosa muchacha que bailaba siguiendo su propio ritmo en un rincón del cuarto. El pez atacó mientras Miguel dormía. Caballas gigantes abrían sus fauces y lanzaban chorros de cieno cáustico y fétido. Fantasmas de criaturas marinas sacrificadas lo visitaban con formas exageradas y distorsionadas. Pulpos provistos de docenas de tentáculos adhesivos lo agarraban y lo envolvían con sus enormes cabezas blandas, y cuando se despertaba se encontraba atenazado por sus propias mantas, la cabeza enterrada en el almohadón. Nunca se lo dijo a su familia, pero a Miguel Navarro le repugnaba el pescado, vivo o espectral. Después de esos ataques le era imposible volver a dormirse, sabedor siempre de que al poco rato tendría que salir de la cama y enfrentarse a una realidad que era sólo un poco menos grotesca que sus pesadillas. Más que el olor que subía de la bodega, donde cientos de peces se deslizaban en su propio cieno, lo que le desasosegaba eran las aguas onduladas desde el momento en que Legunón pasaba junto a la isla de San Nicolás, a pocos minutos del malecón del puerto de Lequeitio. Cuando había mala mar y el barco llegaba a lo alto de una ola, Miguel se quedaba flotando en un instante de ingravidez antes de verse impulsado de nuevo al suelo con una fuerza que le doblaba las rodillas en el momento en que el barco caía al seno de la ola. Casi todos los marineros aprendían a absorber el movimiento con las piernas, como los que montan a caballo. Y después de regresar a tierra, durante varias horas parecían caminar con un ligero meneo que compensaba el movimiento del que carecía la tierra. Eso no le ocurría a Miguel, sin embargo, y en la primera media hora en que estaba en el barco se paseaba por el espejo de popa y se inclinaba una y otra vez, como el mango de una bomba, para echar el desayuno a las turbulentas aguas de la bahía de Vizcaya. No mires las olas ni la cubierta, le había dicho su padre. — Mantén los ojos en el horizonte. Pero el horizonte bailaba y se inclinaba sobre los balancines. — Reza a San Erasmo, decía Dodo, tras intentar ayudar a su hermano preguntándole al sacerdote el nombre del patrón de los que tenían el estómago revuelto. — San Erasmo, por favor, ayúdame, comenzaba a menudo Miguel, pero a veces tenía que irse corriendo al espejo de popa antes de poder acabar la breve oración. El único alivio de Miguel procedía de los caramelos de limón que su padre le daba, que no le impedían vomitar pero le daban a la bilis un sabor más soportable mientras salía disparada hacia el mar. A Miguel todo eso le parecía de una angustiosa monotonía. Cuando miraba las manos de su padre, con los surcos de quemaduras blancas causadas por los sedales y las redes y las cicatrices rojas de cuando se le había resbalado el cuchillo, y las zonas resecas que, como percebes, tenía en la piel a causa de los vientos salobres, dudaba que ningún rasgo físico revelara más acerca del oficio de una persona que las manos de un pescador. Que todo aquello le perturbara hacía que Miguel se sintiera como un traidor a su apellido y a su raza. — Los vascos no se marean, decía Dodo. Igual que los españoles no son valientes ni los portugueses inteligentes. Son cosas que no pasan. Miguel estaba orgulloso de la historia marinera de la familia, la dedicación diaria de su padre, la capacidad de Dodo de trabajar sin cansarse, sin congelarse, sin vomitar, continuamente cantando y contando chistes y gastando bromas a todos los del barco. Incluso la relación de su madre con el negocio lo inspiraba. Todos los días, a las dos de la mañana, el hombre del tiempo del pueblo escrutaba el horizonte oscuro y oliscaba los vientos para decidir si el mar estaría lo bastante calmado como para mandar a la flota a faenar sin peligro. A veces se reunía un pequeño comité de jubilados para dar su opinión. No tenían mucho más en qué basar sus opiniones que la época del año, las nubes y el valor meteorológico que pudiera tener chuparse un dedo y sostenerlo pensativamente en el aire. Cuando se llegaba a un consenso, se transmitía a los que iban a llamar a la tripulación, quienes se dirigían hacia la húmeda oscuridad de sus residencias y les salmodiaban. En nombre de Dios, levántate. La madre de Miguel, Estrella Navarro, era una de ellos. Su poderosa voz rebotaba por las fachadas de las casas y las aceras de unas calles tan estrechas que sólo se podía andar de tres en tres. Su llamada de despertar, la cantaba en un agradable vibrato que daba ganas de levantarse. A menudo, de todos modos, Miguel ya estaba despierto antes de la llamada, desenmarañándose del pulpo de su cama. Apenas era un secreto que Miguel no estaba destinado a ser un futuro capitán de barco. Una mañana, las contracciones de su estómago fueron tan fuertes que no consiguió llegar a tiempo a la borda. Vomitar sobre la cubierta de su padre sería una imperdonable profanación. Miguel no tuvo más opción que sacarse la chapela de la cabeza y echarlo dentro. Cruzó la cubierta y arrojó el sombrero hinchado por la borda. Se alejó flotando como una amenazante medusa negra. Pasaría mucho tiempo antes de que volviera a llevar chapela. José Antonio Aguirre le confesó unos cuantos pecados vulgares al padre Xavier Ansotegui, un joven sacerdote de la Basílica de Begoña de Bilbao. Pero antes de que el sacerdote pudiera imponerle las abemarías, Aguirre comenzó a hablarle de la inestabilidad política de España. Los esbirros de primo de Rivera en la Guardia Civil gozan de demasiada libertad, dijo. En algunas zonas son ellos quienes se encargan del orden en lugar de la Fuerza Nacional de Policía, y llevan décadas odiándonos y acosándonos. Y a este ritmo nunca habrá derechos para los obreros, ni para las mujeres, ni, desde luego, para los vascos. Dios te asista si eres una obrera vasca. Creo que yo soy aquí quien pronuncia los sermones, dijo Xavier, mirando por la celosía. ¿Quién es usted? Aguirre se presentó y el padre Xavier reconoció el nombre. Aguirre, un antiguo astro del fútbol nacido en una familia de fabricantes de chocolate de Bilbao, era alcalde de la vecina Jecho, y se rumoreaba que era el principal candidato a presidente si los vascos lograban alguna vez la independencia. Lo siento, me he dejado llevar, contestó Aguirre. Xavier reconoció que ese era también uno de sus defectos. Cuando Aguirre se enteró de que el sacerdote era de Guernica, emprendió un discurso digno de pronunciarse en campaña electoral. Hace más de cuatro siglos, los vascos celebraron su consejo bajo el árbol de Guernica, comenzó a un volumen demasiado alto para un confesionario. Declararon que todos los vascos eran iguales ante la ley sin excepción. Y que cualquier ley, ya fuera dictada por un rey o una corte, debía ser desacatada si iba en contra de la libertad. Sí, lo sé, le interrumpió el sacerdote. ¿Tiene algún otro pecado que debamos discutir? No tenía más pecados, pero durante media hora comentaron los problemas laborales, las cuestiones sociales, los mandatos de la iglesia, la graduación alcohólica del vino de misa, los mejores lugares para comer a ambos lados del nervión, y hablaron de poesía. Aguirre era amigo del poeta y periodista local La Huacheta, el padre Xavier admiraba al poeta y dramaturgo andaluz García Lorca. A través de la celosía, Aguirre citó a La Huacheta de memoria, y el padre Xavier le soltó un verso de Lorca en el que el poeta quiere, comprender el alfabeto morse que habla al corazón desde su corazón. Sí, pero no es vasco, por lo que desgraciadamente es inferior, dijo Aguirre. Pareces mi hermano. Eso les llevó a hablar de justo, de los caseríos, del fenómeno de los hermanos mayores y la influencia que tiene el lugar que ocupas entre los hermanos. Cuando Aguirre se marchó, tras haber cumplido su penitencia, la anciana que esperaba para entrar en el confesionario negó desdeñosa con la cabeza. ¿Qué pecados habría cometido ese hombre para estar ahí tanto rato? A Miguel le encantaba el ritual de ser pescador aun cuando apenas tolerara la práctica. Incluso disfrutaba de levantarse antes del alba e ir andando a la misa de Santa María de la Asunción por los resbaladizos adoquines, con el rocío de la noche que se alzaba del puerto. Una sensación de paz invadía a Miguel cuando cruzaba la puerta de aquella iglesia que tenía siglos de antigüedad. Los suelos de madera respondían a sus pisadas con un gruñido en el mismo dialecto que hablaban las planchas de cubierta de su barco. La tripulación de los navarros se reunía en la parte delantera de la iglesia, cerca de una pequeña capilla lateral dominada por un retrato de San Miguel sometiendo a una temible serpiente marina. A su izquierda, el arcángel Rafael sostenía orgulloso un gran pez como trofeo. Los navarros lo consideraban como un recordatorio diario de su meta, coger peces grandes, y reflejaba su esperanza de que las divinidades controlaran cualquier amenaza que se les pudiera presentar en el mar. La devoción no garantizaba nada, pero antes de marcharse, todas las mañanas, Miguel le hacía una reverencia a San Miguel, se hacía la señal de la cruz en el pecho, se besaba el pulgar y señalaba al cielo. Todas las mañanas, en el breve trayecto de la plaza hasta el puerto, Dodo se echaba un pedo orgulloso, como si representara una comedia, pero los demás estaban demasiado dormidos para protestar. En la oscuridad, incluso las parlanchinas gaviotas dormían, posadas juntas cerca de la cúspide de la isla de San Nicolás. Pero sin ellas ya había bastante ruido con el gruñido de las jarcias y los neumáticos con sus chillidos de goma cuando los hombres subían a bordo y balanceaban la embarcación. Desde diversas partes del puerto, en una primitiva comunicación sin palabras, llegaban las toses de los marineros. Años de húmedas mañanas y días en la mar inflamaban sus sistemas respiratorios. Cada tos era distinta y, sin levantar la cabeza de lo que estuviera haciendo en el frío de antes del alba, Miguel reconocía quien estaba a bordo de las diversas embarcaciones por su rúbrica bronquial. Mientras los hijos de José María Navarro se encargaban del trabajo físico de la preparación de las redes, él se sentaba en la regala aspirando profundamente su último cigarrillo antes de arrojarlo. Cada aspiración encendía la punta, que lanzaba un resplandor rojo sobre la extensión de su cara. A la luz ámbar se veían sus ojos entrecerrados de placer y contrastaba con las arrugas que le salían de las comisuras de los ojos, como estelas de diminutos botes, profundamente labradas después de años mirando al sol que rebotaba en el agua. Mientras soltaban amarras, Miguel ya oía el llanto de las olas. Y pasado el rompeolas las veía alzarse, rizarse y morir blancas contra las rocas costeras de la isla. El Egunon salía del puerto dejando una estela que se extendía y desvanecía mientras se dirigían al mar, a un oscuro. En ese momento, una oleada de temor comenzaba a hincharse en el estrecho desfiladero de la garganta de Miguel. Capítulo 5 Cuando Miren Ansotegui preguntó por la chica del convento, la hermana Teresa le relató la historia de la ceguera de Alaya Aldecoa y de cómo sus padres la habían abandonado. Y lo hizo con un motivo. Es muy independiente, dijo la hermana Teresa. Tiene tantas preguntas que le da miedo formularnoslas. Tenemos la esperanza de encontrar a alguien que se la lleve para ver cómo le iría en la ciudad. Nos sentimos felices de tenerla, y puede quedarse siempre que quiera, pero creemos que preferiría vivir fuera de estos muros. De manera intencionada, las hermanas no adoctrinaban a Alaya acerca de su tipo de vida. Si ella sentía la vocación, pues bien, pero no la animarían. Estaba allí secuestrada por la negligencia de los demás, no por voluntad propia. Ellas habían renunciado al mundo, a ella se le había negado. Le enseñaron a fabricar jabón como futura profesión, y le enseñaron a valerse muy bien por sí misma. Tras haber sido criada dentro de un recinto sencillo y cerrado, Alaya no necesitaba otra guía que un bastón. Con esa experiencia dentro de un entorno cerrado, desarrolló un instinto para localizar obstáculos y peligros que le sería útil fuera del convento. ¿Les importaría que la llevara al pueblo? Preguntó Miren. La hermana Teresa había estado esperando esa oferta sin querer imponérsela. Lo que Alaya descubrió en los primeros momentos fue que Miren Ansotegui era un reto mayor que los espacios abiertos y desconocidos. Fuera de los muros, Alaya hablaba con la misma deliberada lentitud que caminaba. Miren era lo opuesto, brincaba, daba vueltas, gesticulaba y planteaba opciones a una tremenda velocidad. Primero iremos al mercado y compraremos fruta, anunció Miren. Ahora las manzanas están estupendas. Eso me. Dijo Alaya. Y luego iremos a visitar a algunas amigas, para que las conozcas. Y luego nos pararemos en el café a almorzar. Y luego podemos ir a la plaza. ¿Encantaría? Continuó Alaya. Quizá pueda encontrar a alguien con un acordeón y te enseñe algunos bailes. Alaya se apartó de Miren, como si la distancia la protegiera de la avalancha de palabras. En el convento se pasaba meses sin tener que afrontar tanta conversación, y nunca había tenido que elegir entre tantas posibilidades. Sí, era emocionante, pero, por favor, ya era suficiente. El que Alaya se apartara hizo que Miren hablara más fuerte. Y luego iremos a cenar a mi casa, añadió Miren. Y conocerás a mi familia. Y puedes dormir en mi habitación. Miren. La interrumpió Alaya. No estoy sorda. Guernica abrazó a Alaya Aldecoa. No la perjudicó ir a remolque de Miren Ansotegui, la grácil bailarina que era también la hija del conocido forzudo del pueblo y de la muy admirada Mariángeles Oñati. La curiosidad que les provocaba la ceguera de Alaya dio paso a la admiración cuando vieron cómo se abría a los demás, cómo se adaptaba y cómo compensaba su discapacidad. Parecía no tener miedo, ir por ahí como si nada. Cuando las dos chicas salían de una tienda o un café, los que estaban dentro a menudo se sometían a la prueba de la ceguera, cerraban los ojos e intentaban dar unos pasos hasta que se daban con el dedo o la pierna contra los muebles, o cedían a la tentación de entreabrir los ojos. «¡Qué pena!», decían, y en una chica tan guapa. No asomaban ya las protuberancias femeninas dentro de ese vestido de tela de saco con una cuerda a la cintura. Miren calificaba a Alaya como, la persona más extraordinaria de Guernica, y alardeaba de amiga como si fuera una posesión suya. Alaya, en lugar de sentirse ofendida porque la trataran como a una mascota, disfrutaba de abrirse al mundo, y no pasó mucho tiempo antes de que fuera capaz de ir por el mercado y diversos lugares sin tener que agarrarse del brazo de Miren, utilizando sólo el bastón que le habían tallado las hermanas. Cuando éstas se enteraron del éxito de sus salidas, se sintieron como si hubieran alimentado a un animal huérfano, le hubieran hecho recuperar la salud y estuvieran a punto de devolverlo a su habitat. En sus primeras salidas, Alaya descubrió que Miren era tan frenética como contenidas eran las hermanas, y que su hiperactividad estaba tan lejos de su propio ritmo como las meditaciones y oraciones de las hermanas. Había pasado de la compañía de corderos soñolientos a ser guiada por un cachorro juguetón. Miren, tras percibir que Alaya a veces se retraía, comprendió que su amiga necesitaba que aflojara el paso y hablara más bajo, y sus paseos se hicieron más relajados. No obstante, Alaya intuía que el espíritu de Miren vibraba en un tono que casi podía oírse de lejos, igual que las vísperas de las hermanas. Ni una fracción de segundo se paró el devoto, amén, de justo Ansotegui de antes de comer del comienzo de su detallada biografía personal, que le relataba a la nueva amiga de su hija. Deja que te explique una cosa, «Muchacha», dijo mientras comenzaba a cortar la hogaza de pan. «Marí Ángeles y Miren rezongaron a coro. Todos saben que soy el hombre más fuerte de Guernica, y sospecho que casi todas las mujeres coincidirían en que también soy el más apuesto del País Vasco». «Papá». «Justo». «Un momento, señoras. Esta muchacha bien tiene que comprender la importancia del momento», alegó. «Pero debe prometer no informar a las hermanas de mi atractivo, o por la mañana el convento estará vacío y errotabar y estará lleno de mujeres ataviadas de hábito negro venidas a glorificar mi forma masculina. Justo, eso es un sacrilegio». «Papá, eso es muy desagradable». «Ala ella, no le prestes atención a este hombre», dijo María Ángeles mientras ponía otro plato de verduras en la mesa. «Si es el más, algo, del país, es el más presuntuoso». «Ven aquí, mujer, déjame oler esas manos», le pidió justo a María Ángeles. Justo enterró la cara en las palmas de su mujer y aspiró, alejándolas enseguida como si se hubiera embriagado. «Me encanta el olor de una mujer que acaba de cortar perejil», declaró. «Ala ella identificaba cada uno de los olores que llegaban de los platos que María Ángeles ponía en la mesa. Intentaba memorizar los olores del cordero con salsa de menta, el pan untado de mantequilla casera, las judías, las patatas con pimentón, los espárragos y los pimientos empapados en aceite de oliva y ajo. Y, para postre, devoró el flan que varias veces se le escapó de la cuchara antes de poder localizarlo. A María Ángeles le encantaba lo mucho que Alaya disfrutaba comiendo. Era una de las cosas que siempre le atrajo de justo. Incluso sus eructos parecían un cumplido. Alaya, encanto, puedes venir a cenar cuando quieras», dijo María Ángeles. «Sí, tienes que volver», añadió Justo, eliminando concienzudamente los restos de comida de su bigote. «Tengo muchas proezas de fuerza que contarte». «Papá». «Justo». Alaya no se sintió ofendida. De hecho, fue esa cena lo que más la convenció de que debía abandonar el convento. Ese cordero. Esa salsa de menta. Esas verduras. Mantequilla. Más mantequilla, por favor. Y ese flan. Dios mío, qué flan. Conocían el flan las hermanas. ¿Cómo podía alguien renunciar al flan? Cuando Miren se levantó para conducir a Alaya a su habitación, Justo se puso en pie y las abrazó a las dos, una en cada uno de sus poderosos brazos. Las apretó contra sí, cerró las manos a su espalda y las meció rítmicamente. Miren se retorció como haría cualquier hija, pero Alaya le devolvió el abrazo. «Nos sentiremos muy decepcionados si no vienes a menudo a compartir nuestra comida y nuestra amistad», dijo Justo, besando a Alaya en la coronilla. «Mi pequeña necesita la compañía de alguien que no sea su presuntuoso padre y sus vacas y burrillos. Alaya, te presento a mi queridísima amiga, floradora», dijo Miren, poniendo en las manos de Alaya la muñeca de trapo que compartía su cama desde que era pequeña. «Tiene un reluciente pelo rubio, hilo marrón, un esbelto cuello, delgado de tanto abrazarlo por la noche, un cuerpo bien formado, trapos dentro de un calcetín, una piel preciosa, lana raída de tanto acariciarla, una hermosa sonrisa, pintura roja, y unos bonitos ojos oscuros, avalorios negros». Alaya tocó los avalorios. Se colocaron en la cama, una en cada punta. Miren con la cabeza apoyada en el cabezal y Alaya en ángulo, con un almohadón contra el pie. Un brasero pequeño lleno de brasas traídas de la chimenea de la cocina calentaba la habitación y emitía una fina columna de incienso que perfilaba las vigas. Miren quería saber cosas de la ceguera y Alaya de lo que era ver. Miren, sensaciones, Alaya, visiones. Miren, sonido, Alaya, colores. Miren, la soledad del huérfano, Alaya, el consuelo de las cosas familiares. Miren, ¿qué es lo peor de ser ciego? Alaya, tener que explicarle a la gente lo que es. Miren, tienes mejor oído que los demás. Alaya, ¿qué? Miren, tienes mejor, MMM, olfato. Alaya, inclinándose hacia los pies de Mir en sí, y tus pies huelen fatal. Miren, no ves ninguna luz. Alaya, no, solo algunas sombras. Miren, ves todo el día oscuro. Alaya, la verdad es que no distingo la oscuridad de la luz. Miren, ¿te molesta no poder ver? Alaya, molestar no. Me alegra poder hacer otras cosas. Miren, ¿cómo perdiste la vista? Alaya, las hermanas me dijeron que nací antes de hora, y que probablemente esa sea la razón. Todavía no estaba desarrollada. Mis ojos no son la única parte que no funciona. Tampoco tengo las visitas mensuales de las que me hablaron las hermanas. Miren, tienes suerte. Alaya, las hermanas me han dicho que eso significa que no puedo tener hijos. Miren, oh, no. Lo siento. Pues yo sí quiero tener, pero me da miedo. Mi amuma murió después de tener un bebé. Las dos chicas se quedaron hablando gran parte de la noche. Alaya nunca se atrevía a decirles a las hermanas lo limitada que se sentía en el convento, que para ella era como vivir dentro de una caja. Pero podía compartirlo con Miren. No podía preguntarles a las hermanas cómo era ella físicamente, si era guapa, pero podía preguntárselo a Miren. No podía contarles a las hermanas lo maravilloso que resultaba ir al pueblo y conocer gente, y saber que su ceguera la hacía especial para ellos. Eso podría provocar que comenzaran a plantearse su decisión de renunciar a la calidez de los demás. Sabía que cuando la gente la conocía, ya no la olvidaba. Pero no podía contárselo a las hermanas, pues haría que se sintieran como olvidadas una vez se metían tras esos muros. Y luego hicieron una guerra de almohadones y mantas. Eh, ¿no es justo?, dijo Alaya, tienes que cerrar los ojos. Y Miren lo hizo, para ser justos. Aquella guerra fue una relación bien recibida por ambas, una excusa para sentir otro cuerpo como el suyo pero que no era el suyo, para juzgarse en comparación con otra mediante el tacto, el tamaño, el peso, la fuerza, para sentir la suavidad de la piel y el pelo de la otra. Dos chicas no podían tocársela una a la otra de esa manera si no era disfrazándolo de un juego. Alaya comenzó cogiendo el pie que tenía al lado y sacudiéndolo, y Miren la imitó vacilante una vez quedó claro que luchar así con una ciega no solo se toleraba, sino que se agradecía. Mientras se calmaban, Alaya se concentró en la colcha de Miren, palpó las variadas texturas de los cuadros de colores, la lana, el lino, el algodón, el terciopelo, todos juntos mediante nudos de hilo almohadillados. En el convento dormía con solo una manta de lana. Cuando ya se dormían, Miren preguntó. ¿Qué se siente al no tener familia? Alaya tardó tanto en contestar que Miren supuso que no la había oído. Cuando Miren comenzaba a adormitarse, Alaya respondió en voz baja. Nadie te toca. Por la mañana, cuando Alaya se preparaba para volver al convento, Miren le puso afloradora entre las manos. Ahora es tuya, dijo Miren solemnemente. Necesitas compañía más que yo. Alaya abrazó la muñeca y le tocó la cara. Aquella mañana Miren había quitado los avalorios, dejando solo unas puntadas horizontales donde habían estado los ojos. La camarera tenía cuarenta y pocos años, y aunque su prominencia en la cubierta de proa atraía a los miembros más jóvenes y ligones de las tripulaciones que acudían al café del marinero de Lequeitio, la mujer estaba fuera del alcance de los afectos de aquellos muchachos. Inexpertos en los matices románticos, la acribillaban con sugerentes referencias, y se les rechazaba con unas picaras burlas que formaban parte del juego. Le servía como práctica de cortejar, pues ponían a prueba tácticas que podrían utilizar cuando el objetivo fuera una mujer realmente casadera. Pero aquellos jóvenes estaban más familiarizados con la práctica de arrojar redes que con el uso sutil de los cebos. Podría hacerte la camarera más feliz de Lequeitio, decía Dodo. ¿Cómo? Dejando propina. Dodo le guiñaba un ojo y fruncía los labios como para un beso. Amigo mío, tu olor se parece demasiado al de mi marido, continuaba ella. Y estás demasiado hambriento. Las mujeres olemos la desesperación, incluso en un pescador. Se volvía y señalaba la nuca de Miguel. Pero tú, el silencioso, romperás muchos corazones cuando te llegue el momento. Dodo soltaba un fuerte gruñido y le daba un puñetazo a su hermano en el hombro, envidioso del comentario de la camarera. Tú, le indicaba la camarera a Dodo, deberías aprender de él. Miguel se sonrojaba azorado, algo que, sabía, nunca le pasaba a Dodo. Solo bromea para darte celos, decía Miguel. Eduardo se reía de su cándido hermano. Estas no son aguas para encontrar mujeres, Miguel, racionalizaba Dodo. Miguel había sido testigo de la breve y triste historia de Eduardo con las muchachas de Lequeitio. Era travieso como un cachorro hasta que comenzaba a echar fuego con sus ideas políticas. Su flexibilidad emocional erosionaba las relaciones rápidamente. La camarera regresó con un cestillo de pan y puso una mano conciliadora en el hombro de Dodo, el cual, malinterpretando el gesto, como era habitual, le rodeó las caderas con las manos. La camarera le soltó una bofetada tan fuerte que los demás se volvieron. Dodo dejó escapar una sonora carcajada para dar a entender que había sido en broma. Pero había recibido el mensaje. Rechazado, Dodo pasó a su segundo tema favorito, la política española, y le soltó un sermón a su hermano pequeño acerca de los diversos programas de socialistas, republicanos, fascistas y anarquistas. Miguel le escuchaba al tiempo que comía, mientras que Dodo utilizaba el tenedor sobre todo para gesticular, especialmente cuando reiteraba la narración de los conflictos que se estaban haciendo cada vez más ponzoñosos en toda España. Esto no ha salido en los periódicos, pero me lo contó una tripulación del sur, dijo Dodo entre bocado y bocado. La Guardia Civil disparó contra una multitud de campesinos que se manifestaban en Extremadura. Mataron a un hombre e hirieron a dos mujeres, y el resto de la gente rodeó a los guardias civiles y los mató con piedras y cuchillos. ¿Te lo imaginas? No, Miguel no se había enterado de eso, y se preguntaba si podía ser cierto. Dodo era capaz de contar cualquier cosa para apoyar sus argumentos. Volvió a ocurrir en una protesta, una protesta pacífica, en Arnedo, prosiguió Dodo. Los guardias civiles mataron a cuatro mujeres y un bebé e hirieron a treinta personas que solo estaban allí mirando. ¿Y por qué no nos hemos enterado? Preguntó Miguel. ¿Por qué no quieren que te enteres, por eso? La gente tiene miedo de hablar. Tiene miedo de lo que les pueda suceder. Y por eso tenemos que estar preparados. La camarera, de pie detrás de Dodo, escuchaba sus historias. Negó lentamente con la cabeza y le dijo a Miguel. No le escuches, cariño, no se enfadará tanto cuando encuentre una chica. Si los ciudadanos de Guernica hubieran tenido que votar a la persona más popular del pueblo, Miren Ansotegui no habría tenido rival. Solo tenía 16 años, pero parecía animar a la gente a compartir su juventud más que a envidiarla. Les recordaba cómo era la vida antes de parecer tan complicada. Era algo más que su manera de caminar como si flotara por las calles del pueblo, tan esbelta y con tanto desparpajo, su trenza negra como un péndulo que le iba de una cadera a otra a cada paso. Más atractiva era aún su habilidad para desarmar a la gente, para ganárselos, como si los iniciara en el club de los que siempre tienen buenas intenciones. Su única arma era la bondad. Mientras esparcía cálidos saludos a todo aquel que pasaba, era asombroso cómo conseguía preguntar a cada uno por la parte de su vida de la que más orgulloso se sentía. Siempre abría la puerta a ese lugar que cada uno desea visitar. Y entonces escuchaba. — ¿Le quedan pimientos de esos tan buenos, señora Aldape? Le preguntaba a la anciana verdulera. La última vez que le compré no podía parar de comer. Los mejores pimientos que he probado. O se acercaba a la tienda de ropa de Arana y decía. — Señora Arana, vi a su nieta el otro día en el mercado y debe de ser el bebé más precioso que he visto. Ya anda. Daba pie a que los demás alardearan sin caer en la inmodestia. Era ella quien había preguntado, caramba, y sería grosero contradecirla o no contestarle. Mientras Miren se iba encontrando con uno y con otro, su sendero de amables preguntas dejaba una estela de buena voluntad. Sus conocidos se sentían mejor después de que ella se hubiera ido, e impacientes por volver a verla. Después de todo, ella querría saber muchas más cosas de ellos. Podía mencionar los pormenores de cualquiera con quien se mostrara caritativa en ese momento. Si Miren Ansotegui iba a estar presente, sería divertido, y quedaba garantizado que muchos otros se verían seducidos por sus planes, y el hecho de que éstos participaran les permitiría relatar su generosidad, al día siguiente, en las tabernas y los cafés, y también, presumían, les colocaría en la lista oficial de colaboradores de las causas de Miren. Cuando la casa de Aitor Arriola ardió hasta los cimientos después de que una brasa de la chimenea volara hasta la pila de astillas, los vecinos contribuyeron a que la familia volviera a levantar cabeza. Pero, debido a las quemaduras que Aitor había sufrido mientras intentaba combatir el incendio, sus intentos de reconstrucción se demorarían hasta después del otoño, cuando comenzara el mal tiempo. Miren se puso a buscar a todos los hombres solteros de la ciudad, fuera cual fuese su edad, y les prometió un baile especial en la próxima erromeria si trabajaban una hora ayudando a los Arriola. Engatusó a una docena de hombres de entre 15 y 75 años. Cuando llegaban con sus herramientas, Miren anotaba ostentosamente sus nombres en una lista, haciéndoles prometer que asistirían al baile del domingo por la noche para ser recompensados. Aunque algunos llegaron tímidamente, todos los que ayudaron a la reconstrucción aparecieron para hacer efectiva la promesa. Los que no bailaban dijeron que sólo habían venido a pasar un rato con ella, aun cuando hacía años que no asistían a la erromeria. Y Miren arrastró a la pista de baile a algunos, enseñándoles con paciencia los pasos más elementales del vals. La señora Arana, conmovida porque Miren fuera de tienda en tienda y de amigo en amigo recabando ayuda, la apodaba Chimeleta, Mariposa. Fue una imagen de la que Miren se despojó durante un baile de finales de verano. Tenía un grupo de una docena de bailarinas que se habían reunido en una placita que había detrás de un café para ensayar su inminente actuación. Los amigos de las bailarinas estaban sentados en bancos debajo de los plátanos y en algunas mesas situadas bajo el toldo a rayas que cubría el patio trasero del café y les aliviaba del calor de la tarde. Miren había colocado a su amiga Alaya Aldecoa en una silla en el patio y le había pedido un vaso de sidra fresca. El grupo ensayó una danza en la que las chicas tenían que moverse cada vez a mayor velocidad, haciendo chocar sus aros de bambú cada vez con más fuerza a medida que los pasos se complicaban. Alaya se levantaba a menudo para cimbrear el cuerpo sin moverse del sitio cuando la música sonaba, pero aquella noche parecía estar esquivando a un hombre del café que no paraba de hablarle. Miren no lo conocía, y se acercó a los dos en una pausa. —¿Hay algún problema, Alaya? —Sólo le pedía a esta señorita que bailara conmigo, dijo el hombre, volviéndose hacia Alaya. Miren contempló a Alaya, que parecía incómoda, tras haberse alejado un poco de él. Y ella, le ha dicho que no quería bailar. Eso ha dicho. Es mi amiga, señor, y por si no lo ha notado, es ciega. Pues yo no le veo ningún defecto. Miren reprimió su cólera y sonrió para aliviar la tensión. Señor, quizá ha tomado demasiado vino, así que estoy segura de que prefiere marcharse, ¿verdad? Mira, chavala, tu amiga ya es lo bastante mayor para cuidarse sola. La sonrisa falsa de Miren se desvaneció. Entrenada involuntariamente para ello a causa de sus prácticas de baile, Miren golpeó la mesa con su aro, haciendo que el hombre se pusiera en pie. —¡Eh! —gritó el hombre al tiempo que daba un salto. Miren retrocedió y volvió a golpear tan rápidamente que el bambú silbó en el aire. Pero no le tocó con el arma decorativa. El bambú impactó en la mesa que tenía delante, luego en la pata de la mesa, actó seguido en el respaldo de la silla y después en el soporte del toldo que quedaba justo detrás de la cabeza del hombre. Golpe tras golpe, con el bambú restallando como fuego de fusil, Miren repitió el circuito de golpes alrededor del hombre mientras éste se arredraba, con la intención de reducir la superficie que ocupaba. Dada la energía del ataque, Miren podría haber despellejado al hombre de haberlo querido tocar. —Llame a la Guardia Civil, chilló el hombre cuando Miren retrocedió. —¿Y qué les digo? —preguntó el dueño del café. Que una chica que pesa 50 kilos le ha asustado con el arco con el que baila. No me importa lo que les diga. Hay que hacer algo. Le haré un favor, amigo, puesto que no es de aquí. Y es decirle esto, su padre es justo Ansotegui, el hombre más fuerte de Guernica, quien alegremente le arrancaría las entrañas con sus propias manos si se enterara de lo que ha pasado. El propietario del café le entregó a aquel aturullado sujeto un paño de cocina para que se secara el sudor de la cara. Cuando el tipo dio media vuelta y se marchó, con el paño en la cabeza, el resto de compañeras prorumpió en Irintzis y Vítores. Mientras las bailarinas se congregaban en torno a ella y le expresaban su respeto por su valentía, Miren sintió el mareante abandono de la adrenalina después de un conflicto. Le avergonzaba no haber podido encontrar una solución mejor. Debería haber sido más inteligente, se dijo. No le mencionó el incidente a su padre, por temor a que buscara al hombre y lo descuartizara. Pero a la mañana siguiente la mención de su arrebato era la comidilla del pueblo. Y, si era posible, la comunidad adoró a Miren Ansotegui aún más que antes. Con una diferencia, ya no la llamaban, Mariposa, tanto como antes. Capítulo 6 De vez en cuando, José María Navarro le imponía sus consejos a su amigo Josepe Ansotegui. En este caso, con relación a su hijo pequeño, Miguel. Cada día se marea más en el barco, le dijo Navarro a Ansotegui una tarde, mientras recorrían el muelle después de atracar. Lo sé. Todas las mañanas la tripulación hace apuestas acerca de cuánto tardará en echar las papas. Pero Dodo amenaza a cualquiera que se ría de él. Él no abandonará, Josepe. Sé que pensaría que me está decepcionando. Si no encontramos otra cosa para él, seguirá subiendo a la barca y mareándose el resto de su vida. Pero si le obligo a dejar la pesca, nunca me perdonará el insulto. He oído qué alegría, el del astillero, busca un aprendiz, dijo Ansotegui. ¿Crees que Miguel sería más feliz construyendo barcos? Navarro se rió ante lo evidente de la respuesta. Desde luego, aunque, conociéndolo, temería decepcionarme. Y supongo que tampoco quiero que parezca que pretendo librarme de él. Menciónale que has oído hablar de ese empleo. Si lo quiere, te lo hará saber. Yo hablaré con alegría. Aquella noche, mientras Estrella Navarro quitaba los platos después de la sobremesa, José María le mencionó a su esposa que Alegría buscaba un aprendiz para el astillero. Miguel lo oyó. Un aprendiz del astillero tiene que ir embarcado. Pregunto. No, nunca, si no quiere. A lo mejor tendría que pasar cierto tiempo a bordo, acabando el trabajo en el puerto. Soy su hombre, gritó Miguel al tiempo que se ponía en pie y levantaba los brazos como si le hubieran conmutado una pena de cárcel. Si te parece bien. Si puedes arreglártelas sin mí. Patroya, si te he de decir la verdad, salir a pescar me marea. Aunque Miguel no había construido nada en su vida, era el hombre para esa labor. Al cabo de un año no sólo era tremendamente competente, sino que había desarrollado una gran afinidad con el proceso. Le encantaban las excursiones a los bosques de las colinas para ir a cortar y cerrar los robles, y disfrutaba descubriendo maneras de cortar la madera según le conviniera. Comenzó a añadir sus propios toques, florituras quizá no necesarias para el diseño, pero que le añadían distinción. Tallaba eses al extremo de las barandillas o las bordas y cogía fragmentos de aliso y fresno para crear incrustaciones decorativas con la rosa de los vientos en la madera cercana al timón. Esos extras se convirtieron en la marca distintiva de su trabajo. Los hombres de los barcos eran muy sobrios, pero teniendo en cuenta las horas que pasaban embarcados, un poquito de clase también era apreciado. Pronto, algunos capitanes encargaron el trabajo artesanal de Miguel que habían visto en otras barcas. Además, Miguel introdujo su arraigado horario cotidiano en el astillero. Seguía asistiendo a la misa de los pescadores de las 4 de la mañana, sentado junto a su padre y su hermano, y solo se separaba de ellos cuando llegaban al puerto. En lugar de subir a bordo, seguía el muelle hasta el arsenal para comenzar a trabajar en las embarcaciones antes de que llegaran sus colegas. Le recordaba a su padre que construir barca significaba permanecer en contacto con el oficio de la pesca. Sus manos no eran ajenas al legado familiar. Un amigo de Miren le habló de una cabaña que sería perfecta para Alaya, emplazada en la linde del pueblo, en la parte de abajo del baserri del viejo Zubiri. El lugar llevaba muchos años sin habitar y era muy sencillo, poco más que una casita de pastor. El tejado estaba agrietado y cubierto de musgo, en una zona de turba, bajo una arboleda de alisos. Al principio costó separar la casa del bosque, pues las ramas estaban tan incrustadas en el tejado que parecía que los árboles pretendían abrazar la casita. Cuando Miren se acercó a la cabaña, un sendero cubierto de maleza junto al río la condujo directamente a la puerta. Allí, al final del calvero, Alaya solo tendría que elegir entre dos direcciones, colina arriba o colina abajo. Para subir tendría el prado adyacente, donde Alaya podría recoger hierbas y plantas para sus jabones, colina abajo, con el río a un lado, iría directamente y sin pérdida al pueblo y al mercado. Miren habló con Zubiri para que permitiera quedarse allí a Alaya sin cobrarle alquiler, solo a cambio de jabón. Miren señaló que llevaba tiempo deshabitada y que, al ser viudo, y como sus hijos hacía mucho que se habían ido de casa, no necesitaba el espacio. De hecho le sería beneficioso, le prometió Miren, pues repararían y mejorarían su propiedad. Miren se encargó de limpiar y reparar la cabaña con la ayuda de media docena de hombres del pueblo. Despejaron el camino, los peldaños de entrada, yacombados, se construyeron, colocaron un sólido pasamanos. María Ángeles donó una colcha con un encaje que ella misma había cosido, y justo utilizó el carro de bueyes para transportar leña para todo el invierno. Amontonó los troncos justo delante de la puerta trasera, en el lado norte de la casa, donde también serviría de aislante contra los vientos que bajaban por aquel terreno irregular. María Ángeles colocó unos cuantos cacharros de cocina encima de la chimenea y Miren ordenó las ollas, tarros y utensilios de Alaya sobre la mesa de modo que pudiera utilizarlos para fabricar jabón. Durante un día, Miren llevó a Alaya por la casa de una habitación, la acompañó por los campos y bajaron hasta el pueblo varias veces para que se le grabara el paisaje en la memoria. También pasó con Alaya su primera noche en la cabaña, con la esperanza de mitigar la angustia que ella pudiera sentir tras haber dormido casi todas las noches de su vida dentro de los muros del convento. Era un sitio tranquilo, y el arroyo creaba un relajante sonido de fondo. Y, a medida que el fuego calentaba la cabaña, el musgo exhalaba un intenso olor orgánico. —¡Nunca habría hecho esto sin ti, Miren! —dijo Alaya a la mañana siguiente. Miren se encogió de hombros. —Estoy feliz por ti. Vendré a visitarte todos los días. —Miren. —Dime. —Por favor, no vengas todos los días, dijo Alaya. —Nunca me la sabré arreglar sola si siempre cuidas de mí. Sé que lo haces. Somos muy buenas amigas, pero puedo hacerlo sola. —Pero yo quiero. Comenzó a rebatir Miren, más el sonido de las palabras, yo quiero, la detuvo. —Tienes razón, pero es que soy así. Tú me dices qué puedo hacer y yo me encargaré de que tú te encargues de todo lo demás. —Te irá muy bien. Pero pasaré a echar un vistazo, y nos veremos continuamente en el pueblo. Zubiri está en lo alto de la colina, y Josule Tamendi, un chico de tu edad, vive en el Baserri que hay al otro lado del riachuelo. Estoy segura de que estarán encantados de venir a echar un vistazo. José María Navarro grabó la señal de la cruz en la corteza del pan. Sus hijos, Eduardo y Miguel, y su esposa, Estrella, se santiguaron dibujando bien el gesto. Las dos hijas, Araize y Tantzu, dejaron la esgrima de tenedores para la seriedad de la bendición. Siguiendo los ejes de la cruz, José María dividió la hogaza redonda en dos mitades y luego en rebanadas gruesas. Sacó el primer trozo, lo dobló y lo colocó al borde de la chimenea. —Para aplacar los mares tormentosos, dijo, observando un tradicional gesto marinero. Eduardo aceptó la fuente y colocó una rebanada en su plato, junto a la rodaja de besugo, y se metió otro en el bolsillo de la camisa. —Por si lo necesito para calmar el estómago tormentoso, anunció. —Tú también deberías coger otro trozo para luego, Miguel. —La misa es a medianoche, dijo Estrella. —Y os aviso de que no lleguéis en un estado que nos averguence. Hemos trabajado muy duro para hacernos un nombre, y al menos uno de vosotros no parece darse cuenta de la necesidad de conservarlo. Corpus Christi. —Sanguis Christi, exclamó Dodo con exagerada devoción. —Sólo beberemos para presantificar el acontecimiento. —Espírita Sancti, añadió Miguel, volviendo a persignarse y levantando la mirada de su burlón a oración para ver si su madre se había levantado para darle un tortazo. —Le había dado tantas collejas en el lado izquierdo, afirmaba Miguel, que por eso tenía allí un remolino de pelo ingobernable. —Bueno, si veis a Olentcero por ahí, por favor, mandadlo a nuestra casa con algo dulce, dijo Estrella, refiriéndose al, carbonero de la Navidad, Josepe Ansotegui, que iba por el pueblo con un cesto y arrojaba dulces a los pequeños. —¿Y dónde tendrá lugar esta presantificación? —preguntó José María. —En el bar Guria. —Vamos a ensayar las armonías de los himnos de esta noche, dijo Dodo. —Ojo con lo que dices, le advirtió José María. No era un consejo contra la profanación, era una advertencia de que vigilara con quien hablaba Vasco, algo que podía llevarte a la cárcel según de qué humor estuviera la Guardia Civil. —Dominus boviscum, replicó Dodo. —El viento que llegaba del mar revoloteaba por los angostos callejones del barrio de pescadores con un silbido helado. Ciñéndose las chaquetas, Eduardo y Miguel se dirigieron hacia la procesión que acompañaba a Olentcero por debajo de las luces de colores del muelle. Cuatro hombres fortachones levantaron una silla de mimbre sobre los hombros y transportaron a Olentcero de casa en casa. Un grupo de cantantes de villancicos y de niños lo escoltaba de cerca, arrimándose más en busca de calor cuando se paraban para cantar y arrojar dulces. Olentcero, esperamos que en esta noche tan fría lleves una bota, le gritó Eduardo a su amigo. —Asustarás a los pequeños si llegas congelado. A lo mejor podrías traerme algo más si me quedo corto. Con tantos niños por ver, va a ser una noche larga, replicó el alegre carbonero, al tiempo que bajaba la voz y asentía con la cabeza hacia los que le seguían. —Mira, esta noche tenemos unos ayudantes especiales. Al extremo de la reunión, merodeaba una pareja de guardias civiles. —A uno de nuestros cantantes ya le han pedido amablemente que observe la festividad de esta noche entre rejas, dijo Olentcero. El vino alimentaba la furia de Eduardo Navarro. En el bar Guria se hablaba habitualmente de mujeres, y se exageraban las aventuras sexuales. Pero, mientras en dos mesas de mus se proferían enérgicos insultos entre oponentes y entre parejas, y otros cenaban de pinchos y se reían mientras tomaban un vino, Dodo parecía bastante ajeno al espíritu navideño de paz y hermandad. Esta noche, Iker Anduiza está en la cárcel, protestaba Dodo en voz lo bastante alta como para que sus compañeros de mesa agacharan la cabeza. A Domingo Laca se lo llevaron la semana pasada porque un vecino lo denunció por enseñar nuestra historia a los niños de la escuela. Sus amigos Enrique y José Luis Elizalde habían oído perorar a Dodo en numerosas ocasiones en el muelle y en los bares. Hablaban de la Segunda República y de las esperanzas de nuevas libertades, incluso de ser una nación. Pero nadie podía negar que poder expresarlas o no dependía de los caprichos de cualquier demagogo que a base de empujones hubiera alcanzado una posición de influencia. A nosotros aún no nos han cogido, predicaba Dodo. Nos encierran por colgar nuestra bandera. ¿Qué será lo siguiente? Cortarnos las pelotas para que no engendremos más vascos. Será entonces cuando nos revelemos. Nosotros ya nos gobernábamos cuando ellos les comían los flácidos chorizos a los moros. Vale, Dodo, pero no empecemos la guerra esta noche, le instó Miguel. La idea de echarse atrás ofendió a Dodo. ¿Por qué no? Sé que a ti también te molesta. ¿Cómo puedes ser tan tolerante? Me doy cuenta de que tienes razón, dijo Miguel en voz baja pero firme. Me doy cuenta de que tienes razón, vale. Pero que tengas razón no implica que quiera ir a la cárcel en este momento. Lo que más nos conviene ahora es seguir adelante hasta que podamos echarlos. Te estás escondiendo, hermanito. No te enfrentas a la verdad. Dodo, me enfrento a la verdad. No voy a negarla antes de la misa. Se miraron a los ojos. Miguel advirtió el peligroso fervor de su hermano. Dodo percibió la desconcertante paz interior de Miguel. Asintieron para firmar una tregua silenciosa y Dodo le dio a su hermano una palmada conciliadora en el hombro. Vamos a tomar un poco el aire y a echar una meada, dijo Dodo. A lo mejor encontramos un, picoleto, que necesita que lo rieguen. El viento entumecedor que llegaba con las olas no despejó demasiado al tambaleante Dodo, y aún faltaban varias horas para que comenzara la misa en Santa María de la Asunción. Comete el pan que te has traído, Dodo, dijo Miguel. Así estarás un rato con la boca cerrada. Pero Dodo no se comió el pan y utilizó la boca para cantar una canción acerca de los pescadores que zarpan temprano para irse muy lejos. Era en Vasco. Miguel le echó el brazo por el hombro para acallarlo. Sí, Dodo, que pasa ahí junto al muelle, y allí hay una barca blanca y hermosa flotando en el agua. De un callejón cercano al ayuntamiento aparecieron dos guardias civiles con rifles y capa verde. En sus tricornios de charol se reflejaban las luces festivas de los árboles de la plaza. Al instante, Miguel le puso a su hermano una mano en la boca. Feliz Navidad, dijo Miguel, con fingida alegría navideña. Los guardias inflaron el pecho y apretaron la mandíbula. Enrique y José Luis empujaron a los dos hermanos Navarro hacia la calle antes de que Dodo se enfrentara a ellos. Los dos guardias se alejaron desafiantes. Deberíais quedaros y aprender la belleza de las canciones vascas, les gritó Dodo. O preferís escabulliros para ir a tocaros el culo. Dodo lo dijo en castellano, para asegurarse de que le entendían. Dodo, cállate, le ordenó Miguel. No, quiero hablar de política con esos, caballeros. La plaza estaba llena de aquellos que llegaban temprano a misa, o iban a visitar a algún amigo, o se dirigían a la taberna de fiesta. La procesión que rodeaba a Olentzero se había ampliado. Los dos guardias se volvieron y miraron a Dodo desde varios metros de distancia. Este se inclinó en dirección a ellos, intentando liberarse de Miguel, arrugó los labios exageradamente y les lanzó un beso. Las risas sonoras de los grupos de la gente del pueblo, protegidos por su superioridad numérica, obligaron a los guardias a dar media vuelta y salvar la cara. El guardia más bajito dio un paso adelante y empujó el fusil en el pecho de Dodo. Ven, García, dijo llamando a su pareja. Tenemos un subversivo. Dodo les había dicho tantas veces a sus amigos lo que pensaba de la Guardia Civil que éstos lo podrían haber repetido con él, no tienen inteligencia ni para limpiar pescado, ni dignidad para remover estiércol, y en lugar del imprescindible órgano masculino tienen un fusil. Se aclaró la garganta antes de iniciar su arenga a los guardias. — ¡Cállate! Ahora mismo, ordenó el guardia más bajito al tiempo que elevaba el fusil hacia la cara de Dodo. — Contaré hasta tres. — Ah, es eso. Me preguntaba qué hay que saber hacer para ser guardia civil, le soltó Dodo. — Ya lo sé. Sabe contar hasta tres. A ver cómo lo haces. Uno, dos. Miguel fue a interponerse entre ambos y el guardia más bajito, intuyendo una amenaza, movió la culata del fusil hasta golpear su mandíbula. Miguel cayó redondo, pero en el momento en que el guardia acabó el gesto, Dodo le arrebató el fusil de las manos y le golpeó igual que él había hecho con Miguel. El guardia más alto levantó el arma hacia Dodo, pero se quedó helado al ver a su compañero cubierto de sangre. Indeciso, prefirió no disparar. Sopló el silbato para que vinieran refuerzos. Detrás, Miguel consiguió ponerse de rodillas y se lanzó contra él, derribándolo al suelo. De manera instintiva, los dos hermanos se echaron a correr y se separaron. Miguel se escabulló entre los edificios y se perdió entre las sombras de la enorme iglesia. Dodo, ileso y más veloz que los guardias, cruzó osadamente la plaza. El gentío que se había reunido en torno a Olentzero se separó por un instante y lo engulló. Cuando llegaron media docena de guardias civiles, con el temple flaqueándoles al ver la sangre de su compañero helándose en rectángulos en torno a los adoquines, a Dodo ya lo transportaban dentro de un cesto grande, ataviado con el sombrero y la chaqueta de Olentzero, el alegre carbonero. Josepe Ansotegui, vestido ahora con la chaqueta de otro, le había entregado su disfraz a Dodo para que escapara. Los guardias civiles se separaron en parejas en busca de los delincuentes. Dos se dirigieron al centro del pueblo, dos hacia la playa de Isuntza y dos vigilaron el muelle. A pesar de haber quedado medio inconsciente, Miguel sabía qué hora era y cómo estaba la marea. Tras escabullirse y poner tierra de por medio con los guardias, recobró el aliento y aflojó el paso. No hacía mucho que la marea había abandonado su punto más bajo, lo que le permitía dirigirse a la isla de San Nicolás sin mojarse los pies. La subida de la marea sumergió su camino casi en cuanto puso el pie en la orilla sur de la isla. Desde una roca a Sotavento observó el frenesí de la plaza. La guardia civil había colocado puestos de vigilancia cerca de la entrada y las salidas de la iglesia y examinaba a todos los que asistían a misa. Incluso con las agujas heladas que le lanzaba el viento y la queja artrítica de los pinos helados, Miguel oía a lo lejos el sonido del órgano y del canto de los himnos. «¡Feliz Navidad!» murmuró para sí, escupiendo sangre y sacándose de un bolsillo la rodaja de pan que Dodo le había metido. Tuvo que partir el pan en trozos pequeños para metérselo entre las doloridas mandíbulas. Tembló en medio de la gélida noche y se resguardó en una hendidura de las rocas cubierta de heces de gaviotas. Poco antes del alba, llegó el Egunon por la parte de la isla que daba a mar abierto, invisible desde tierra, y recogió a Miguel. A bordo estaban su padre y un Dodo sorprendentemente jovial, feliz de haber derramado sangre en la escaramuza. Habían deducido el paradero de Miguel y se disculparon por no haberle recogido antes. El gélido viaje a San Juan de Luz, en la vecina costa francesa, no calmó a Dodo, que estaba tan excitado que quería buscar Gresca en la antigua población pirata. Incluso a resguardo dentro del puerto las olas hacían rebotar el Egunon contra los parachoques del puerto mientras Dodo aceptaba un inestable abrazo de su padre y su hermano menor. — Procura no meterte en líos, dijo José María Navarro mientras le entregaba un pequeño sobre a Dodo. — Quédatelo, patroia, me las arreglaré, protestó Dodo, bajando la vista a las manos surcadas de cicatrices de su padre. — Ya lo sé, pero tendrás que instalarte y buscar empleo. Miguel se acordó de los chistes que hablaban de que en Francia el vino era más caro y las mujeres más exigentes, pero tenía la boca hinchada y le dolía al hablar. Al vomitar se le habían abierto los cortes de la boca. Estaba demasiado enfadado para contar chistes. Dodo subió al Mueyé y, al darse la vuelta para despedirse, vio el estado crítico de su hermano. — Miguel, lo siento, dijo sinceramente, pero enseguida le dirigió una sonrisa a su hermano. — No me cabe duda de que te he hecho un favor. Ahora te vas tierra adentro. El mar nunca fue lo tuyo. Miguel, por primera vez, enumeró las consecuencias, abandonaría su casa, perdería su trabajo y tendría que mudarse a una población desconocida, siempre mirando a la espalda por si rondaba la Guardia Civil. — Gracias, contestó moviendo la boca lo menos posible. — Te lo agradezco. José María Navarro pilotó el Egunon de vuelta al mar. — Menudo ejemplo de pescador debo de haber sido para vosotros, dijo. — Parece que ninguno de los dos estará a bordo conmigo durante una buena temporada. Miguel no contestó, dio unas palmaditas a su padre en la espalda y luego le pasó un brazo por el hombro para abrazarle mientras los dos miraban por la proa. Por la noche, Patroya había llevado a su hijo lo más arriba posible del estuario. Miguel desembarcó en un embarcadero con marea alta, y aunque sabía que estaba en tierra firme, la tierra seguía moviéndose debajo de él a cada paso. A los cuatro vientos. Parte 2. 1933 a 1935. Capítulo 7. Queridísima Miren. Espero que estéis todos bien, y que tu madre y tú hayáis puesto a mi hermano en su sitio. Como esa especie de oso engatusó a tu madre para que se casara con él es uno de los grandes misterios de nuestros tiempos. Quería hablarte de un amigo mío que va a ir a vivir a Guernica. Se llama Miguel Navarro, y conozco a su familia desde hace muchos años. A lo mejor lo recuerdas de tus visitas a Lequeitio cuando eras más pequeña. Es uno de los chavales que vivían al otro lado de la calle, de la familia de mi amigo José María Navarro. Ya me he puesto en contacto con Mendiola en Guernica y me ha dicho que necesita un ayudante en la carpintería. A Miguel le vendrá bien un cambio de aires. Es un chico estupendo. Espero que conozcas a Miguel y le ayudes a instalarse. Te escribo a ti, y no a tu padre, porque me temo que justo acabaría asustando al muchacho. Confío en que le ayudes a hacer amigos y a conocer gente si te es posible. Miguel tiene más o menos tu edad, o un poco mayor, a lo mejor ya tiene 20 años, y mis hijas me han asegurado que no está de mal ver. Gracias, Miren. Mis saludos a tu hermosa madre y a mi hermano mayor. Josepe. Captando por fin el mensaje de Alaya, que no es lo mismo ser caritativo que ser pesado, Miren reprimió sus instintos de llevarle comida, ayudarla a cocinar y limpiar y en todas esas tareas que, estaba segura, le eran más fáciles a una persona que pudiera ver. Al final este era el protocolo, visitaba la cabaña de Alaya solo cuando ésta la invitaba o si habían quedado. Pero se veían todos los lunes en el mercado, donde Miren le ayudaba a dar el cambio y a envolver las pastillas de jabón cuando había mucha clientela. También ejercía de embajadora no oficial de Alaya, explicándole a todo el mundo las maravillas de sus productos. Una noche por semana comían juntas, generalmente en Errotabarri, donde María Ángeles cocinaba sus especialidades y justo las entretenía con sus historias, siempre dispuesto a hacer teatro cuando tenía público. Y una vez por semana, Miren cocinaba en casa de Alaya, donde hacía pan y preparaba platos que pudiera ir comiendo durante la semana. Dentro de este acuerdo tácito, Alaya era cada vez más independiente. Un lunes, en el mercado, Alaya invitó a Miren a ir a su cabaña. — ¿Hay alguna sorpresa? Preguntó Miren cuando llegaron. — Sí, voy a hacerte un regalo. — Tu propio jabón, dijo Alaya, y le entregó una pila de pastillas de jabón amarillo vedousa separadas con papel de cera. Miren aspiró y se quedó extasiada. — Me encanta. — ¿De qué está hecho? — Es un secreto. — Huele diferente a todos los demás jabones. — Huele como a... — Errotabarri. — Es lo que pretendía. — Es tan diferente. — Lo es, replicó Alaya. — Quería algo que dijera, Miren. — He probado con muchas combinaciones, y me decidí por esta. — A las mujeres mayores les gusta el olor a flores, los jazmines y las lilas, a las jóvenes les gustan los cítricos o las mezclas, avena y miel, o almendras y fresas. — No son tan fuertes, pero sigue oliendo a jabón. — Miren aspiro de nuevo. — No te lo guardes. — ¿Qué es? — Te prometo que no le hablaré a nadie de mi jabón. — Te daré una pista, dijo Alaya, que disfrutaba de ese juego. — Contiene un extracto de aceite para que también sirva de crema hidratante y te mantenga la piel suave y húmeda. — ¿Hay algo más? — Sí, ese es el secreto. Se lo oí contar una vez a un hombre muy sabio. — Estoy impaciente por utilizarlo. — He calentado agua. — Quítate la blusa y pruébalo, ofreció Alaya. — Alaya. — Miren, soy ciega, no tendrías más intimidad ni en un convento. — Además, no tienes nada que yo no tenga, excepto vista. — Bueno, te diré que, a decir verdad, de hecho tengo menos que tú. Tímida contra lo que sería de esperar, miren se dio la vuelta y poco a poco se quitó la blusa y se empapó el torso. Aspiró la fresca fragancia, se enjuagó, se secó con una toalla cerca del fregadero y se volvió a poner la blusa. — Oh, me encanta. — Muchísimas gracias, dijo Miren. — ¿Cómo podías saber que este sería mi olor? — Porque cuando lo olía pensaba en ti. — Nunca había oído nada tan considerado, aseguró Miren mientras abrazaba a su amiga. — Ahora, cuando me acerque, me podrás identificar por el olor. — Miren, normalmente te oigo hablando con alguien mucho antes de poder olerte. Pero ahora, cuando oigas hablar a esa gente, seguro que dirán, — Oh, ahí viene Miren Ansotegui. — No os parece que huele muy bien. — Se abrazaron una vez más y Miren... Sin pensar, comenzó a ordenar la mesa de trabajo de Alaya. — Miren, basta. — Lo siento. Miren dejó sobre la mesa los cuencos para mezclas que Alaya había utilizado. — Tengo que hacerte una pregunta y quiero que me respondas que, no, si te incomoda. ¿Te importaría que compartiera este jabón con mi madre? — Creo que le encantaría. A María Ángeles le encantó el jabón. Y también a su marido, justo. Puede que por culpa de la Guardia Civil, Miguel Navarro tuviera que abandonarle Keitio, pero le hicieron un favor al darle la oportunidad de trabajar en Guernica. Raimundo Guerricabeitia, ayudante en la carpintería de Teodoro Mendiola, fue detenido por unos guardias armados mientras volvía a casa del trabajo. A su familia no se le dio ninguna explicación, simplemente no llegó a casa. Sin las formalidades de una acusación o un juicio, la Guardia Civil metió a Guerricabeitia en la cárcel. Era un delincuente. Un revolucionario. O un vecino le denunció con una falsa acusación. Mientras que no era nada fuera de lo corriente en otras zonas del País Vasco, esos secuestros no eran frecuentes en Guernica en aquella época, donde la Guardia Civil por lo general toleraba las manifestaciones culturales y solo actuaba si había un chivatazo. Todo lo que Mendiola sabía era que Raimundo era un carpintero competente que nunca había dado señales de ninguna tendencia política. Pero quizá alguien había dicho algo, alguien que se la tenía jurada. Y desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Cuando Giuseppe Ansotegui le mandó a Mendiola un carpintero de Rivera que necesitaba rápidamente un empleo, le llegó en el momento justo. A Giuseppe le alegró saber que llenaba una vacante laboral. De todos modos, Raimundo tenía experiencia, no era ningún aprendiz. Mendiola dirigía un negocio muy respetado. Su ayudante por lo general talaba los árboles y serraba la madera con una sierra de cortar al hilo y un cepillo, mientras Mendiola construía los muebles, armarios y revestimiento para suelos. La tala de los pinos y los cipreses que se utilizaban para los armarios y el mobiliario barato era sencillo, pero enfrentarse a los robles más viejos requería un mayor esfuerzo. Al menos, el muchacho que se presentó para el empleo parecía saludable y lo bastante fuerte para los retos de manejar madera dura y obstinada. «¿Qué te recomiende Giuseppe Ansotegui es suficiente para mí?» le dijo Mendiola a Miguel cuando éste llegó. «Le conozco, y a sus hermanos Justo y Sabier, desde hace mucho tiempo. Justo es muy orgulloso y vanidoso, y Sabier muy beato. La palabra de Giuseppe, bueno, esa es sólida como una roca. Y Giuseppe me dice que eres un buen carpintero de Rivera que procede de una buena familia. Es todo lo que necesito saber». Mendiola había previsto un período de aprendizaje con pocos beneficios. Pero no fue el caso, ni siquiera al principio. La experiencia de Miguel en los astilleros de Lequeitio se adaptó perfectamente a sus nuevos deberes. Miguel había trabajado con roble de corte radial cuando construía barcos, estaba acostumbrado y se sentía cómodo con el cepillado, el ensamblaje y el acabado de la madera. La construcción de barcos es un matrimonio entre la utilidad y la función, y la clave es la conservación del espacio y el peso. No había mucha necesidad de ornamentación, ni de darle a la madera formas agradables y placenteras. Hacer muebles era tan sólo eso y poco más. Pero el joven impresionó a su nuevo jefe con su carácter infatigable y el plus inesperado de su creatividad. Mendiola, que tenía las manos color sepia de tantos años aplicando tinte, inició la enseñanza de Miguel con la construcción de un arcón tradicional vasco de roble, con pesados goznes y cerradura trabajada. Después de echarle un vistazo al plano para las medidas estándares, Miguel se puso a trabajar con total confianza. No parecerá un barco, ¿verdad? Bromeó Mendiola. No, pero podría ser una caja de cebos muy atractiva, contestó Miguel. Un día de la primera semana en que Miguel regresó a la tienda con unos recios maderos de roble, Mendiola comentó su tamaño y posibilidades para construir muebles grandes. Pensé que le gustaría, dijo Miguel. Sé que soy nuevo aquí, pero me encontré este enorme roble rodeado de una cerca junto al edificio del ayuntamiento y pensé que mejor era cortar lo que subir a la montaña a buscar leña. La gente ha armado la marimorena, pero yo lo he talado de todos modos. Mendiola tartamudeó de pánico antes de pillar el chiste de Miguel, y fue adornando la historia en cada una de las tabernas que visitó esa noche, comentando que estaba seguro de que iba a disfrutar de trabajar con su nuevo aprendiz. Después de pocas semanas, Miguel dejó de consultar los dibujos de los muebles y comenzó a crear a partir de su propia imaginación. ¿De dónde ha sacado la idea para estas líneas? Le preguntó Mendiola a Miguel después de que acabara una silla con una atractiva curva en el respaldo. Se me ocurrió mientras talaba el árbol, dijo. Para Miguel, una rama arqueada a veces pedía ser los brazos de una mecedora, y un recio tronco el pedestal central de una mesa de comedor. El ciprés, con su aroma delicado y persistente, pedía que lo convirtieran en cajonera para la ropa o para el revestimiento de un arcón. La madera también parecía hablar a aquellos que compraban los muebles. Miguel practicaba una incisión en delicada curva en los brazos de una silla para invitar a que las manos reposaran, o labraba un bisal sobre el tablero de una mesa que insistía en que todos los que pasaban deslizaran la mano por el borde. Mendiola se encontró con que las ganancias aumentaban gracias a la creciente clientela de Miguel. A su vez, Miguel descubrió un trabajo al que se adaptaba mejor que el del astillero. Podía mostrarse productivo, creativo y expresivo, y tener la satisfacción de que su trabajo perduraría cuando él ya no estuviera. Aspiraba el aroma de las virutas y el serrín recién cortados, de los barnices y los tintes, y no del pescado. Y la tierra por fin había dejado de girar bajo sus pies. El chistulari, tocando su pequeña flauta negra con la mano izquierda y haciendo sonar el tambor con la derecha, creaba más sonidos de lo que parecía posible para una sola persona. La mujer del acordeón le acompañaba, sobre todo en las jotas, junto con un chico que hacía sonar la pandereta. Le ponían música sin parar, durante toda la tarde y toda la noche, a la erromeria dominical, atrayendo a todos los del pueblo. Las familias llegaban juntas y bailaban, a veces tres o cuatro generaciones reunidas. Los abuelos ejecutaban los pasos que habían dominado 60 años antes mientras los bebés protestaban en sus brazos. Viejas colchas y lonas llenaban el suelo de color en torno a la zona de baile, donde las familias estaban repantigadas y comían bocadillos de chorizo y lengua de ternera. Los que habían tomado demasiado vino dormitaban bajo los árboles. Otros jugaban al muso al tute en pequeñas mesitas, o tan solo disfrutaban del espectáculo de los bailarines. La erromeria servía como crisol al aire libre para la forja de futuras parejas. Era domingo, todos habían ido a misa, habían comulgado y acababan de recibir la absolución, garantizando un entorno saludable y familiar en el que los curiosos y los aburridos podían estudiar a los que cortejaban. Miren Ansotegui casi nunca estaba lo bastante quieta para que los jóvenes se le pegaran. Se unía a las danzas folclóricas con su grupo de amigas y luego compartía bailes con una azarosa sucesión de hombres y mujeres, quien fuera que tuviera cerca en ese momento. Pero de vez en cuando descansaba, ahora que ya tenía edad para refrescarse con el vino que había bajo los toldos, a la sombra. Mendiola le insistió a Miguel para que asistiera a la función como manera de conocer a los del pueblo, que eran sus clientes. Aquel acompañaba a los músicos en los valses lentos con una sierra de través que hacía temblar con lastimeros golpes de arco. Miguel disfrutaba de la música y de los bailarines, aunque enseguida se fijó en una joven que llevaba una gruesa trenza que le rebasaba la quinta de su pañuelo blanco y que le iba dando en la espalda mientras giraba. Era una muchacha elegante y se movía con tal gracia que se quedó mirándola sin darse cuenta. Después de varias danzas a la caída del crepúsculo, Miren se retiró hacia el toldo del café, donde se sentaba Miguel. En cuanto pasó junto a su mesa, se iluminó un farol sobre un poste cercano, y a Miguel le pareció que sólo iluminaba su cara. Este se movió de manera involuntaria. Sin darle su nombre ni preguntarle el suyo, Miguel le hizo seña a la chica para llamar su atención. «¿Puedes venir aquí?» le dijo, sorprendiéndose de verse actuar como su hermano Dodo. «Siéntate». Todos los días se enamoraba varias veces sin esfuerzo, pero verla lo alteró igual que sus mañanas en el mar. Cuando el resplandor color miel del farol le dio en la cara, se quedó atónito. Ella se volvió, se detuvo y lo repasó de arriba abajo. Vio la típica cara vasca, curtida de trabajar al sol, los típicos dientes, hechos para parecer más blancos en contraste con el rostro oliváceo, el típico pelo, negro y tremendamente independiente, el típico cuerpo, poderoso pero enjuto, con músculos nudosos forjados a base de tirar de las redes o trabajando en los astilleros. No llevaba chapela, pero era aceptable. «¿Por qué no?» respondió ella, agradable, pero sin un entusiasmo que pudiera malinterpretarse. La postura de ella, en el borde de la silla, indicaba que la duración de su estancia dependería de su capacidad de seducción. Miguel leyó las señales y sintió la presión. «Tienes los ojos más bonitos que he visto», dijo sin más preámbulos. Ella entrecerró los ojos con escepticismo, a continuación los abrió mucho y de manera sarcástica aleteó las pestañas como mariposas asustadas. «Ah, sí. ¿Tienes los ojos de, una pitonisa gitana?» Ella soltó un gruñido. «¿Y qué sabes tú de las pitonisas gitanas? ¿De verdad quieres oír hablar de ellas?» Preguntó, ganando tiempo para que se le ocurriera alguna historia. Pero le distraían aquellos ojos grandes y oscuros, bajo aquellas cejas como alas de cuervo, y su delicioso aroma. «Sí, cuéntame lo que sepas o me voy». Mírense dejó resbalar hacia el borde de la silla. «Muy bien, pues», dijo Miguel mientras giraba la silla para poder cruzar los antebrazos en la espalda. Cuando la conocí yo era pescador en Gatio. «¿A una gitana?» «Sí, se llamaba». «Banca», y trabajaba en la taberna del puerto. La cara de Mírense relajó, pero no entregó ninguna sonrisa. «Banca». Yo la visitaba todas las noches después de que llegaran las barcas y de limpiar el pescado. Estábamos. Aspiración dramática, profundamente enamorados. Y era guapa, esa tal. «Banca». «Oh, sí, pero ni mucho menos tanto como tú, aunque tenía unos ojos enormes y misteriosos, muy parecidos a los tuyos». Las pestañas de Míren aletearon de nuevo. «Adelante». Sus padres habían muerto en una reyerta tribal entre gitanos. «Una reyerta tribal». «Son las peores». «Sí, y como era huérfana, llegó al puerto, a la taberna de la que eran propietarios unos tíos suyos. Eran vascos y ella gitana». «Sí, estaban emparentados por un matrimonio celebrado mucho tiempo atrás. Y tu deber era hacer que la fanita se sintiera bien recibida». «Después de todo, soy un caballero». «Leve inclinación de cabeza». «Claro. También la saludaste y la invitaste a sentarse sin que nadie te la hubiera presentado». «No. Tus ojos son hermosos, como ya he dicho, pero a lo mejor eres dura de oído. Te he dicho que ella trabajaba en la taberna, me servía la cena». Miguel lo dijo con una sonrisa, para que ella supiera que no pretendía insultarle las orejas, que se veían preciosas y funcionales. Y después de un tiempo prudencial, comenzamos a vernos, y nuestra relación se hizo más estrecha hasta que ya íbamos a casarnos. «Pero ahora no estarías aquí hablando conmigo si tú y la hermosa bonda. Banca. Banca. Decía que no estarías aquí sin tu gitana de ojos oscuros si ese gran amor no se hubiera topado con algunos problemas. Cierto. Por alguna razón, aunque era gitana y se suponía que había de poseer ese don, nunca me quería mirar la palma de la mano ni leerme el futuro. No has pensando que a lo mejor no quería tocar la mano de alguien que se pasaba el día trajinando pescado. Hasta que la noche antes de casarnos. Miguel se acercó a ella, le tocó la mano y, con delicadeza, pasó la punta del dedo por el suave valle de su palma. A la luz de las velas de la taberna de su tío, finalmente me miró la palma. Se quedó callada un momento, pero sus enormes ojos de gitana se humedecieron, y una única y gruesa lágrima cayó en mi mano. Miguel vaciló, dejando que la imagen cobrara forma en la mente de Miren, y también porque no quería soltarle la mano. Me dijo que estaba destinado a encontrar un gran amor, a una chica hermosa, de ojos oscuros, que no era ella. A continuación salió corriendo de la taberna y nunca volvía a verla, concluyó en un tono tristemente triunfal. Esto es lo que sé de las pitonisas gitanas, y lo que sé de los secretos de sus hermosos ojos. Miren retiró la mano. Esto es una bobada, claro, pero es un buen relato. Y siendo quien es mi padre, sé juzgar estas cosas. Se puso en pie y dijo, no te muevas, traeré vino. Miguel giró otra vez la silla y se reclinó con las manos detrás de la cabeza. Banca. Dios del cielo. Banca. ¿Cómo se le había ocurrido? Antes de que Miguel acabara de felicitarse, la chica regresó con barquillos dentro de un papel de cera y una pequeña garrafa de vino. Gracias, es justo lo que Banca solía traerme, le soltó Miguel. Miren puso mala cara. Eres de Guernica. De Rotabarri, un baserri que está en la colina que queda sobre el pueblo, dijo ella, señalando con el dedo en dirección a su casa. Me llamo Miren Ansotegui. Miren Ansotegui. Ansotegui. Pariente de Giuseppe, sin duda. A lo mejor hasta la había conocido cuando eran niños. Pero la recordaría. Eres capaz de contar una verdad y decirme tu nombre. Preguntó Miren. Soy Miguel Navarro, acabo de llegar de Lequeitio. He empezado a trabajar en la carpintería del señor Mendiola. Estoy aprendiendo. Los dos mordieron sus barquillos y tomaron un sorbo de vino, reagrupándose, analizando su estrategia y preguntándose si habían dicho lo correcto. Preguntándose qué podían decir ahora. Miren sabía una cosa que no diría, que haber ido en dirección a él aquella tarde no había sido una coincidencia. Al volante de su potente y espacioso hispano suiza, Picasso salió de París hacia España siguiendo la ruta de la costa. Tras decirle a su amante, María Teresa, que esperara su regreso, el artista iba acompañado de su esposa Olga y su hijo Paulo. Cruzaron el País Vasco, se detuvieron en San Juan de Luz antes de pasar el Vidasoa y de nuevo entraron en España por Irún. Conozco a muchos vascos, le dijo a su hijo, que tenía 15 años. No hay quien trabaje más duro ni esté más entregado a su familia. Antes se decía, alto y erguido, ese es el Vasco. Los que conozco a veces eran tozudos y suspicaces, pero si tienes un amigo vasco, es para toda la vida. En San Sebastián, Picasso y su familia cenaron en el Café Madrid, donde se vio asediado por los partidarios del movimiento derechista del gobierno español. Añadir a Picasso a su lista de aliados significaría mucho para ellos, dijeron. Se referían a su renombre e influencia, aunque tampoco se molestarían si deseaba donar algo de lo que se consideraba una enorme fortuna. Solo les importaba el bien de España, recalcaron, devolverla a su esplendor de antaño. Ellos eran los más adecuados para conseguirlo. Le prometieron que lograrían que España volviera a ser lo que había sido. La convertirían en una nación de la que Picasso se sentiría orgulloso. Querría regresar a vivir allí. Picasso disfrutó de su comida en la hermosa ciudad costera, pero rechazó las invitaciones a meterse en política. Era un artista y no quería saber nada de política. El arte era otra cosa. La política, les dijo, le aburría más que cualquier otro tema de conversación. Dejaron el asunto, pero Picasso recordaría ese viaje hasta su muerte, fue la última vez que visitó España. Dodo nunca había tenido que esforzarse tanto para meterse en una pelea de bar. Pero así eran esos vascos franceses, había oído, blandos y sumisos. No estaban endurecidos por años de opresión española. Cuando vivía en Lequeitio, Dodo tenía muchos contactos fortuitos con vascos franceses, pues las tripulaciones de Lequeitio, Bermeo o San Sebastián a menudo se encontraban en el mar con las de San Juan de Luz o Biarritz. Si ya hacían caso omiso de la frontera de tierra, menos frontera había aún en el mar. Le habían dicho que eran simpáticos y amables con sus primos españoles, siempre que no les supusiera un gran sacrificio personal. A Dodo le encantaba oír los relatos de piratería y contrabando de la historia de San Juan, y apreciaba una población en la que la rentable anarquía era fuente de un gran orgullo ciudadano. Pero no le fue fácil aclimatarse a su nuevo entorno. Protestaba ante la veneración que sentían los franceses por la degenerada realeza, pues la mitad de la población de San Juan de Luz se llamaba Luis, debido a que Luis XIV se había casado allí casi 300 años antes. Mientras comía y bebía en un mozo antro de pescadores junto al muelle de la Place Luis XIV, Dodo se sentía impelido a ponerse en pie y animar la velada compartiendo sus reflexiones con los locales. Un auténtico vasco jamás le pondría a su hijo el nombre de un rey, proclamó. Para un vasco de verdad, todo hombre es su propio rey. Fue recibido por un coro de gritos indescifrables y le arrojaron unas cuantas migas de pan. Se volvió ceñudo cuando una le dio en la nuca. Es que tiene que venir un español a decirnos cómo hemos de vivir. Gritó uno desde el fondo del bar. El que me ha llamado español debe morir ahora mismo, les dijo Dodo, sacando un poco de saliva al pronunciar, español. Todos rieron. Es normal que los españoles quisieran al menos intentar controlar nuestras provincias, tenemos grandes riquezas minerales y madereras, e industria. Los franceses no tienen ninguna razón para codiciar este lugar, pues solo sois famosos por vuestros pasteles. Sois buenos pasteleros, os lo concedo, pero tampoco es para montar una invasión armada. Todos volvieron a reír. Es evidente que os habéis ablandado, pues aquí no hay nadie que sea lo bastante hombre para luchar conmigo. Más carcajadas. Que alguien, quien sea, luche conmigo. Le alcanzaron más migas de pan. Frustrado pero seguro de su superioridad, Dodo regresó a su mesa. Tenía el plato vacío. Alguien se había comido su pescado. E. Consciente de ser observado, apuró la cerveza de un trago largo y con un golpe dejó la jarra sobre la mesa. Esto también les pareció muy gracioso a los parroquianos del bar. Dodo se levantó para marcharse, con la esperanza de que el camino hasta la puerta fuera lo bastante ancho para dar cabida a su paso arrogante. Arrete, Mercier, gritó el barman. Hay que pagar. Dodo se metió la mano en el bolsillo y no encontró nada. Probó con el otro bolsillo. Vacío. Habría perdido los billetes. Volveré con el dinero, dijo Dodo. Puedes confiar en un vasco de verdad. Tal y como había prometido, regresó al cabo de una hora con el dinero del pescado y la cerveza. Se había calmado y estaba un poco más sobrio, y cuando entró en el bar le vitorearon. Tres hombres que le habían arrojado migas de pan le invitaron a sentarse a su mesa. Gracias por el pescado, dijo el más alto, relamiéndose. Estaba delicioso. Dodo asintió y puso una sonrisa. Gracias por el dinero que me he encontrado, añadió otro mientras se sacaba la pipa de la boca, sentado aquí en tu bolsillo. ¿Cuándo ha ocurrido todo esto? Mientras nos contabas lo débiles y blandos que éramos, contestó el alto. Dodo pidió otra botella de vino para todos y hablaron sin hostilidad de la vida a ambos lados de la frontera. Que te pusieras en pie y pretendieras pelearte con todos los del bar nos ha dicho algo de ti, comentó el alto. Que soy idiota. No, que somos diferentes, dijo el alto. Dodo. Ninguno de nosotros habría desafiado a todos los demás. Y quiero advertirte que el hecho de que decidamos no pelear no significa que no podamos. Metió la mano debajo de la mesa y sacó de la bota un cuchillo de plata que a Dodo le pareció una espada pirata en miniatura. Apuntó al ombligo de Dodo y lo movió hacia arriba en el aire, delante de su pecho, en un gesto que imitó el destripamiento de un pez. Lo que debes preguntarte cuando te enfrentas a aquellos que te quieren mal, o con la Guardia Civil o los gendarmes, es lo siguiente, me es más provechoso hincharle los morros o robarle la cartera. Creo que te sorprendería averiguar que es más satisfactorio y menos arriesgado robarles. Además, hace que se sientan como unos tontos, y les va minando la dignidad. Me gusta lo que dices, admitió Dodo. Creo que puedo aprender unas cuantas cosas de vosotros. Más vino, Messie. Así pues, me vais a devolver el dinero. Les preguntó Dodo a sus nuevos amigos. El de la pipa negó con la cabeza. Eso, a mí, es el precio de la primera lección. El alto se presentó, Jean-Claude Artola. Mi amigo el de la pipa se llama Jean-Philippe, y este pequeño hombre es JP. También se llama Jean-Philippe, pero sería un lío llamarlos a los dos igual. Los tres le dieron unas cuantas lecciones más, y coincidieron en que Dodo, por sus relaciones con los pescadores del lado español, podría ser de gran valor para su comercio internacional clandestino. Pero el líder de su grupo tenía que darle el visto bueno. Hay otra persona a la que debes conocer, pero aún no, dijo Jean-Claude. Después de unos cuantos viajes de prueba por las montañas, si tienes lo que hay que tener, ella te pasará revista. Ella. Artola sonrió y asintió. Dodo les dio las gracias estrechándoles la mano y con exagerados abrazos antes de marcharse, poco antes del alba. Me gustaría darte las gracias por no comerte mi pescado ni robarme el dinero, le dijo Dodo al pequeño JP, que no había dicho nada en toda la noche. Los tres volvieron a reírse, aún más fuerte. ¿Dónde está la gracia esta vez? Preguntó Dodo. Mientras estabas en pie retando a todo el mundo, le explicó Artola, nuestro pequeño amigo se meó en tu cerveza. Capítulo 8 Las mujeres hurgaban el suelo con sus palos como si arrancaran malas hierbas de un sembrado. Aunque Miguel nunca había visto a nadie trabajar en el campo con la gracia de esas bailarinas. De la docena de mujeres, solo miraba a Miren, aunque la mayoría compartía su desenvuelta elegancia. Un hombre solo, un tanto ebrio, se metió en el baile saliendo de un lado del patio. Llevaba un gran saco de harina al hombro. Mientras pasaba trastabillando, las mujeres se abalanzaron sobre él en una coreografiada reprobación, golpeando el saco con sus palos. Incluso en el baile se reforzaba la imagen del vengador matriarcado vasco. Miren, en solitario, era el centro del siguiente baile, y se oyeron vítores cuando cogió un vaso de una mesa cercana, lo llenó de vino y lo colocó en medio de la zona de baile. A un ritmo cada vez más trepidante, revoloteó ligera por los lados del vaso. Sin bajar la mirada, lo saltaba y lo rodeaba, por los cuatro costados, rozándolo casi mientras sus pies entretejían unos complicados pasos. El grosor de la falda le impedía ver el vaso, que esquivaba en un acto de inmensa precisión. Luego, por imposible que pareciera, dio un salto y pareció flotar en el aire antes de aterrizar suavemente en lo alto del vaso, con una zapatilla en cada borde. Y se bajó, levitando, flotando a cada lado, y luego volvió a aterrizar sobre el vaso, posándose suavemente con las rodillas dobladas. Miguel estaba estupefacto ante aquella muchacha tan ligera y diestra que era capaz de bailar sobre el borde de un vaso de vino. No era un cristal fino ni una delicada flauta, pero seguía siendo un cristal, y bailaba tan feliz encima de él, ajena a la posibilidad de que pudiera romperse. No solo no lo rompió, sino que tampoco derramó una gota. Un salto final, aterrizando sobre el vaso y enseguida en el suelo, coincidió con el último compás y un vítor aún mayor se extendió por el patio. Miren aceptó el aplauso con una profunda reverencia, recogió el vaso de vino y lo apuró de un trago. Saludó a la enfervorecida multitud con el vaso vacío y se pasó la lengua por los labios en un gesto teatral. Miguel cerró los ojos y se recordó que tenía que respirar. La noche había refrescado y los bailarines formaban ahora grupos más pequeños para una frenética jota, a la que se unió gente del pueblo de todas las edades. Miren se acercó a la mesa de Miguel, acompañada de la bailarina de más edad y directora de la agrupación. ¿Cómo es posible bailar encima de un vaso? Le preguntó Miguel antes de que ella pudiera decir nada. Bueno, primero necesitas un vino muy fuerte, respondió Miren. De hecho, dijo la mujer de más edad, supuestamente es una danza para hombres, pero ninguno de los muchachos es capaz de hacerla. Hemos derramado muchos vasos y mucha sangre para aprenderla. Miren señaló a la mujer con un gesto formal. Ama, este es Miguel Navarro, de Lequeitio, un amigo de los Abayosepe. Miguel, esta es mi madre, María Ángeles Ansotegui. Esta es tu madre. Preguntó Miguel sin la menor sutileza, echando la cabeza para atrás. Bye, 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 me lo dicen siempre, estoy orgullosa de admitirlo, dijo Miren, abrazando a su madre mientras reían como si fueran hermanas. Y tú eres ese joven que tanto sabe de las costumbres de los gitanos, bromeó María Ángeles. Miguel hundió la cabeza en las manos, fingiendo más vergüenza de la que sentía. De hecho, le llenaba de satisfacción haber causado tan honda impresión en Miren que ésta le hablara de él a su madre. Bueno, continuó María Ángeles, no me hace falta ser pitonisa ni gitana para predecir que vais a bailar juntos en el futuro. A ver qué sabe hacer con los pies, Miren. Miren agarró de la mano a Miguel para llevarlo a bailar, pero éste se agarró a su silla, sin moverse por mucho que ella tirara. Vamos, Miguel, es hora de bailar. Me temo que cuando era pescador no aprendí a bailar mucho, dijo. ¿Qué aprendiste en el bote? A vomitar caramelos de limón. Miren se quedó inmóvil y dirigió una curiosa mirada a su madre. No valía la pena seguir tirando de él. Miren le dio unos golpecitos con su palo, como para ordenarle que se pusiera en pie. Mejor que te vean torpe que no cobarde, le advirtió ella. Mejor verse cobarde que resultar un zote. Todo el mundo sabe bailar, dijo Miren. Cualquiera. Detestaría demostrar que te equivocas. No conozco los pasos. No tienes que saber ningún paso. Sabes chasquear los dedos. Le preguntó Miren, chasqueando los suyos sobre la cabeza con un aire flamenco. Chasquear. Como un cangrejo enfadado. Dijo Miguel, y los chasqueó lenta pero sonoramente. Sabes dar patadas. Como una mula furiosa. Sabes saltar. Como, MMM, cualquier animal que salte mucho. Eres vasco. Aunque ya no lleve chapela, sí, soy vasco. Entonces sabes bailar, le anunció con total seguridad. En esto último se equivocaba del todo. Como bailarín, Miguel Navarro se mostró enérgico, entusiasta y tan vistosamente inútil que atrajo a la gente. Había compartido las celebraciones de los días de fiesta con toda la gente de Lequeitio, y, cuando no las prohibía la Guardia Civil, había ensayado unas cuantas danzas folclóricas. Mientras que su hermano Dodo aprendió a ejecutar unos cuantos pasos básicos, Miguel nunca conseguía relacionar la música con los movimientos, ni conseguía trasladar los pasos al baile. En otras cosas tenía coordinación y temperamento artístico, pero existía la posibilidad de que fuera peor bailarín que pescador. Pero si miren Ansotegui, la bailarina más diestra que había visto, encontraba apropiado invitarlo a ser su pareja, quien era él para negarse. Así pues, Miguel se levantó, se dirigió al centro del patio y comenzó a moverse como si se encontrara en la bamboleante cubierta de una barca de pesca. No conseguía llevar el compás y daba coces como una cabra con parálisis. Varios de sus saltos acabaron con sus huesos en el suelo, pero se levantaba a continuación no sólo como si se hubiera tirado a propósito, sino como si la caída fuera fruto de mucha práctica y creatividad. — ¡Ostras, eso sí que es garbo! —le pinchaba Miren. — No he visto a nadie más que intentara este paso —contestaba Miguel. — Desde luego. Con una patada alta que pretendía imitar, aunque tarde, el movimiento de Miren, le cogió con el pie el borde de la falda, levantándola tan arriba que ella tuvo que bajársela para mantener el recato. En otra ocasión, tropezó con ella y le dobló la rodilla de la pierna de apoyo, haciendo que los dos cayeran. Para ella la danza era algo serio, pero disfrutaba con la entusiasta actuación de Miguel. Era patético pero simpático y, además, él la había advertido. — Bailas como un borriquillo que intentara correr —dijo ella riendo, recordando sus animales favoritos del baserrí. — Ese eres tú, Astoquilo, el borriquillo. — Hago lo que puedo —replicó Miguel mientras se agachaba con las manos en las rodillas para tomar aire. — ¿Crees que estoy a punto para el vaso de vino? — Solo para beberte lo que hay dentro. José Antonio Aguirre entró furioso en el confesionario. Llevaba una página mecanografiada que un amigo suyo reportero le había traído del periódico. Comentaba la Fundación de Falange Española en Madrid. — No te lo vas a creer —comenzó a decir Aguirre. — Y lo de —perdóneme, padre. — Preguntó Xavier. — No hay tiempo. — ¿Que no hay tiempo para confesarse? — Escucha, dijo Aguirre al tiempo que inclinaba el papel para que le llegara más luz por la celosía. — José Antonio Primo de Rivera, hijo del ex dictador Miguel Primo de Rivera, proclamó orgulloso que este era un paso en el camino hacia el totalitarismo implantado por el dictador italiano Benito Mussolini. — Oh, no. — ¿Quieres ser Mussolini? — Refunfuñó Xavier. — Como si el mundo necesitara otro Mussolini. — La imperiosa tarea colectiva de todos los españoles es reforzar, elevar y engrandecer la nación. — Todos los intereses individuales, de grupo o clase deben subordinarse sin la menor vacilación al cumplimiento de esta tarea, leyó Aguirre. — A quienes se opongan se les pegará un tiro, se burló Xavier con una voz autoritaria. — España es una unidad de destino en lo universal. — Todo separatismo es un crimen que no perdonaremos. — A los catalanes y vascos se les pegará un tiro, anunció Xavier. — El nuestro es un Estado totalitario. — El sistema de partidos políticos se abolirá por completo. — También se pegará un tiro a los votantes. — Una rigurosa disciplina evitará cualquier intento de corromper o dividir al pueblo español, o de incitarles a ir contra el destino de la madre patria. — También se pegará un tiro a las madres. — Rechazamos el sistema capitalista, que no tiene en cuenta las necesidades de la gente, deshumaniza la propiedad privada y transforma a los trabajadores en masas informes destinadas a la miseria y la desesperación. — Se pegará un tiro a las masas informes. — Nuestro movimiento integra el espíritu católico, que ha sido predominantemente glorioso y mayoritario en España, en la reconstrucción de la nación. Aguirre y Xavier se miraron y negaron con la cabeza, incapaces de encontrar una réplica inteligente. Eran dos católicos, sentados en un confesionario, en el interior de una basílica, y se preguntaban cómo era posible que los fascistas anunciaran sus planes de suprimir prácticamente a todo el país y seguir venerando el espíritu católico. En un pueblo, el amor entre los jóvenes rara vez se desviaba del camino fijado. Una pareja podía bailar junta un par de veces en la erromeria. Y si la química entre los dos prosperaba, en la siguiente erromeria ya sólo bailarían juntos, y la tercera semana uno de los dos se sentaría en la mesa de la familia del otro o sobre una manta para compartir la comida y el vino y permitiría que lo interrogaran. Antes de eso, tampoco es que la comunidad hubiera dejado de vigilar todos sus movimientos en el baile. En ese momento ya había habido sutiles interrogaciones acerca del muchacho o la muchacha y se habían llevado a cabo minuciosos estudios de sus familias. El avance de la pareja por el camino del cortejo podía acelerarse si durante la semana, en el pueblo, tenían lugar encuentros, accidentales. Ese fue el caso cuando Miguel convenció a Mendiola de que necesitaba estar en el pueblo a mediodía para entregar una silla que le habían llevado a reparar, y Miren informó a su madre de que necesitaba estar en el pueblo a mediodía para comprar hilo. Ambos llevaron a cabo las tareas prometidas, y nadie podría sospechar que había sido otra cosa que la pura casualidad lo que los había llevado, mientras cumplían sus recados, a un café concreto poco antes de mediodía. Miren, después de saludar, como hacía siempre, a todos los que estaban en el café, se sentó a una mesa que daba a la calle. Pidió un café, saludó con la cabeza a todos los que pasaban y respiró el aire de los tubos de skate de los coches como si estuvieran perfumados. Tenía que venir al pueblo a por hilo y he pensando que me sentaría bien un café, le dijo al camarero. Tras haber declarado el motivo de su parada en el café, exageró su sorpresa ante la aparición de Miguel. «¡Qué alegría verte!» exclamó Miren, mirando a su alrededor. «Siéntate. Gracias. Me iría bien un cafelito». A su espalda, el camarero sonrió ante su artificio. Miguel se sentó a la mesa de al lado, que también daba a la calle. Mirando en direcciones opuestas cada vez que pasaba alguien, los dos consolidaron su relación a través de esa conspiración compartida. Hacer planes para encontrarse de nuevo en el pueblo era una inversión mutua. Estar juntos en el café los convertía en cómplices, los unía en un pacto contrario al decoro absoluto. «¿Conociste a mi madre?» Comenzó a decir Miren hablando por un lado de la boca mientras miraba hacia delante. «Sí, y es una persona encantadora», replicó Miguel. «Pero no quiero ni imaginarme lo que debió de decir de mi manera de bailar». Dijo que nunca había visto nada parecido. Se preguntó si tu gitana te habría lanzado una maldición. «Oh, bueno, ella piensa que estoy maldito». Bromeaba. «Le caíste muy bien». Intuyendo que a ese paso se estarían allí toda la tarde, Miren abandonó la charada y se volvió de cara a Miguel. «Puesto que le has causado tan buena impresión a mi madre, me gustaría que vinieras a Errotabarri, a conocer a mi padre. Lo dices como si eso se me fuera a atragantar», dijo Miguel, girándose para mirarla a los ojos. «No, no tiene por qué ser un trago tan amargo. Es solo que en Guernica es muy conocido. Probablemente sea el hombre más fuerte del pueblo, quizá intimide un poco, a veces pega algún grito, y algunas personas te dirán que les da miedo, aunque nunca le he visto hacer daño a nadie». Miguel consideró todas las posibilidades. El prolongado silencio inquietó a Miren, que temió haberle ahuyentado. «El problema es que soy hija única, y suele mostrarse bastante protector conmigo». «No esperaría menos», dijo Miguel, mostrando las palmas de las manos. «No admiraría a un hombre que no protegiera a su hija. Es su deber. Es evidente que te han educado para ser una buena persona. Nada puede hablar mejor de los dos que tu carácter». «Bueno», se dijo Miren, «tiene buenos instintos. Pero, Dios mío, está preparado para conocer a papá. Debería advertirle. Debería prepararle. Debía confiar en que su madre interviniera para impedir que Justo lo echara con cajas destempladas. Sí, eso era lo más prudente, suplicarle a su madre que controlara a Justo. Pero había alguna esperanza de que eso bastase. Miguel ya había conocido a hombres con carácter, y se sentía con ánimos para el encuentro. Miren valía la pena. Miren entró en Errotabarri y antes de que dejara en el suelo su saco de hilo, su madre le preguntó cómo le había ido el encuentro con Miguel. «¿Con Miguel? La señora Hausoro ya se ha pasado por aquí. Fue pura casualidad. ¿Qué tiene que decir? Dijo que habíamos quedado. María Ángeles se inclinó ligeramente y dobló el cuello para formar una falsa joroba en la espalda antes de imitar la voz de la anciana mientras comunicaba su dramático chismorreo. Tengo que decirte que he visto a Miren en el pueblo, tomando café con ese joven que acaba de llegar de Lequeitio, el de la familia de pescadores, el que no lleva chapela, pero que también trabaja en el taller de Teodoro Mendiola. Sí, desde luego que es apuesto, pero eso no dura, y estaban sentados uno al lado del otro en la calle mayor, a pleno día. No, no se tocaban, pero puesto que intentaban aparentar que no maquinaban nada, es evidente que maquinaban algo, y una madre, por si no lo sabes, tiene que saber estas cosas, porque ni mil ojos bastan cuando una hija llega a cierta edad y un hombre apuesto, aunque eso no dura, viene de otro pueblo donde solo Dios sabe qué clase de educación ha recibido. Pasó por allí por casualidad y se quedó a tomar un café, dijo Miren, en un tono más agudo de lo normal, intentando inconscientemente asumir el habla de una niña inocente incapaz de toda culpa. María Ángeles puso los ojos en blanco. Ama, quiero que conozca a papá. María Ángeles se echó a reír, y siguió hasta el punto de que Miren la miró casi a punto de echarse a llorar. Ama, por favor, no podrías hablar con papá. No puedes hacerle prometer que sea amable y no me lo espante. ¿Ese chico te gusta de verdad, no? Preguntó María Ángeles. Sí, me gusta de verdad. Entonces, ¿por qué quieres verlo muerto? ¿Cómo te ha ido el café con Miren Ansotegui? Preguntó Mendiola en cuanto Miguel entró en el taller. Miguel soltó un gruñido. Este pueblo. Alguien ha venido al taller y me lo ha contado, dijo Mendiola. Desde luego. Nos encontramos en el café por casualidad. Eso es todo. Tomamos un café. Hablamos un poco. Ni siquiera nos sentamos a la misma mesa. Evidentemente, eso ha hecho que nadie sospechara, replicó Mendiola. Hijo, ¿sabes lo que haría justo Ansotegui si te comportaras de manera deshonesta con su hija? No pienso actuar de manera deshonesta. Me gusta estar con ella y voy en serio, objeto. Pero su curiosidad pudo más que su falta de ganas de hablar del tema. Muy bien, ¿qué haría? Es el hombre más fuerte de Vizcaya. Te partiría en dos sobre una rodilla como, una espiga, dijo Mendiola, cogiendo la fina maderita que llamaban espiga. Se le ocurrió partirla para añadir dramatismo, pero le había llevado media hora darle esa forma, de manera que solo la dobló un poco. De todos modos, Miguel comprendió el mensaje. Cuando Dodo se echó a la espalda las seis botellas de champán que llevaba en la mochila y otras cuatro al hombro en una bolsa, se dijo que la carga pesaba más de lo esperado. Deberíais pagarme el doble, afirmó cuando se dispuso que llevara el vino a través de un paso de montaña para encontrarse con un compatriota en una venta al otro lado de la frontera española. He de ir cuesta arriba. Aunque solo fuera eso, Dodo daba el pego, con un jersey de lana, chaleco de pastor y alpargatas con suela de cáñamo, todo rematado con una chapela. Llevaba la apreciada maquila de los contrabandistas, de madera de níspero, con mango de hasta y acabado en punta para poder usarse también de espada. Jean-Claude Artola se lo había llevado ya a dos trabajitos en las montañas y Dodo se consideraba preparado para unirse a la fraternidad del silencio. Esa sería su primera misión en solitario, y la carga no era tan pesada como muchas otras que llevaban. Al ocaso cruzó el valle y se adentró en un pinar hasta que encontró el arroyo que tenía que seguir en la primera parte del trayecto. Cruzó manchas de sol poniente que amarilleaban las hojas caídas en un sendero de oro. Sí, se dijo, esta sí es manera de ganarse la vida. Tiene cierto romanticismo, incluso en el nombre que utilizan los contrabandistas, los travailleurs de la NUT, los trabajadores de la noche. Al anochecer llegó a un ramal de un arroyuelo más pequeño que le llevó a un roquedal elevado, la frontera del bosque, y luego al punto de encuentro del paso. El arroyuelo se bifurcaba más adelante, y al cabo de un kilómetro el agua desaparecía bajo una densa maleza. Se dio cuenta de que ese no era el camino. Volvió sobre sus pasos, buscando un sendero que lo llevara hacia lo alto de la cordillera. Dos agotadoras horas más tarde le rodeaban unos rosales silvestres que se le agarraban a los pantalones, le tiraban de las alpargatas y le arrancaron varias veces la chapela. No había ningún arroyo, ni sendero, y desde luego no se veía nada. Tampoco sabía por dónde tirar, y cómo había ido varias veces de un lado a otro, su instinto básico de orientación no le servía de nada. Una ruta que parecía prometedora le dejó batallando contra una maleza más alta que él. Lo que llevaba a la espalda ahora le pesaba el doble, y el sudor le empapaba el jersey y apelmazaba la piel de cordero de su chaleco. Las telarañas se le pegaban a la cara y al cuello, y se imaginaba que unas arañas gigantes le subían por encima dispuestas a comerle los ojos y dejar sus huevos dentro de sus orejas. Si había algo que odiara más de lo que odiaba a los españoles eran las arañas. Mientras caminaba, arañaba el aire que tenía delante con las dos manos, intentando romper sus hebras elásticas. Por primera vez en la vida le picaba el culo, imaginó que de la tensión y de ese maldito queso francés. Hacía mucho que debería haber llegado al paso, pero no estaba dispuesto a abandonar. Retirarse es imposible, de todos modos, cuando no tienes ni idea de dónde estás. Lo que temía era ir andando en círculos y recorrer siempre el mismo terreno. De manera que cogió la dirección de la ladera de una colina y la siguió sin hacer caso de los impedimentos, y al cabo de media hora había llegado al final del roquedal. Entonces Dodo comprendió que podía avivar el paso. Al instante dio con la pantorrilla contra un afloramiento recortado. Sintió el aire frío y la humedad en la pierna, pero estaba demasiado oscuro para examinar la herida. Bueno, se dijo, tengo veinte cerillas, así que encenderé una cada diez o quince pasos hasta llegar a un calvero. Cada cerilla solo ardía unos segundos, y luego la oscuridad parecía aún más negra. A continuación oyó un chirrido que pareció el de las ratas que solía espantar de las cajas de redes en el muelle. Pero había tantas que parecían flotar en el aire, y algunas chocaban contra la punta de la chapela. Dios mío, odiaba a los murciélagos más que a las arañas y a los españoles. Los espantó a ciegas, intentando alejarlos de su cabeza, y en una ocasión le dio a uno tan de pleno que sintió el pelo y sus alas fibrosas. Se sentó, encendió una cerilla y vio miles de esos demonios voladores lanzándose en picado hacia él en gruesas láminas negras. No encendería más cerillas. Puedo hacerlo, se dijo en voz alta. He pasado por cosas peores. Soy un navarro. Sus palabras de ánimo le hicieron ganar velocidad, cosa imprudente en una colina de granito con dientes de sierra, terreno inestable y grandes tragaderos. Resbaló, pero no llegó a caer, y perdió elevación para rodear un gran afloramiento que llevaba a un prado más llano. Caminando con mucho cuidado, le fue mejor por los espacios abiertos. Pero tocó algo blando con sus alpargatas de tela, le pareció vivo, se apartó medio paso y encendió una cerilla. La repentina luz despertó a una camada de osos que dormían. «¡Cristo bendito, mierda!» Gritó cuando los animales asustados le derribaron. «¡Cristo bendito, mierda!» El corazón le apaleaba las costillas. Esgrimió su maquila como si fuera un espadachín, sin darle a ninguno pero arañándose la pierna a través de los pantalones. Notó la sangre entrándole en las alpargatas. No había caído sobre una roca dura, sino sobre la mochila llena de botellas. Encendió una cerilla, sí, estaba sangrando. Encendió otra, Dios bendito, ahora no eran osos, sino una especie de caballos pequeños y peludos que se habían reagrupado y acostado de nuevo a unos metros de él. «¡No os acerquéis!» les advirtió a través de la oscuridad. Encendió otra, sí, el crujido que había oído y el olor a vino significaba lo que creía que significaba. Aún sentado, sacó con cuidado los cristales rotos de su mochila y vio que casi todas las botellas estaban hechas añicos. «¡Mierda y más mierda!» Farfulló. Se quitó la mochila del hombro y se sentó donde había caído. Solo unas cuantas botellas estaban ilesas. Quitó el alambre del gollete de una de las botellas que no se habían roto y con los pulgares arañados fue empujando el corcho del champán. El corcho de aquella botella tan sacudida estalló en la oscuridad con un «pop» que pudo irse a kilómetros de distancia. Cuando ya se había bebido la mitad de la primera botella, decidió que si se echaba alcohol en la herida la desinfectaría. De todos modos, la mayor parte del resto del champán ya le empapaba las ropas y éstas se le pegaban al cuerpo. El olor dulce y afrutado solo servía para atraer a más murciélagos. Ahora era completamente inútil intentar ahuyentarlos. Ya había dado buena cuenta de la segunda botella cuando perdió el sentido sobre el talud de roca. Los murciélagos se reunieron sobre él, chuparon todo el champán que quisieron e intentaron volver a casa borrachos antes del alba. Capítulo 9 Siéntate, siéntate, mi nuevo amigo. Bienvenido a Errotabarrí. Justo le dio el indulto al muchacho, no se ofreció a estrecharle la mano, un gesto que utilizaba para medir el punto de rotura de los huesos de los dedos. Lo que hizo fue ofrecerle un abrazo lo bastante suave como para que Miguel pudiera seguir respirando, pero al mismo tiempo lo bastante firme para que Miguel percibiera que había escapado de un torno de banco que no había ejercido su máxima presión. Eso estuvo bien. Pero Miguel se sintió obligado a preguntarse, ¿cómo es posible que este hombre engendrara una hija así? No era más alto que Miguel, pero era recio como el tronco de un nudoso roble. Sus cejas indómitas le colgaban sobre los ojos como un par de toldos y el bigote, que le formaba un grueso guión en la cara, era prodigioso en sus tres dimensiones. El borde dentado de su oreja derecha sobresalía de debajo de su chapela. Los que le habían dicho a Miguel que Justo era como un cruce entre un buey catalán y un oso de las cavernas, no habían exagerado. Veo que te gusta mi cara, dijo Justo. Miguel soltó una carcajada con la boca seca y miró hacia Miren. Ya que sientes curiosidad, mi nuevo amigo, te contaré la historia de mi oreja, continuó Justo. Me la arrancó un lobo mientras luchaba con él en las montañas cuando era joven. Se levantó la chapela y volvió la oreja hacia Miguel para que la viera mejor. ¡Ja! Este fue su último bocado. Se la hice escupir con su última boqueada. Quería volver a cosérmela, pero la había masticado un rato y no habría resultado tan atractiva como es ahora. Miguel le echó otro vistazo a Miren, esta sintió e inclinó la cabeza, afirmando en silencio, pero, sí, lo sé. Sé fuerte. La estrategia de Justo estaba clara, no se trataba de intimidación física. María Ángeles le había recalcado cuánto significaba Miguel para su hija, y Justo le había dado su palabra de que no atacaría al muchacho. Pero no dijo nada de no asustarlo. Puesto que naciste en un pueblo marinero y eres un recién llegado en las colinas, querrás saber cómo hacemos ciertas cosas, prosiguió Justo. En primer lugar, antes de comer, antes de que reforcemos nuestra amistad con vino y comida, debo hablarte de una de las costumbres de nuestro baserri. Es algo que tiene que ver con nuestra estirpe. María Ángeles, que no tenía claras sus intenciones, aunque no le hacían ninguna gracia, colocó una mano de advertencia en el peludo antebrazo de su marido, con las uñas a punto de arrancar sangre si hacía falta. Tenemos ovejas, no muchas, pero sí las suficientes para mantenernos ocupados. Las hembras las tenemos para criar y para la lana, guardamos un par de carneros, los más fuertes, para que las cubran. Pero los otros varones que criamos sólo para carne no tienen por qué molestarnos con su interés por engendrar. María Ángeles le apretó más el brazo. De manera que los libramos de su barrabil, ¿entiendes? Su carcajada sacudió los muebles mientras ahuecaba las manos como quien sostiene dos objetos redondos. María Ángeles apretó. Para ello algunos utilizan un cuchillo, pero se te puede resbalar y destruir otras partes, y a veces provoca desagradables infecciones, explicó Justo, haciendo caso omiso de la presión callada de su mujer. Los más veteranos hemos descubierto que sangran menos si les arrancamos las pelotas de un mordisco. Miguel soltó un grito ahogado. Las mujeres emitieron un gemido, habían oído hablar de ese repugnante proceso, pero tenía que contarlo. María Ángeles retiró la mano del brazo de su marido. Ahora ya no tenía objeto. Es una costumbre, dijo Justo, que a lo mejor quieres tener en cuenta cuando comiences a cortejar a mi hija. Miguel redistribuyó la comida en el plato. El plato principal había sido cordero, y Miguel se preguntaba taciturno si Justo ya habría mordido esa carne. María Ángeles y Miren consiguieron mantener una limitada conversación, aunque lograron sacarle a Miguel historias de su infancia. Justo, sin embargo, llenaba el aire con torrentes de palabras, y cuando vio que Miguel apenas había probado el cordero, le preguntó al muchacho si comía algo que no nadara en el mar. Cuando Miguel confesó que en ese momento no tenía mucho apetito, Justo le quitó la carne que tenía en el plato y la devoró. —No podemos permitir que la carne se desperdicie, anunció. —Deja que ahora te hable de mi santa madre, prosiguió Justo, y pasó a relatar la muerte de su madre y el pesar que consumió a su padre, tan extremo que no tuvo que adornarlo. —El amor que mi padre sentía por mi madre permanecerá en el tiempo como un monumento a la devoción y a la entrega, concluyó con orgullo. Era tanta su capacidad de amor que cuando la perdió murió con el corazón roto. Justo hizo una pausa, como si esperara aplausos. —¿Y vosotros, los hijos? —preguntó Miguel sin pensar. —Nos hicimos hombres, orgullosos de su ejemplo. Miguel negó con la cabeza. —Miguel, ¿qué? —preguntó María Ángeles. —Nada. —Miguel, ¿qué? —insistió María Ángeles. —Que es una historia muy triste. —Pero Justo remacho. —¿Y qué lo digas, hijo? —No querría ser irrespetuoso, le dijo directamente a Justo, humillando un poco la cabeza en señal de respeto. —Pero creo que si tu madre hubiera tenido la oportunidad, no habría dicho, tu dolor demuestra la intensidad de tu amor, sino más bien, cuida de los chicos. Ahora tienes que quererlos por los dos. —Cuidado, muchacho, advirtió Justo. —Se oyó un estallido en la lumbre y Miguel se sobresaltó, fue el único sonido en el comedor en lo que parecieron minutos. Justo no apartó los ojos de Miguel. —Al menos para alterar la fuerza de la mirada de Justo, Miguel añadió. —Estoy seguro de que tu padre quería muchísimo a tu madre, pero creo que fue un egoísta al descuidar a sus hijos. —Perdiste a dos progenitores en lugar de uno. —Tu padre debería seguir vivo. —¿Pero? —En este momento debería estar a la mesa con nosotros. —Yo debería haberle conocido, él debería haber superado su pérdida y seguir aquí con sus hijos. —Ahora lo admiraría. Justo se mordisqueó el bigote y toda la mesa quedó en un silencioso suspense. Nadie le había hablado así a Justo. Minutos más tarde, éste se puso en pie y rodeó la mesa hacia Miguel, que creyó que pretendía estrangularlo. —Pero le tendió la mano. Miguel la aceptó y Justo la rodeó. Suavemente, esta vez. —Josepe dijo que eras un buen hombre, declaró Justo. —Tenía razón. —Al menos eres valiente. —Me has dado mucho en qué pensar. —Eres bienvenido a nuestro hogar. —¿Por qué no os vais los dos a dar una vuelta? —Hace una tarde preciosa, les dijo María Ángeles a Miren y Miguel. Cuando estuvieron fuera, Miren lo atrajo hacia sí. Rebosaba cariño y se sentía acalorada, como si tuviera demasiada sangre y no bastante oxígeno. Sin pensarlo, se besaron, los labios apenas tocándose. Ella ejecutó un fulgurante paso de Jota, un giro, y fue al lado de Miguel en el paseo más agradable de su vida. En la casa estaban incrustados los excrementos de los animalillos y pájaros que se habían instalado en ella desde que su último morador se trasladara a Bilbao sin molestarse en arreglar las ventanas rotas. Olía a hongos y a moho por culpa de una alfombra empapada de lluvia que quedaba bajo el techo de tejas agrietadas. Las tablas que había debajo de la alfombra estaban alaveadas como olas. Y Miguel no podía estar más feliz. El deplorable estado de la casa la hacía más barata, y también le proporcionaba una excusa para reconstruirla a su propio gusto. Ahora podía dejar solo las paredes y hacer la suya. Igual de importante era el pequeño cobertizo adyacente, cuyas puertas hendidas daban a Poniente y donde podría instalar su propio taller. Después de trabajar todos los días en el taller de Mendiola, Miguel se pasaba gran parte de la noche reconstruyendo su casa. Almes había reemplazado los tablones del suelo dañados con roble pulimentado, había construido armarios de pino con puertas con relieves y había fabricado cornisas de madera dura y zócalos que clavaría cuando hubiera repintado las paredes. Miren imploraba ayudar en la rehabilitación, y los dos conspiraron para pintar el interior un día que Miguel no tenía que ir a trabajar con Mendiola. No era sencillo. Que una joven se viera dentro de una casa con un hombre a solas podía alimentar chismorreos durante meses. La casa de Miguel se encontraba en el extremo del pueblo, ya entre las últimas residencias, justo dentro del anillo de caseríos que se extendían fuera del núcleo. Después de recorrer el pueblo y llevar a cabo una paciente vigilancia, Miren decidió que el encuentro era seguro. La casa inmediatamente le pareció acogedora, y no le costó nada imaginarse viviendo allí, removiendo la olla sobre la lumbre, remendando las ropas de Miguel, barriendo el suelo, metiéndose en la cama. Un Miguel sin camisa tenía la pata de una silla en el torno cuando Miren llegó, y estaba cubierto de finas astillas. — ¡Hola! — ¿Qué te parece? Se obligó a desviar la mirada. — Creo que papá me mataría si supiera que he venido. — No te mataría. — Me mataría a mí, la corrigió Miguel. — ¿Preparada para trabajar? — ¿A sus órdenes, señor? Le hizo el saludo militar. Miren se había puesto traje de faena, con un pañuelo en la cabeza, delantal y varias blusas una encima de la hoja. La otra para poder quitársela de encima si quedaba salpicada de pintura. Pero a los pocos minutos estaba toda ella moteada de amarillo de las salpicaduras de las rígidas cerdas del cepillo. Miguel sugirió que él pintaría la parte de arriba subiéndose a la escalera y que ella pintara la zona inferior y las molduras hasta donde llegara. Lograron una técnica eficaz, y suavizaron los brochazos allí donde los de ambos se solapaban. Puesto que ella debía cubrir una zona más pequeña y más fácil de alcanzar, iba muy por delante de Miguel y su escalera, así que se tomó un descanso casi después de una hora de trabajo. Mientras trabajaban se lanzaban miradas furtivas cuando creían que el otro no se daba cuenta. Pero a menudo sus ojos se encontraban, lo que provocaba sonrisas avergonzadas. A ella le gustaba mirar las manos de Miguel mientras trabajaba, la habían atraído desde que él sostuvo la suya entre ellas. Eran poderosas, y ella quería trazar con los dedos el sendero a las venas que recubrían los músculos. Esas manos le permitían crear hermosos muebles que podrían durar siglos. Era una especie de poder que ella admiraba. Cuando Miren se agachó para mojar su brocha y lo pilló por tercera vez, Miguel abandonó la timidez. «Lo siento, no puedo evitarlo», confesó. Ella sonrió pero no contestó. «Claro, todas las vascas son guapas», dijo él para romper un silencio que se había vuelto incómodo. «Es algo sabido. Los marineros de Lequeitio han recorrido los mares del mundo y no han encontrado mujeres más hermosas. ¿Cómo sabes que no encontraron mujeres más hermosas y decidieron callárselo? Siempre regresaban a casa». Miren dejó la brocha y se le acercó con un meneo que obligó a Miguel a cerrar los ojos. «¿Me estás diciendo que no soy sino una más entre muchas?» Preguntó ella. «¿Una vasca más?» «No, no, no. Si existiera una mujer más hermosa que tú, habría oído hablar de ella. Circularían canciones, poemas. Entonces, ¿por qué no escribes un poema sobre mí? Ya he creado un nuevo baile en tu honor. Regreso al humor. Cierto, pero a una chica le gustan los poemas. Presionando. Confundido, Miguel se rindió. El movimiento de aquellos pasos, su sonrisa, y esos condenados ojos oscuros. Le habían dado guerra desde el principio. Había pasado varias semanas imaginando todo lo que podrían hacer juntos. Volvió a cerrar los ojos y se sintió mareado. «Esto probablemente no sea un poema», dijo Miguel. «Nunca he estudiado estas cosas, así que no lo sé. Pero sé lo que quiero hacer. Allí donde estés conmigo, quiero hacer que te sientas como cuando bailas». Se abrazaron tan fuerte que el sudor de él le mojó el delantal. Sin pedir permiso, una de las piernas de Miren se enredó en la pantorrilla de Miguel, apretando las caderas contra las de él. Y allí se quedaron, cada uno respirando el aliento del otro. «¿Compartirías esta casa conmigo?», preguntó Miguel. «¿Pasarías tu vida conmigo? Nada me haría más feliz. «Te quiero», dijo él. «Te quiero de verdad. Yo también te quiero». Se quedaron en silencio. De pie y respirando. «¿Qué crees que dirá tu padre cuando le pida tu mano?», preguntó en voz baja Miguel mientras se separaban para mirarse a los ojos. «A la jaínco. Ningún hombre es lo bastante bueno para mi pequeña», dijo ella con una sorprendente voz de barítono. «El único hombre digno de mi hija soy yo, y ya estoy ocupado. Pero lo permitirá. Miguel Navarro, me da igual lo que diga. Vamos a casarnos». Justo eructó tan fuerte que le tembló el bigote. «Maldita vaca», dijo señalando el piso de abajo. «Justo, esta excusa solo vale cuando los animales están en la casa. Ahora es verano, y están pastando. En ese caso, te ruego me perdones. Pero si no es culpa de la vaca, entonces es tuya. Me has obligado a comer demasiado». Aquella tarde María Ángeles había ido al mercado y había comprado una merluza entera, que había preparado después a la vasca. Los pescadores del Ekeitio o el Anchove en ocasiones llevaban pescado fresco a Guernica para venderlo o cambiarlo por verduras o cordero. Justo lo había devorado todo menos el trocito que María Ángeles se había apartado para ella. «Mi glotonería es solo para recordarte que aprecio tu cocina», dijo Justo. «Y para que sepas que eres la mejor cocinera del País Vasco. Gracias, nunca me cansaré de oír repetírtelo», replicó ella. «Yo me encargaré de ello», contestó él mientras quitaba los platos. «Justo», dijo ella, esperando a que él la mirara antes de continuar. «Estoy orgullosa de cómo has reaccionado ante la noticia de Miren. Esperaba que fueras comprensivo. La verdad, Mari, es que estoy encantado. Miguel es un hombre. Tonto como cualquiera de su edad, pero un buen partido para nuestra hija. Miren no podría encontrar nada mejor. Obré con sensatez al no matarlo». María Ángeles se rió. «Hacen una pareja estupenda. Nos darán unos y lobas estupendos. Más de uno. No te importará que tengan más de uno». María Ángeles se quedó sorprendida por el uso del plural con relación a sus nietos. «No me importa. Espero que tengan una docena. Espero que llenen el pueblo de hermosos bebés». Justo extendió los brazos, como para invitar a su mujer a dar fe de su mente abierta. «Bien hecho». Después descolgó el delantal del colgador, se lo ató y comenzó a echar las sobras en un cubo para su cerdo. «Gracias», dijo ella. «Iré al pueblo a ayudar a María Luisa en ese proyecto musical en el que está trabajando. Tu hermana hace magia con ese acordeón», comentó Justo, ejecutando dos aceptables pasos a la música que recordaba. «Pero es la tercera vez que pasas la velada con María Luisa. Si no supiera que estás casada con el hombre más codiciado de Vizcaya, sospecharía que me la estás pegando. Estás muy seguro de ti mismo. ¿Y por qué no?» María Ángeles cogió el bolso y una chaqueta por si refrescaba. «Querida», dijo Justo en voz baja. «Recuerda, tienes mi corazón en tus manos. Solo hago una obra de caridad». Justo se volvió a hinchar como un pavo. «Aja». Lo que imaginaba. Sería una tonta si se fijara en otro teniendo a Justo Ansotegui en casa. Flexionó el bíceps derecho hasta formar una bola de cañón que quedó adornada con las flores del delantal y el cubo para el cerdo. «Marí. Esta vez ten cuidado». «Cuidado». «Sí, la última vez te hiciste daño». «Ah, sí, es cierto». Aquella noche le había contado que, volviendo a casa, había metido el pie en un hoyo. Miren, que volvía de tomarse las medidas para un vestido, la vio salir precipitadamente de casa. «¿Cómo se lo está tomando papá?» Le pregunto. «La verdad es que me está sorprendiendo. Acabamos de hablar de ello, y está muy contento con tu elección. Cree que dice mucho a su favor. ¿A dónde vas con tanta prisa? A ver a María Luisa. Ama, hay algo más que tengamos que hacer en la casa antes de la boda, ahora que va a venir toda la familia. Creo que podríamos pintar un poco por dentro», dijo María Ángeles. Estaba pensando en un color más vivo, como el que Miguel ha elegido para su casa. Miren asintió y a continuación comprendió lo que quería dar a entender su madre. María Ángeles leyó la expresión ausente de su hija. «Miren, el día que volviste de casa de Alaya ibas cubierta de pintura. Sé que no estabas pintando su cabaña. ¿A dónde ibas a ir, si no? No te juzgo. Confío en ti y confío en Miguel. Pero la gente del pueblo no es tan generosa. Ten cuidado. Y ten paciencia. Y la próxima vez límpiate mejor la pintura. Estoy segura de que a tu padre el color no le gustaría tanto como a mí». Miren Anzotegui necesitaba juntar a las dos personas más importantes de su vida por muchas razones, pero, sobre todo, por lo mucho que se enorgullecía de ambas. Si todo iba como esperaba, Alaya y Miguel estarían cerca de ella el resto de su vida, y se imaginaba a los tres envejeciendo juntos. Si surgían celos entre ellos, o la menor animosidad, sería difícil para ella aceptarlo. Los preparaba a los dos, contándole a Miguel las necesidades y todo lo relacionado con Alaya e insistiéndole en que procurara evitar los malentendidos verbales en los que ella había caído, a pesar de que Alaya nunca parecía ofenderse. E iba con cautela al hablarle a Alaya de lo apuesto que le parecía Miguel, pues no quería que su amiga se sintiera postergada o dejada de lado. Sí, le confesó que pensaba casarse con él, pero le dijo que eso no tenía por qué afectar a la relación con su mejor amiga, su hermana. «Quiero que la ames y que ella te ame a ti», le dijo Miren a Miguel. «Sé que adoro cómo consigue que huelas», replicó Miguel. «Habló en serio. Para mí es una persona y una amiga muy especial», insistió Miren. «Me ha hecho más comprensiva con la gente. Me ha hecho comprender mejor lo mal que lo pasan algunas personas. Es increíble lo fuerte y valiente que es. Imagina lo que debe de ser estar ciego. Si ella es tan importante para ti, entonces lo es para mí. Puedo hacer algo por ella. En su casa. Alguna reparación. Llevarle leña. No creo, es muy independiente. O construirle algún mueble. Oh, has tocho, eso sería maravilloso, a lo mejor un bonito arcón para sus cosas. Necesita ayuda para venir aquí». Preguntó Miguel. Miren le explicó el talento de Alaya a la hora de orientarse y los hitos que utilizaba para no perderse cuando iba al café a encontrarse con ella. Ahora que Miren y Miguel estaban prometidos, era aceptable que estuvieran juntos en público, e incluso que se mostraran cariñosos. Alaya llegó al café, utilizando discretamente el bastón para ver si en la puerta había algún peldaño o impedimento. Entró y se quedó en la puerta, sabedora de que Miren estaría atenta y la recogería para llevarla hasta su mesa. Se abrazaron y se besaron en las mejillas, como siempre, y Miren la llevó hasta donde, ahora de pie, estaba Miguel. Miren tenía razón, era asombrosa, muy bien proporcionada, con el pelo castaño claro y la piel del color del duramen de ciprés. De no haber sabido Miguel que era ciega, no podría haber advertido nada que la hiciera diferente de cualquier encantadora jovencita que simplemente anduviera con los ojos cerrados. Se movía con lentitud, aunque eso solo le daba una cualidad onírica, se dijo Miguel. Y cuando Alaya y Miren se le acercaron cogidas del brazo, ninguna de las dos amortiguó el impacto de la aparición de la otra. Cuando se la presentaron, Miguel le dio un beso en la mejilla y luego la abrazó. Le susurró algo al oído y luego volvió a abrazarla con más energía. Miren contuvo el aliento, asombrada. —¡Oh, Miguel, eres tan fuerte! —exclamó Alaya. —¡Oh, Alaya, he soñado tantas veces con una mujer como tú! —replicó Miguel. Miguel observó la cara perpleja de Miren. —Sí, ha picado, le dijo a Alaya. —Deberías ver su expresión. Los falsos amantes suponían que Miren había advertido a ambos lo importante que era que se cayeran bien. A los dos les había hecho gracia tanta preocupación. —Hay que ver cómo sois. Estaba a punto de levantarme y separaros. —Nos amenazaste para que nos lleváramos bien. Pensamos que esto te haría feliz, explicó Alaya. Una vez más se abrazaron cortésmente, en un saludo más auténtico. —Esperaba que olieras como Miren, dijo Miguel. —Ese jabón es solo para ella. Es la mezcla de Miren. —Alaya, recuérdame que coja más para mi madre, pidió Miren. No te lo vas a creer, pero ahora mi padre también lo utiliza. Dice que durante el día le recuerda a mi madre. La verdad es que no le pega nada, pero es una mejora en relación con el que utilizaba las pocas veces que se molestaba en bañarse. Siempre está diciendo, ah, Alaya. Esa chica tiene poderes. Creo que mientras no salga de la familia, todo irá bien. —Miguel, ¿ya has conocido a su padre? —Sí. Fue una velada muy interesante. No huiste por piernas deseando no volver. —De momento no, dijo Miguel. Pero no bajo la guardia. Estuvieron charlando durante la cena, y cuando acabaron de contarse historias, y Alaya y Miguel hubieron compartido todas las anécdotas divertidas que recordaban sobre la chica que los dos amaban, Miren consiguió relajarse. No, no parecía que hubiera ningún problema entre Miguel y Alaya. Capítulo 10 José María Navarro amarró el Egunon, en un muelle con marea alta cerca de Guernica y embarcó la dichosa carga, a su hijo rebosante de amor y acompañado por su futura esposa. Miguel ayudó a subir a bordo a Miren, de la mano para no perder el equilibrio, e hicieron el trayecto sin dejar de tocarse en ningún momento, siempre una mano en el hombro o en la cintura del otro para no perder el equilibrio. Hasta que avistaron la cima que daba a mar abierto de la isla de San Nicolás, con su blanco cinturón de olas que rompían, no comprendió Miguel que había estado tan ocupado presentando a Miren, hablándole orgullosamente de ella a su padre y señalándole a ella las características del barco, que había completado la travesía sin sentir náuseas. —¡Caramba, jovencita, eres tan guapa como tu madre! —proclamó Josepe Ansotegui cuando Miren y Miguel entraron en casa de su tío, que no estaba a más de cinco pasos cruzando la calle donde creciera Miguel. —¡Vaya, es el cumplido más bonito que me podían hacer! —dijo Miren, y abrazó a su tío. —¡Es cierto, eres preciosa, y nuestro amigo Miguel es un hombre afortunado! —declaró Josepe. —¡Dinos, tu madre todavía no se ha hartado de este hermano mío! —¡Lo disimula muy bien! —Aquella velada los Navarro dieron una comida para las dos familias. En ella, José María y Josepe se quitaron simultáneamente la chapela, revelando un color idéntico, unos cuellos arrugados y morenos, mejillas enrojecidas por el viento, una repentina línea blanquísima en el cuero cabelludo, encima de las orejas, creada por la invariable posición de las chapelas, que parecía nieve sobre la línea de árboles del Alto Pirineo. Hubo muchos brindis. Y, después, Miguel quiso presentar a Miren por todo el pueblo, empezando por los cafés, las tabernas y el muelle. La gente se les acercaba. Ninguno había visto a Miguel desde que abandonara Lequeitio, todos preguntaban por sus actividades actuales y elogiaban su suerte por haber conseguido una esposa. Muchos pretendieron revivir su última noche en Lequeitio, un encuentro que Miguel nunca había compartido con Miren. Contacto, ella se distanció de esas conversaciones, platicando con las chicas del grupo de cosas sin importancia, mientras de manera disimulada procuraba escuchar la reacción de Miguel, quien rápidamente quiso cambiar de tema, pues no sabía quién podía oírles, ni si entre su grupo habría alguien dispuesto a informar de su retomo a la Guardia Civil, quien estaría encantada de darle su propia bienvenida. A Miguel también le preguntaron por el paradero de Dodo. No lo sé, no he sabido nada de él desde que se fue a América a hacer de pastor. Era una práctica habitual entre los pescadores trasladarse a las montañas del oeste americano. Su vecino, Esteve Murelaga, les escribía a muchos desde Idaho. No sabía nada de ovejas, pero ya había ahorrado lo suficiente para tener su propio rebaño. Naturalmente, nadie creía la fingida ignorancia de Miguel, el y Dodo habían estado muy unidos como para que no supiera dónde se encontraba. Pero nadie le insistía. Cuando Miguel y Miren completaron su paseo por el muelle, se besaron en la calle vacía, bajo las farolas que habían iluminado los paseos de Miguel hasta la iglesia antes del alba. Él le pidió a Miren que subiera a la ventana de la sala de la segunda planta de su tío antes de irse a la cama. Cuando Miren llegó arriba, Miguel ya estaba en la ventana de enfrente, extendiendo los brazos, empujando y tirando del tendedero. Así que hay cosas de tu pasado que te has olvidado de contarme, dijo Miren. Unas cuantas, sí, pero solo porque pensé que no te interesarían. Que al hombre con quien voy a casarme le gusta estar fuera de la ley. Sí, eso es algo que podría haberme interesado. Fíjate de mí, no fue el gran drama en que muchos pretenden convertirlo. De manera inadvertida, cada uno tiraba del tendedero cuando hablaban. Deberías saber si alguien resultó herido. Preguntó Miren. Sí, alguien resultó herido. Aunque no fue nada importante, y yo tampoco salí ileso del todo. Miguel se meneó la mandíbula con la mano. Podrías tener algún problema. Nunca se sabe. Podrían meterte en la cárcel. Hoy en día meten en la cárcel a cualquiera. Y a ti. Depende de la buena memoria que tengan. Deberíamos irnos del pueblo. Con irnos mañana será suficiente. Creo que estamos a salvo. Alguien está a salvo. Si hasta ahora no nos han descubierto, creo que estamos a salvo. Estamos. Debo deducir que cuando pasó todo eso ibas acompañado del mítico hermano Dodo. Sí, deduzas bien. Y debo deducir que fue ese mítico hermano quien organizó el cotarro y que tú te viste metido sin comerlo ni beberlo. No deduzcas demasiado. Asumo la responsabilidad de lo que hice. ¿Y cuándo conoceré a ese mítico hermano? Eso, Kutuna, no lo sé. Y me gustará ese tal Dodo. Te divertirá. Sé que tú le gustarás muchísimo. Oh, ¿cómo puedes estar tan seguro? Porque probablemente intentará conquistarte. ¿Has tocho, eso nunca sucederá? Bueno, no querría ponerme violento con mi propio hermano. Ya se basta él solo para meterse en líos. El tira y afloja de palabras y tendedero cesó un instante, cuando una mujer gruesa pasó jadeando con andares vacilantes bajo sus ventanas. La mujer levantó la mirada al pasar, sonrió, sacudió la cabeza ante las locuras de la juventud y siguió su camino. Miren inclinó la cabeza a un lado, de manera que la trenza le rodeó el hombro y le quedó delante del pecho. Se quitó la cinta roja del extremo de la trenza, la besó, la ató al tendedero y se la mandó a Miguel para que la guardara durante la noche. Sé que es estúpido, pero guárdala esta noche, dijo Miren. Te quiero. Buenas noches. Miguel se metió la cinta en el bolsillo. Yo también te quiero. Vino octubre, se casaron, y las dos familias quedaron conectadas con un vínculo más poderoso que aquel tenderete móvil. Miguel trabajaba solo en el trecho superior del Robledal. Por la mañana y hasta primera hora de la tarde talaba madera, y al final del día, con la mula prestada, arrastraba los troncos colina abajo hasta el pequeño aserradero. Últimamente se había dado cuenta de que hacía más pausas, no por fatiga, pues estalar troncos le había hecho más fuerte y estar más en forma. Los músculos fibrosos que le habían hecho tan buen nadador se habían desarrollado de tanto serrar y acarrear robles. No, sus pausas en el trabajo estaban causadas por una persistente inclinación a repasar su vida. Rodeado de robles, Miguel escuchaba las ardillas, que solo pronunciaban consonantes en una serie de hippous agudos. De las rocas le llegaba el relajante zureo de las palomas, siempre en parejas, pacíficas y prodigándose mutuamente sus atenciones. Solo entonaban aquel canto apagado, pero era una balada que confortaba a Miguel. Los humos de las chimeneas de principios de otoño generalmente enturbiaban el sol del valle, hasta que las brisas de mediodía limpiaban la atmósfera. Más arriba, veía cómo las montañas se solapaban y quedaban teñidas de una progresión de verde, azul y gris, hasta adquirir un tono espectral a lo lejos. Desde la ladera de la montaña veía las bolitas algodonosas de las ovejas moteando los prados de fieltro. Los almiares proyectaban sombras a la luz de la tarde, y en las tejas de las casas se reflejaba el sol, como las escamas de un salmonete. En las marismas que había junto al estuario, bandadas de cigüeñas movían sus alas blanquísimas mientras se inclinaban para aterrizar. Siempre se había jactado de lo bonito que era Lequeitio, pero allí la vista siempre se encontraba con el mar o la orilla, y carecía de los sutiles cambios de estado de ánimo de aquellas montañas. Sí, estaba la isla de San Nicolás, y las hermosas playas cercanas al puerto. Pero los pescadores rara vez se relajaban en la playa, para ellos era como estar a punto de irse a trabajar. Mientras escudriñaba el terreno, Miguel recordó la primera vez que llevó a Miren a esa colina. Evocó a Miren momentos antes del ocaso, en una zona de flores púrpuras, con pinchos, su cabello mecido por la brisa al tiempo que las plantas parecían inclinarse ante ella. Miguel cerró los ojos para fijar esa imagen. Cuando volvió a mirarla, Miren tenía en la mano una flor y le devolvía la sonrisa, como si le hubiera leído la mente. Siempre sospechó que ella tenía ese poder. La mula resopló, devolviendo a Miguel al presente. Se acordó de su hermano. Podría asistir Dodo a la boda. Con Dodo todo era posible. Pero ahora no sería prudente que lo visitara. Miguel reprimió una carcajada al imaginar a Dodo perseguido hasta la nave de la iglesia por la Guardia Civil, agachándose entre los bancos, escondiéndose en el confesionario. Pero menuda sorpresa tengo para mi padre, se dijo Miguel, ahora soy un pescador empedernido. A principios de verano, justo había llevado a Miguel, a charlar, a las montañas cercanas. Miguel temía que le soltara una conferencia sobre alguna otra desagradable tradición de los baserritarrac. Cuando llegaron a un calvero sombreado por alisos y álamos, justo extrajo del bolsillo un ligero sedal y un paquete de gusanos que había sacado del jardín recién arado. ¿Qué es todo esto? Preguntó Miguel. Voy a enseñarle a pescar a un pescador, anunció justo. Lanzando y recogiendo el sedal a mano, hicieron flotar los rollizos gusanos por el río. En un remanso creado por un aliso derribado por el viento, los gusanos atraían truchas gruesas y duras. Cada vez que cogía una, justo pegaba tal grito que retumbaba por las colinas. En aquellos momentos, detrás de todo su vello, su bigote y su jactancia, Miguel veía exactamente como había sido justo de niño. Imitando su técnica en otro remanso que quedaba un poco más río abajo, Miguel pronto reunió media docena de truchas. Cada vez que alguno cogía un pescado, dejaba escapar una voz de triunfo. Justo cortó una rama de aliso y ensartó las branquias y bocas de las truchas para transportarlas a Errotabarrí. —Una pregunta, dijo Miguel. —¿Estas truchas, las limpiamos con un cuchillo o tenemos que arrancarles las tripas a bocados? Justo soltó la carcajada más sonora del día. —¿Puedes utilizar el cuchillo, hijo, pero me alegra saber que escuchas mis historias? Miguel se dio cuenta de que era la primera vez que utilizaba la palabra, hijo, para hablar con él. —Dímelo ahora, justo, teniendo en cuenta que voy a casarme con tu hija y que la he tratado de manera honorable, y después de, espero, haberme ganado tu confianza. —¿De verdad castráis a los corderos a bocados? Nuevas carcajadas que le estremecieron la barriga. —¿Estás loco, muchacho? —dijo justo. —Una vez lo intenté porque oí que los viejos del pueblo lo comentaban y pensé que a lo mejor funcionaría. Pero fue asqueroso. —Imagínatelo. ¿Crees que alguien querría meter la boca ahí abajo? Y si te crees que un cordero se va a quedar quieto y permitir que le arranquen las pelotas, estás muy equivocado. Miguel sintió repulsión ante esa imagen. Josepe intentaba inmovilizarlo por los cuernos y Sabier le sujetaba las patas traseras, y cuando me acerqué ahí abajo, el cordero pataleaba y chillaba. Y además, los viejos debían de afilarse los dientes con una piedra, pues tuve que pasarme cinco minutos rollendo antes de que cayera el primero. Salí de allí como si hubiera participado en una pelea a cuchillo, y Josepe y Sabier no podían respirar de la risa. Todo el rato le habían estado dando ánimos al animal. Para el segundo utilicé el cuchillo, y nunca has visto a un cordero más feliz de que le arranquen un huevo de ese modo. Miguel, sin aliento de tanto reír por la historia de Justo, utilizó la manga para secarse los ojos. «¡Y luego dices que no cuentas mentiras!» «Nunca te he dicho que no contara mentiras!» «Lo que dije es que no exageraba», puntualizó Justo. «Apuesto a que te lo he dicho diez mil veces.» Los dos sonrieron y bajaron el valle, sujetando cada uno un extremo de la rama con los peces. De todos modos, es una buena historia, ¿no crees? No es fácil olvidarla.» La mula volvió a resoplar y Miguel abandonó sus recuerdos. Se dejó llevar por una emoción muy cercana a la nostalgia, solo que acerca de hechos que aún habían de suceder. Se imaginó dentro de muchos años, trabajando en su oficio, casado con Miren, criando una familia en ese lugar. Volvió a recorrer el valle con la vista, era hora de echar otro trago a su cantimplora antes de bajar los troncos al aserradero. Aguirre anduvo a paso vivo entre las hileras paralelas de árboles delante de la Basílica de Begoña, dejando un rastro de humo de cigarrillo como si fuera una locomotora de tren. Se metió en la rectoría después de medianoche, en busca de un vaso de vino y la confianza de un sacerdote, y encontró al padre Xavier ensayando y puliendo la presentación del domingo. Xavier sirvió madeira. «Te he traído una cosa», anunció Aguirre, y puso un libro sobre la mesa. Era de su poeta favorito, la guacheta. «Nuevas direcciones», dijo Xavier, leyendo el título. «Espero que sea un mapa de tiempos mejores». Chocaron los vasos. «Lo dudo», replicó Aguirre. «Por eso estoy aquí». «¿Qué? Hay algo más que pueda hacer Madrid, después de cancelar nuestras elecciones y revocar nuestro derecho a recaudar impuestos y... Ha habido una revuelta minera en Asturias», le interrumpió Aguirre. «Han llevado a Franco para que la sofoque». «Y lo ha hecho». Xavier se inclinó hacia él, invitándole a dar detalles. «Torturas, ejecuciones. ¿Mataron a hombres y mujeres en el pueblo fueran huelguistas o no?» «Los huelguistas, eran socialistas». «Supongo», dijo Aguirre. «Socialistas, anarquistas, rojos, probablemente tan solo obreros hartos de sus condiciones de trabajo. Sigo la política. Intento estudiarla. Y tú me pones al día regularmente. Pero cada vez me resulta más difícil saber quién es responsable cuando ocurre cualquier cosa. Cada vez me vienen más feligreses que quieren que se lo explique. Pero no sé por dónde empezar». Aguirre asintió, se acabó el vino e intentó simplificarlo para su amigo. Comenzó varias veces, se interrumpió y al final dijo. «Padre, no estoy seguro de entender todo lo que ocurre. O no nos llegan noticias o nos llegan sesgadas. Y parece que todo cambia de semana en semana, de región en región. Cambian las alianzas, los partidos cambian de nombre y vuelvo a estar confuso. Me imagino lo que debe de ser para el campesino o para el trabajador de la mina. Me temo que no es muy reconfortante», dijo Xavier. «Lo único seguro es que en los demás países de Europa donde ha habido una lucha por el poder como ésta, a los fascistas les ha resultado más fácil hacerse con el poder. Un par de bueyes marrones, envueltos en chales de piel de cordero y con una guirnalda de flores enredada en sus cuernos, lideraban la procesión. Los cencerros sonaban al unísono al caminar y tiraban de un carro que transportaba la dote y las posesiones de miren. Entrechocaban cazos de cobre mientras el carro rodaba por los adoquines. Un fuelle de madera y cuero, sujeto por un asa, producía exhalaciones sincopadas cada vez que el carro saltaba. Un gran crucifijo destinado al dormitorio estaba apoyado reverencialmente en un rincón, con un pesado rosario envolviendo el eje vertical como un collar en torno a un espantapájaros. Seguían al carro los chistularis, que aportaban cierta música al estrépito. La procesión se agrupaba en parejas, no distintas a la de los bueyes, Miren y Miguel, los padres de ambos, los miembros de la familia y luego los amigos, y cada una de las mujeres llevaba un cesto de mimbre con regalos o flores. Dada la creciente penuria de los tiempos, los regalos eran casi todos hechos a mano o cultivados en casa, tan elaborados como un bordado reliquia de la familia o tan sencillos como una madeja de lana recién acabada de hilar y teñida de un bonito color. Miguel no sería capaz de recordar gran cosa de la misa y las lecturas nupciales del padre Xavier, centradas casi enteramente en Miren. La señora Arana le había cosido un vestido de satén blanco, con avalorios como perlillas decorando el entallado corpiño vasco que acentuaba la esbelta cintura de Miren. En el punto inferior del corpiño, por detrás, justo antes de que comenzara la falda, la señora Arana le había bordado una mariposilla de plata en honor al apodo que le había puesto a Miren. Miguel vio la mariposa y su mente ya no dejó de pensar en ella. Con su hermano Dodo imposibilitado de asistir, Miguel escogió a su padre como testigo, algo a lo que accedió orgulloso por varias razones, no podía sentirse más feliz por su hijo, y además estaba encantado de acompañar al testigo de la novia, Alaya Aldecoa, hasta el altar. Durante semanas, María Ángeles y Miren habían llevado a Alaya a la tienda de la señora Arana, donde eligieron la tela, hicieron repetidas pruebas y le cosieron su primer vestido a medida. También tenía una cintura estrecha, pero el de Alaya era de un otoñal color teja y acentuaba el pelo más claro de Alaya y su generosa figura. El sermón del padre Xavier incluyó referencias personales a Miren y un homenaje al poderoso vínculo del matrimonio, entre Justo y María Ángeles, que él había unido. Xavier sonreía mientras hablaba, Justo también, aunque más abiertamente, bajo el bigote. «Vale la pena haberle enviado al seminario aunque solo sea por este momento», le susurró justo a María Ángeles. A Miren, a quien solo faltaba un mes para cumplir veinte años, le costaba tanto como a Miguel concentrarse en la ceremonia. En cierto momento, cuando el cura dijo a la concurrencia que se pusiera en pie, Miren volvió la mirada hacia sus padres. Su madre, hermosa, feliz e inmaculadamente vestida, se inclinó hacia Justo, aseado pero arrugado. Sin que Justo se diera cuenta, María Ángeles le puso la mano detrás y le colocó bien el cuello de la camisa, que llevaba doblado, y le tiró un poco del faldón del frac para que le resultara más cómodo cuando volviera a sentarse. En ese momento, Miren se dio cuenta de qué clase de esposa deseaba ser. No fue una revelación procedente de la misa ni de los votos ni de los ensalmos del padre Xavier, quería cuidar tanto a su marido que, incluso después de más de dos décadas de matrimonio, siguiera arreglándole el cuello mal colocado o la chaqueta arrugada. Quería que esas atenciones fueran su segunda naturaleza. Ese fue el voto que, ese día, hizo ante sí misma en el altar. El primer baile de la fiesta nupcial no lo protagonizaban los novios, sino que lo ejecutaba un danzar y en honor a la pareja. Domingo Abaitua, uno de los bailarines del viejo grupo de Miren, dio un paso adelante e hizo una reverencia a los recién casados mientras los demás le hacían sitio. Se enderezó, se quitó la chapela con una floritura y la lanzó hacia la pareja. Comenzó la música y ejecutó el aurrescu con una destreza admirable, provocando el entusiasmo de los invitados en cada paso. Acabó con una profunda reverencia a la pareja y abandonó la pista. Miren extendió los brazos hacia el novio. Era algo que le había preocupado durante semanas. Miguel encontró poca resistencia a la hora de abrazarla, rodeándola con el brazo derecho. Sonaron cuatro notas y al siguiente compás Miguel dio un paso adelante con el pie izquierdo, seguro de sí mismo, pillando a Miren desprevenida. Había juntado los pies para concluir sus primeros tres pasos de vals antes de que ella se uniera al baile. Su sonrisa se transformó en sorpresa cuando Miguel le apretó con fuerza la zona lumbar con la mano derecha para llevarla en los giros. Girando en espirales dentro de un círculo, se deslizaron por la pista. Él contaba los pasos en voz alta, pero era capaz de bailar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Miren apenas conseguía formular las preguntas. ¿Quién? Miguel no le hizo caso, satisfecho con sonreír ante el asombro de ella. Y responder le haría perder la cuenta. Se movían al unísono como si no hubiera nadie más. No oyeron los vítores de sus familias y apenas se dieron cuenta de que la música había acabado, aminorando el ritmo suavemente en lugar de detenerse con brusquedad. ¿Cuánto tiempo habían bailado? No llevaban bailando toda la vida. Sin tomar carrerilla, y a pesar de las limitaciones que le imponían el vestido y el decoro, Miren saltó hacia Miguel, se sujetó con las manos detrás de la nuca y le besó en la boca con una fuerza que le echó la cabeza hacia atrás. Miren después apartó la boca con tanto ímpetu que el velo cayó el suelo, y soltó un irrincitras el primer chillido, justo se unió a ella, al igual que Josepe y el padre Xavier, y luego el resto de invitados. Cuando se oyeron las primeras notas de una jota, Miguel se apartó de su esposa y se retiró un poco para hacerse sitio. ¿Qué? Miren estaba inmóvil. Pasos de jota, giros, vueltas. Si la jota de Miguel era más estudiada que natural, destacaba por la falta de magulladuras y derramamiento de sangre. Miren se unió a él, al igual que una sonriente María Ángeles. ¿De dónde ha salido este bailarín que tanto se parece a mi nuevo marido? Le preguntó Miren a su madre. Ha sido un proceso lento, contestó María Ángeles. Cutuna, tu madre, con infinita paciencia, amabilidad y arrojo me ha estado dando lecciones durante meses, explicó Miguel, un tanto sin aliento. Madre. Dijo Miren entre giros, debes de ser, la mejor profesora de baile, del mundo. Me lo pidió con tantas ganas que no pude negarme, replicó María Ángeles. Y se ha esforzado tanto. Tuve que mentirle a tu padre para proteger el secreto. Miguel abrazó a su suegra. Gracias, le susurró, aspirando el mismo aroma que emanaba su esposa, ese jabón. Siento lo de los pisotones. Ha valido la pena, dijo María Ángeles, y retrocedió para dejarles bailar otra vez. ¿Me tienes preparada alguna otra sorpresa, haz toquilo? Preguntó Miren cuando iniciaron otro vals. Espero que haya muchas. Miguel retrocedió lentamente para mirarla a los ojos. Tengo algo que decirte, pues creo que no debemos edificar nuestro matrimonio sobre nada que no sea la verdad. Miren se quedó inmóvil. Quiero que sepas que no he conocido a ninguna pitonisa gitana llamada Banca. Tonto, gritó ella, y le dio una colleja sin fuerza. Me desharía de ti ahora mismo, dijo agarrándolo del brazo, si no fueras tan buen bailarín. Mientras los padres de Miguel bailaban y Miren se paseaba entre sus amigos y cumplía con la obligación de bailar con todos los hombres asistentes a la boda, Miguel se sentó con los hermanos de su suegro. Cuando Miren bailaba con Simone, el fabricante de chorizos que siempre olía a ajo, y luego con Aitor, el corpulento panadero, Miguel no podía dejar de mirarla. Josepe y el padre Xavier levantaron su vaso hacia Miguel. Osasuna, brindaron. Osasuna, respondió Miguel. Eres un hombre afortunado, Miguel, dijo Josepe. Lo sé, amigo mío, contestó Miguel, sin apartar la vista de los movimientos de su esposa. Todos esos años que fuimos vecinos, ¿pensaste alguna vez que acabaría formando parte de tu familia? Creo que es estupendo. Miren no podría haber encontrado un marido mejor, declaró Josepe. Y ahora que oficialmente formas parte de la familia, ¿quieres conocer todos los secretos? Pregunta lo que quieras. Aquí el padre Xavier está acostumbrado a contestar a todo tipo de cuestiones, así que no le queda mucho por oír. Oh, ¿no te creerías lo que oigo en el confesionario? Justo se confiesa contigo. Dijo Miguel, preguntándose por primera vez si estaría obligado a confesarse con el tío de su esposa. Justo no se me acerca ni como fiel, respondió Xavier. Estoy seguro de que le preocupa que le imponga alguna penitencia por aquella vez que me metió la cabeza en el abrevadero del ganado. Vamos, Miguel, pregunta, le animó Josepe. Muy bien, esto es lo que quiero saber. Creo que justo me aprecia y tenemos una buena relación. Me llama, hijo, cosa que considero una buena señal. Debo tenerle miedo el resto de mi vida. Su preocupación divirtió a los hermanos. Si me prometes no decírselo a nuestro hermano, te diré un secreto sobre justo Ansotegui, dijo Xavier. No es diferente a los demás. Todo el mundo actúa guiado por lo que más desea. Imagínate lo que es y comprenderás quién es esa persona. Casi siempre es evidente, pues todos estamos tan obsesionados con lo que queremos que casi nunca nos paramos a pensar en los motivos de los demás. Miguel asintió, aunque solo fuera para que Xavier se saltara la parte filosófica. Vemos lo que te hace feliz a ti, no has apartado los ojos de la novia desde que te has sentado, incluso cuando has intentado mirarnos a los ojos. Has encontrado lo que querías, lo supieras o no. Miguel asintió. El diagnóstico había sido exacto. ¿Y qué es en el caso de justo? Vas a revelarme el gran secreto. Xavier dio otro trago de vino antes de empezar. Cuando nuestro padre murió, justo consideró que su deber era hacer de padre. Para los pequeños, el padre es el más fuerte, el más listo y el más grande, el hombre que controla todas las situaciones. Casi todo el mundo acaba dándose cuenta de que sus padres no son más que personas con las mismas debilidades que los demás. Justo nunca lo entendió. En algunos aspectos, sigue siendo un chaval de 15 años que intenta estar a la altura de la imagen de lo que piensa que ha de ser un padre. Con el tiempo, acabó hereyendo que podía ser el padre de todos, el padre de todo el pueblo. Miguel asintió, eran palabras sensatas. He de admitir que ya no lo veo tan amenazante como al principio. Sin embargo, no quiero hacer enfadar a un hombre que mató a un lobo con sus propias manos. Josepe y Xavier entrecerraron los ojos al tiempo. ¿Qué lobo? El lobo, contestó Miguel. El que le arrancó media oreja. Miguel unió sus cuatro dedos y con el pulgar hizo el gesto del mordisco junto a su oreja derecha, como si fueran las fauces del despiadado lobo. Ya sabéis, el lobo. Lobo. No recuerdo ningún lobo, dijo Josepe. Justo perdió esa parte de la oreja cuando era joven e intentó dispararle a un águila con una escopeta oxidada. Aquel trasto le explotó y le lanzó la culata hacia la cabeza. Hace más de 30 años que le falta ese trozo de oreja. Así que un lobo, eh. Dijo el padre Xavier con un gesto de censura sacerdotal. Necesitará al menos diez padrenuestros para espiar esa mentira. Miguel se sintió a la vez aliviado y entristecido por la devaluación de ese mito clásico de Justo Ansotegui. Al menos mató al águila. No, respondió Josepe solemnemente. Apareció de repente y no pudimos hacer nada. Éramos muy pequeños. Josepe y Xavier intercambiaron una sonrisa. Ese era Justo. No era más que una anécdota, claro, pero los dos sabían que si un lobo hubiera atacado a Justo, fácilmente podría haberlo asfixiado con sus propias manos, incluso mientras le arrancaba parte de la oreja. Si era ficción, se debía tan solo a que la situación nunca se había dado. José María Navarro esperó a que su hijo, entre bailes y charlas con sus nuevos parientes, tuviera un momento libre para llevárselo aparte y expresarle su felicidad y su orgullo. También tenía noticias de Francia. Eduardo te manda recuerdos y dice que está muy celoso porque hayas pescado una novia tan guapa, dijo el padre. Le he hablado de Miren, le he dicho que es la sobrina de Josepe y que es una pareja perfecta para ti. Miguel sonrió cuando mencionó a Dodo. No había la menor oportunidad de que pudiera venir a la boda. Ninguna, respondió el padre. Quería, y sabía lo importante que era para ti, pero te sorprendería saber que ha aprendido a ser cauto en muchos asuntos. De vez en cuando me envía un mensaje a través de los pescadores de San Juan de Luz. O a veces viene en una barca y nos encontramos en el mar. O sea, que pesca. No, su actividad está en las montañas, dijo José María. Pero a veces quedamos y él se presenta en la barca de unos amigos que ha hecho en Francia. En las montañas, ¿eh? ¿Qué hace? Está en un caserío, trabaja de pastor. Preguntó Miguel, incrédulo. No veo a Dodo haciendo nada de eso. No, no está de pastor. José María le acercó la boca al oído. Está con unos contrabandistas. Miguel rió tan fuerte que el sonido se oyó por encima de la música y muchos se volvieron hacia él. Su padre le hizo callar con un brusco chitón. Vale, dijo Miguel bajando la voz. Pero eso es perfecto para Dodo. Estoy seguro de que se lo pasa de maravilla y se le da muy bien, siempre y cuando consigan o provocar a demasiados guardias fronterizos. Bueno, parece ser que al menos ha sido lo bastante listo como para que no lo descubrieran. Es un negocio peligroso, y algunos de sus amigos han terminado en la cárcel. Si lo pillan y lo relacionan con lo que pasó en el pueblo, la cosa podría acabar mal. Me asombra oír que se anda con cautelas. ¿Cuánto tiempo piensa estar así? Eso no lo sé, contestó José María. Pero más le vale comportarse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora más que en el pasado? José María le susurró al oído. ¿Por qué ahora Josepe y yo le ayudamos? Cuando los recién casados llegaron a su nueva casa, los amigos ya habían descargado el carro y decorado el interior con ristras de chorizos y pimientos. Ayudarían a la joven pareja a alimentarse sin salir de casa durante una semana para que su matrimonio tuviera un comienzo agradable. Sobre la mesa había un regalo de la madre de Miguel, un bote transparente de caramelos de limón. Miguel y Miren entraron, agotados, y comenzaron a besarse sin ni siquiera cerrar la puerta. Los graciosos que descargaban los regalos amontonaron muchos encima de la cama. Miguel recogió uno para enseñárselo a Miren. Mi padre debe de haber hecho este. Era un barco de madera con las palabras Egunon pintadas en la popa. Lo pondré sobre la repisa de la chimenea para comenzar nuestra colección de cosas especiales. Astocho. Dijo ella al ver el arcón de roble que había al pie de la cama. En la parte superior tenía una incrustación que era un lauburu de álamo blanco y debajo un par de hemes que se entrelazaban. Tu regalo, dijo él. La tarea de despejar la cama se hizo acuciante y apagaron la lámpara antes de desvestirse. Se conocían desde hacía casi un año y estaban convencidos de lo verdadero de su afecto, pero nunca habían traducido esos sentimientos en algo físico, conteniéndose por una mutua decisión tácita. Ninguno de los dos tenía experiencia, pero eso no era importante. En ese momento, lo más importante fue el carácter de cada uno, paciente y atento al detalle el de él, complaciente y agradable el de ella. Él era un artesano, ella una artista. Fueron inagotablemente tiernos y totalmente transparentes. Él era la fuerza y ella la gracia. El sólido, ella líquida. Luego los dos fueron líquidos. A los cuatro vientos. Parte 3. 1935 a 1937. Capítulo 11. Alaya Aldecoa caminaba lentamente por el pequeño prado de la loma de la colina que quedaba encima de su casa y utilizaba su poderoso olfato para determinar cuál de las hierbas en flor había alcanzado la madurez y cuál podía aportar el perfecto aroma a los jabones que hacía y vendía todos los lunes por la tarde en el mercado. Las lavandas y brezos que tanto le gustaban maduraban en épocas distintas y en zonas y alturas diferentes. Al igual que la gente del pueblo, las hierbas vivían según sus preferencias individuales, algunas buscaban la luz y otras los rincones oscuros, y tenían flores que se adaptaban a la luz y las sombras a lo largo del día. El proceso requería tiempo y una especial atención, pero para entonces Alaya ya era capaz de guiarse por aquellas tierras tan solo con el olfato. Con los dedos comprobaba la turgencia del tallo y la flor para juzgar el contenido de humedad y los niveles de néctar o sabía y el aroma que le parecían necesarios. Intercambiaba jabón por saquitos de avena con los vecinos, por lejía de cenizas con el carbonero que vivía valle arriba y por fresas y verduras con otro campesino. Y era capaz de utilizar las flores de las lilas, las mimbreras en flor y el cornejo de su propio jardín. Tenía ubicada su localización en la cabeza, junto con recetas para sus productos variados, algunos elaborados sobre la base cremosa de la leche pirenaica de oveja que recibía a cambio de algunos servicios de una viuda que tenía un caserío no muy lejos. En el mercado cobraba tan poco por sus jabones que algunos que venían de fuera del valle se preguntaban cómo conseguía salir adelante. De todos modos, sería insultante sugerirle a esa mujer que subiera los precios. De manera que, por lo general, los clientes no hacían ningún comentario mientras compraban esos cuadraditos de jabón y llenaban el zurrón de pastillas para vender a sus vecinos del pueblo al doble de precio. Para Alaya, sus ingresos no eran tan importantes como la aprobación de los clientes, que ponían la tersura y aroma del jabón por las nubes, un aroma tan relajante y que tanto les recordaba las colinas. Algunas mujeres explicaban que les había suavizado la arrugada piel de los codos, o que había conseguido eliminar eficazmente el hedor a pescado o a campo de sus maridos. Los visitantes que entraban en su cabaña se quedaban atónitos ante la embriagadora mezcla de aromas. Si a eso le añadimos el constante murmullo y canturreo del arroyo cercano, la cabaña de Alaya Aldecoa ejercía una poderosa atracción. Mientras Alaya, sentada a su mesa, comenzaba a enrollar hojas de menta entre los dedos, llegó una visita que dio unos golpes flojos en la puerta. «¡Vay!» dijo ella, y el hombre abrió un poco la puerta y se asomó. Cuando vio que ella no hacía el esfuerzo de volverse, llamó más fuerte. «¡Vay!» repitió ella en voz baja, sin apartar los ojos de la mesa. El hombre volvió a llamar más fuerte. «¡Entre!» Alaya supo quién era sin volverse. El hombre se detuvo y se fijó en el contorno de su vestido y en el pelo color nube de tormenta que la convertía en la mujer más provocativa del valle. Alaya, sin dejar de trabajar con los materiales que tenía en la mesa y sin llevar la mirada a la puerta, señaló hacia la cama. El hombre se sentó y se quitó los zapatos, la camisa y los pantalones. Alaya manoseó una hojita de fragante menta y se la llevó a la boca, justo debajo de la lengua, y se acercó al hombre, quien contempló sus mejillas enrojecidas por el sol, sus labios de amapola, y apenas se fijó en los párpados oscurecidos de sus ojos cerrados. Lo que vio fue la forma y el pelo de las míticas la mía que asediaban a los hombres desde las cuevas de las montañas. Y olió los ramos de flores, y oyó el murmullo del arroyo, y quedó embriagado por aquella conjunción sensorial. Ella se inclinó para ofrecerle los labios y él tembló al probar la menta fresca de su boca. Alaya Aldecoa, ciega de nacimiento, educada en un convento de hermanas de clausura, satisfacía unos deseos mucho más personales e íntimos que los relacionados con la higiene de la piel. Era improbable que nadie tuviera más talento o se adaptara mejor a esa vocación. Picasso cayó de rodillas a los pies de María Teresa y de manera teatral le prometió divorciarse de Olga. María Teresa estaba embarazada. Pero la burocracia pronto le desanimó de tanto romanticismo. Descubrió que las leyes francesas exigían que repartiera equitativamente sus pertenencias con Olga, lo que significaba renunciar a cientos de cuadros de incalculable valor. Sí, vivir con pasión y dejarse llevar por el amor es la única manera de vivir, predicaba Picasso, pero en ese caso quizá habría que pagar un precio excesivo por el amor. Se dejó de hablar de divorcio. Olga lo dejó para siempre, y María Teresa fue engordando durante todo el verano hasta dar a luz a María de la Concepción, a quien llamaban, Maya. El humor de Picasso se ensombreció bajo el peso de los conflictos en lo que denominó la peor época de su vida y durante un año dejó de pintar. Escribió poesía y convirtió su dolor en un gran grabado. Creó mujeres que se asomaban de una alta ventana, un caballo herido y un minotauro que se acercaba a una joven, quien, valerosa, se enfrentaba al peligro con un brazo extendido que sostenía una vela. Lo tituló, Minotauromaquia, batalla contra el minotauro, y esos personajes los guardaría como símbolos distintivos, utilizándolos en obras posteriores. Como siempre, los críticos intentaron descifrar su mensaje y casi todos dieron por supuesto que se trataba de otra oda al alma perpetuamente atormentada de España. En su crítica, Gertrude Stein coincidió en que se trataba de una oda a su país natal, porque Picasso, nunca podía olvidarse del todo de que era español. Mendiola sabía que perder a Miguel perjudicaría a su negocio. A pesar de lo deprimido de la economía, la tienda de Mendiola había aumentado sus beneficios. De manera que cuando aconsejó a su amigo acerca de si debía montar su propio taller en casa no lo hizo pensando solo en el bienestar de Miguel. «La gente que trabaja en casa se aburre», le dijo Mendiola. «Tienen la impresión de que están siempre trabajando y nunca salen de casa. Al cabo de un año tu mujer estará harta de verte y deseará que tuvieras un lugar al que irte durante el día». Miguel lo escuchaba, pero no creía que a él le fuera a pasar. «¿Has visto a Miren?» Pregunto. Para un recién casado con una esposa como ella, cada rato que pasaba lejos del taller era una alegría. Con el tiempo, cada uno de los paseos de Miguel del taller a la casa era como una fiesta sorpresa. «Tengo sed, querida. Un beso. Tengo que lavarme las manos, cutuna. Un abrazo. No es ya hora de comer». Imperiosa cópula sobre la mesa, interrumpiendo la preparación del almuerzo. De vez en cuando miren irrumpía en el taller con motivos igualmente inventados. «Has tocho, puedes venir a bajarme una cosa». Cada tarea acarreaba la tarifa de al menos un beso prolongado y un abrazo nada recatado. Mendiola tenía razón en una cosa, la mente de Miguel, mientras trabajaba, a menudo estaba absorta en la imagen de Miren. Pero lo que le distraía también le inspiraba. Creaba productos más hermosos, con mayor detalle y acabado, con líneas sutilmente sensuales. Mientras trabajaba las patas de una mesa, pensaba en sus esbeltos tobillos y sus pantorrillas de bailarina. Mientras biselaba la esquina del tablero de una mesa, le daba la forma de su hombro desnudo. Cuando configuraba un borde pensaba en el pliegue que había entre los magros músculos de la parte exterior de los muslos. Los brazos de las butacas se convertían en los brazos de ella, afilándose en la punta, y la muñeca caía en una elegante curva. Mientras untaba el tinte y la cera, imaginaba que le masajeaba el cuello, luego la espalda, el molde de su columna vertebral, los hoyuelos decorativos del sacro, el escultural trasero, con la carne color pino barnizado claro. Ensambladura de mortaja y espiga, se decía. El taller olía a ciprés recién cerrado y pegamento de madera. Y, tarde o temprano, rodeado de un montículo de serrín en el suelo, entre una nube almizclada de vapores de barniz, Miguel se detenía y se concentraba en el conjunto para darse cuenta de que la pieza estaba acabada. Era hermosa y parecía hecha sin esfuerzo. «Hora de comer, querido. ¿Estás listo?» Ignorante de que Miguel había descubierto en la carpintería un elemento erótico, «Miren» de vez en cuando se sorprendía del impulso sexual de su marido cuando salía del taller, y tenía que admitir que su mente también pensaba en esas cosas mientras amasaba o lavaba las verduras. Y cuando Miguel llegaba con una intención precisa, ella estaba igualmente dispuesta. No se trataba de resignación, tal y como había llegado a creer por las conversaciones que les había oído a las ancianas. Sí, ella era recatada, pero también lujuriosa, sí, era lujuriosa, pero también respetuosa. Y su natural temperamento juguetón encontraba veredas interesantes cuando sorprendía a su marido con un esporádico y tierno mordisco, o cuando le pasaba la uña por la columna vertebral, o cuando él a veces le besaba el vientre y ella le pellizcaba la nariz con el índice y el pulgar, tal y como hacen las madres con los pequeños cuando fingen, robarles, la nariz. Un día, Miguel entró en la casa y encontró a Miren haciendo pan. El sol de principios de la tarde se colaba por la ventana que daba al sur e inundaba a Miren de luz. Y el olor a levadura llenaba la habitación. Miguel se le acercó de puntillas por la espalda, le puso las manos en la cintura, acomodó sus caderas contra la espalda de Miren y hundió la cara en el olor de su pelo. Aspiró profundamente. Cautivador. «Dios mío, qué bien hueles», dijo él. «Dios mío, tú sí que hueles. Este jabón que hace a Laia es maravilloso». «Sí, Miguel, deberías utilizarlo». Ella se volvió dentro del radio de sus brazos, le lanzó un poco de harina a la cara sudada y le pasó un dedo por detrás de cada oreja, como si le aplicara colonia. Se echó hacia atrás para mirarlo, de modo que solamente les unían las entrepiernas. «Mira cuánta harina has desperdiciado», dijo ella. «Hoy en día la harina es difícil de conseguir». «¿Y cara?» «Bueno, entonces la devolveré». Puso sus labios enharinados en el cuello de Miren. «Te la pondré aquí». Entonces se los puso al otro lado del cuello. «¿Y aquí?» Se detuvo en el suave hueco en la base de su garganta. «Oh, sí», dijo ella. «La receta dice que hay que poner más». Miren se echó hacia atrás para permitirle el acceso y el pan tuvo que levantarse solo. Después de la intimidad, siempre hablaban de cosas personales. Miguel le contaba de cuándo era pescador, de su familia, de su infancia en Lequeitio, y de cómo siempre había tenido la esperanza de que en algún lugar hubiera una Miren para él. Miren le hablaba del baile, de sus padres, de la vida en el baserri, de que jamás se le ocurrió que existiera un Miguel para ella. Cuando la conversación renqueaba, él corría desnudo hasta la cocina y cogía un trozo de pan o una manzana que compartían, ahora mucho más deliciosa. Ya no había recato entre ellos, y él le entregaba la comida a Miren y se quedaba de pie al borde de la cama, orgullosamente masculino. Y una tarde Miren hizo una observación que Miguel encontró curiosa. «No sé si se puede saber, pero me parece que espero un bebé», dijo ella, rodando de cara a él. Miguel esperaba que fuera así, pues un hijo daría más armonía a sus vidas. «No se lo he oído comentar a ninguna mujer», continuó Miren. «Debería preguntarle a mi madre si se acuerda de cómo se dio cuenta». «Por favor, no lo hagas, Cutuna, no quiero que piense que lo hacemos». De todos modos, Miguel comenzó a planear la construcción de la cuna. Amaya Mezocanturreaba con su suave voz de contralto por muchas horas que pasara en el campo con su marido, Roberto. Ayudaba a dormir a la criatura que llevaba colgando, delante del pecho, como si la tuviera en la cuna y la arrullara con sus nanas. La niña se llamaba Graciana, tenía cinco meses y era su séptimo hijo. A Amaya no le costaba nada ir al campo a ayudar a Roberto, aunque fuera en el polvoriento calor del verano, ni cuando las aechaduras sopladas por el viento se le clavaban en la cara y se le pegaban al sudor. Roberto le decía muchas veces que sus cantos aliviaban el trabajo. Para él eran como el canto de un pájaro. El baserri de Mezo, Echegure, era más grande que el vecino Errotabarrí. Y en los buenos tiempos los Mezo habían tenido más ganado, aparte de los manzanos de los que obtenían fruta para comer y para hacer sidra. Pero, claro, los Ansotegui solo tenían una hija, y ésta ahora se había ido con su marido. Amaya Mezo no pensaba en sus crecientes apuros mientras estaba absorta en su canción, ni en el movimiento rítmico de la laya de dos dientes que hundía en el suelo, ni en el sol que le daba en la espalda, ni en los suspiros que emitía la niña mientras dormía. Pero entonces Roberto profirió un sonido que nunca había oído. Dos guardias civiles de uniforme habían agarrado al desprevenido Roberto, que forcejeó y fue reducido de un golpe de fusil en el abdomen. Cayó al suelo, y los dos guardias, tirándole de un brazo cada uno, lo levantaron. «Amaya, corre», gritó Roberto. «Ve a buscar a Justo». Pero ella sabía que no había tiempo de ir a buscar al vecino, ella les plantaría cara. Corrió hacia los dos números, la niña rebotando contra su pecho, blandiendo su laya afilada como si fuera una lanza medieval. Los dos guardias, viendo que pensaba ensartarlos, se echaron los fusiles al hombro y los amartillaron. Uno apuntó a la cabeza de Roberto, el otro al pecho de Amaya. «Un paso más y os matamos a los dos», dijo uno con una calma paralizante. Amaya se detuvo como si hubiera llegado al borde de un acantilado, helada al ver el arma apuntando a la cabeza de su marido. La niña lloró. «¿Qué ha hecho?», preguntó Amaya. «No es más que un campesino». Los guardias no dijeron nada. A punta de fusil, uno de ellos vio a Roberto hacia la carretera mientras el otro reculaba sin desviar el arma del pecho de Amaya. Y desaparecieron. Con la ayuda de María Ángeles, Amaya se pasaba el día pidiendo información en las oficinas de la Guardia Civil. Al cabo de un mes le dijeron que algunos, ciudadanos preocupados, habían acusado a Roberto de vender productos sin pasar por el control de racionamiento. Al preguntar cuándo sería el juicio para poder hacer frente a esas acusaciones, le contestaron que en aquellos tiempos tan difíciles esas formalidades no eran necesarias. «Ciudadanos preocupados». Le preguntó justo a María Ángeles aquella noche. «A eso hemos llegado. A la gente volviéndose contra los suyos. Voy a ver si descubro quién es el responsable de esto». «No sé qué ha pasado, justo», dijo ella. «Sólo sé que no tuvo la menor oportunidad, y que sin el Amaya lo va a pasar mal. Con tantos críos. Los problemas también están llegando aquí, ¿verdad? No quiero que hagas ninguna tontería. Intentemos obrar con inteligencia». Un estado de ánimo sombrío se extendió entre los hombres de Guernica, por las calles, los cafés. Las mujeres se negaron a dejarse contagiar, quizá por su mayor sensibilidad o delicadeza, o quizá porque eran más fuertes. Mendiola le dijo a Miguel que sabía que los tiempos eran difíciles porque incluso los gatos del pueblo miraban a su espalda mientras recorrían las calles sigilosos. El café era ahora pozos recalentados sin azúcar, el pan era tosco y negro, y la carne un manjar ya olvidado. Los que tenían cerdos los sacrificaban por la noche y escondían la carne para que no los pillaran con cerdos sin racionar. Los que escondían sacos de trigo se metían en los molinos por la noche para moler lo que pudieran, jugándose el arresto. Otros comenzaron a comerse las semillas de maíz, y de algunos se decía que robaban avena de las bolsas de comida de los caballos, a medida que el forraje para el ganado se convertía en un producto esencial para la gente. Miguel pasaba muchos días en los bosques talando leña y aprendió que setas eran comestibles. Llevaba un saco para cogerlas. Seguía intentando pescar en el río, pues una trucha siempre reforzaba su magra dieta. De todos modos, muchos arroyos estaban sin peces. Se acordó de los miles de peces que había cogido cuando vivía en Lequeitio y le asombró que el proceso le hubiera parecido tan desagradable. Pensaba en los deliciosos besugos a la parrilla y en el sabroso bacalao. Un día divisó un urogallo en una maleza de la colina y en silencio dejó la sierra en el suelo. Sin apartar los ojos de la presa, buscó una piedra en el suelo y se acercó lentamente a la distraída ave. 10 metros, 5. Miguel levantó la piedra y la lanzó, dándole de pleno. Alzó los brazos y soltó un grito de alegría. No se lo podía creer, aunque de inmediato sintió remordimiento por haber cazado al animal de manera tan poco deportiva. Pero era un pájaro rollizo, y se lo llevó a casa con algunas setas. Miren fue corriendo a Errotabarri para invitar a comer a sus padres. María Ángeles había preparado sopa de patatas y puerros y la llevó para complementar el banquete. Justo me ha dicho que empezáramos sin él, que vendría cuando acabara no sé qué trabajo, dijo María Ángeles al llegar. ¿Qué hace que es más importante que una buena cena con caza fresca? Preguntó Miguel. No quiere que cuente nada, pero desde que arrestaron a Roberto Mezo se ha pasado varias horas al día intentando ayudar a Amaya y a su familia, contestó María Ángeles mientras colocaba su olla de sopa sobre la mesa, procurando que no se le derramara por los lados. Si alguien no la ayuda con las tareas más pesadas, Amaya no podrá salir adelante. Justo procura levantarse un poco antes y hace su trabajo más deprisa para ir a ayudarla luego. Miren atendió el ave, que se asaba en la chimenea, y Miguel cortó las setas para mezclarlas con algunas verduras silvestres que había recogido. Amaya siempre le da huevos o grano a Justo como pago, pero él los rechaza, añadió María Ángeles. Eso nos vendría bien, pero tienen tan poco que no podríamos aceptar nada de ellos. Se sentaron, y cuando acabaron sus oraciones llegó Justo, con la cara y las ropas sucias, su carácter bullanguero bastante apagado. Hasta el bigote parecía caído. Alguien ha mencionado un pájaro rollizo. Pregunto. Miguel trazó la señal de la cruz en la hogaza de pan y lo cortó siguiendo los dos ejes. Cogió el primero y lo colocó sobre la repisa de la chimenea, para calmar los mares tempestuosos. Justo afirmó que no era época de observar tradiciones que desperdiciaran comida, sobre todo estando a tantos kilómetros del mar. Incluso las comedidas María Ángeles y Miren emitieron sonidos de placer mientras se comían la jugosa ave cubierta de salsa y hierbas. Y durante un rato, la agradecida ingestión fue el único sonido que se oyó en la mesa. —Papá. —Sí, Cutuna. —Está bien lo que haces, ayudar a los Mezo. Justo le echó una mirada a María Ángeles, la informante. —Necesitan ayuda. Además, estaba perdiendo mi fuerza, de modo que me conviene trabajar un poco más, bromeo. Apuesto a que no os ha dicho quién ha estado cada día en casa de los Mezo ayudando con los pequeños y haciendo la limpieza y casi todas las tareas de la casa. Miren sonrió a su madre, que lo admitió encogiéndose de hombros. —¿Te has enterado de lo que le ha pasado a Roberto? —Preguntó Miguel. —Al parecer, en el pueblo hay más ratas de las que se capturan y se cocinan, respondió Justo. —¿Alguien del pueblo? —Preguntó Miren. —¿Cómo es posible que la gente le haga eso a sus vecinos? —Estas cosas cambian a la gente, al menos, a algunos, dijo Justo. —Pon muchas gallinas en el corral sin comida y verás lo que pasa. —Se picotearán entre ellas hasta matarse. Comieron en silencio. —Es fácil tener carácter con la tripa llena, añadió Justo. Ahora es más difícil. Y lo va a ser aún más. Era la primera comida suculenta que tomaban en bastante tiempo, pero la conversación los dejó insatisfechos, y Justo y Mariángeles se despidieron entre breves abrazos y palabras de agradecimiento después de quitar la mesa. Los dos estaban agotados, y tenían la costumbre de acostarse en cuanto oscurecía. A primera hora de la tarde siguiente, mientras Justo acababa su trabajo en Errotabarri para irse a casa de los Mezo, Miren y Miguel aparecieron para ayudarle. Sin dar más explicaciones, cada uno cogió una guadaña y comenzaron a segar las altas hierbas y a esparcirlas para que se secaran. —Gracias, le dijo Justo a Miguel. —No es nada. Yo tampoco quiero perder la fuerza a mi edad. Amaya Mezo, tras preparar la comida para sus hijos, picó alguna cosa y salió de la cocina para unirse al trío que trabajaba en el campo. Mientras segaban y esparcían el heno, comenzó a canturrear. Sus tres ayudantes aceleraron el ritmo. Le sonaba como el canto de un pájaro, sereno y despreocupado. Capítulo 12 Casi ninguno había tenido nunca gran cosa, de manera que no era la pobreza lo que inquietaba a los del pueblo. A algunos ni siquiera les preocupaba la plaga de robos y hurtos en las tiendas, pues el hambre carcomía los principios de la gente. Muchos lo comprendían, lo reconocían como la naturaleza humana, e incluso se lo habían planteado en sus peores momentos. Solo era para comer, de manera que el daño solía ser pequeño, una ventana o una puerta rota. Pero ahora algo más amenazante inundaba la atmósfera, una amenazante incertidumbre que crepitaba en el aire, y en la suspicacia que recorría las calles y que hacía que la gente bajara la cabeza en lugar de mirar al frente, y en la noche, que llegaba en medio del sonido de cerrojos chasqueando tras las puertas. A Miguel le parecía que muchos se retraían aún más, haciéndose más pequeños, impenetrables. Veía a esos tipos todos los días, aunque éstos no desearan ser vistos. Les hablaba todos los días, aunque no quisieran responder. Levantaban la vista como si hubieran estado inmersos en una nube de pensamiento, tosían un apresurado saludo y se alejaban en busca de un lugar donde desaparecer. Otros no habían cambiado, lo paraban por la calle y bromeaban acerca de las circunstancias, y le preguntaban por el negocio y por su esposa. Hasta que la gente empiece a comerse los muebles, el negocio irá flojo, bromeaba Miguel cada vez, para ahorrarse la energía de inventar nuevas respuestas. Miguel había conseguido seguir teniendo trabajo gracias a los pequeños pedidos, un arcón para regalar a unos recién casados, alguna vitrina, un aparador. Casi todos con un perfecto acabado, para aquellos del pueblo que aún tenían un poco de dinero y deseaban objetos que duraran cuando llegaran tiempos mejores. Cuando a Miren comenzó a crecerle la barriga, Miguel empezó a construir la cuna. Su esbelta mujer se adentró en el embarazo sin abandonar sus otras tareas, con generosidad y con una energía que se contagiaba a quienes la rodeaban. Su fina figura de bailarina comenzó a redondearse, y le encantaba cómo las blusas se le tensaban en la tripa. Si la gestación hacía que algunas mujeres estuvieran demasiado indispuestas o se sintieran incómodas con las relaciones íntimas, en Miren tuvo el efecto opuesto, pues se volvió cada vez más libidinosa. Después de construir la cuna, Miguel pintó un pez que saltaba del agua en el cabezal. En el pie pintó una bailarina, las manos y una pierna levantadas. Y cuando nazca el bebé y veamos si es niño o niña, le pintaremos el nombre en la cabecera, le dijo Miguel a Miren una noche. Yo no lo haría, contestó ella. ¿Por qué? Pasará de padres a hijos. ¿Por qué, querido, no quiero que cada uno de nuestros hijos tenga una cuna diferente? Miguel solo había pensando en el primero. Había estado tan concentrado en el proceso, tan obsesionado con el niño que iba a tener con Miren, que no había considerado que podrían venir otros. Desde que ella lo mencionó, le gustaba la idea. Muy bien, dijo pasándose la mano por el pelo y apretándose la nuca. ¿Y si simplemente pongo, Navarro, en el cabecero? Así servirá para todos los que tengamos. Esperaba que la paternidad alterara su vida, que añadiera responsabilidades y ciertas restricciones. Pero no se imaginaba que pudiera afectar a su negocio de carpintería. Se descubría apartándose de sus clásicos encargos y construyendo cosas para la futura Catalina, empezando con juguetes y muebles y pasando a cosas que seguramente no podría utilizar hasta pasados muchos años. Cuando acabó la cuna, Miguel inició la construcción de una silla alta para que la niña pudiera sentarse con ellos a la mesa. Luego construyó una serie de sillas y una mesa para que la niña lo utilizara cuando invitara a sus amiguitos a tomar un imaginario té. Construyó un caballito de madera sobre ruedas para que la niña pudiera arrastrarlo, solo que en lugar de un caballo hizo un carnero. Cogió un cráneo de carnero blanqueado por el sol con unos cuernos redondeados que había visto en Errotabarri, pintó el hueso de oscuro para que no diera tanto miedo, afeitó los cuernos para que no fueran tan peligrosos y lo pegó al armazón del juguete. Mendiola siempre reprendía a Miguel por construir demasiado, afirmando que sus proyectos obedecían más a la tolerancia de un astillero que de una carpintería. En parte para responder a la crítica de Mendiola, Miguel diseñó el cochecito de Catalina en forma de barco. Los lados estaban hechos de roble en tingladillo y los bordes superiores parecían la borda de un navio y se unían en la puntiaguda proa. A Miguel le gustaba el tema de la pequeña, embarcación, y le enseñó a Mendiola lo fácil que era empujarlo gracias a sus enormes ruedas. Y la capota puede bajarse para las tormentas marinas, ¿verdad? Es posible que haya que sacarla a dar un paseo en días de mal tiempo, desde luego, contestó Miguel. ¿Por qué no construirlo para que dure? ¿Quién sabe cuántos niños van a acabar utilizándolo? Y si acaba habiendo una inundación, en lugar de llevarla a pasearla puedes llevar a navegar, no es eso. Y pescar al mismo tiempo, dijo Miguel. Pronto apenas se podía caminar entre la cantidad de muebles que había en la casa. Miren observaba cada mueble como un tesoro familiar y se maravillaba ante la habilidad de su marido, pero señalaba lo poco práctico que resultaba almacenar tanto mueble infantil. Cuando les mencionaba esa abundancia a otras madres que conocía, algunas expresaban interés en comprar lo que Miguel ya había hecho, o en encargar algo parecido para sus hijos. Su negocio evolucionó, disminuyendo la demanda de armarios, arcones y sillas y aumentándola de muebles para niños. El que además grabara en cada cuna el nombre de la familia también despertaba el interés y le permitía cobrar precios más altos, pues se valoraban como posesiones que pasarían de padres a hijos. Miguel tenía que negarles con mucho tacto ese servicio a algunos clientes. Cuando Cruz Arguinchona le pidió una cuna para su bebé, Miguel tuvo que dividir el nombre en dos partes, cosa que Cruz comprendió y agradeció. Pero cuando Coroz en Gotitabengoa le encargó la suya, Miguel le dijo que si quería grabar el nombre tendría que utilizar el cabecero, los pies y los laterales. Se decidieron por una bonita incrustación de madera con el lauburu. Antes de que Catalina cumpliera el mes, miren, ya ni se acordaba de cuando no era madre. Por las noches, Catalina lloraba o gemía unas pocas notas antes de que ambos padres se levantaran. Miguel a menudo se acercaba a la cuna, que estaba junto a su cama, cogía a Catalina, la cambiaba y la limpiaba, y a continuación se la daba a Miren para que la amamantara. A veces Miren se sentaba en la mecedora que Miguel había construido y le daba de comer mientras la arrullaba. Otras veces simplemente doblaba los almohadones en la nuca y se incorporaba. Entonces Miguel colocaba su almohadón detrás en forma de cuña y, sin importarle la hora y lo pronto que tuviera que ir al bosque, contemplaba aquel sublime vínculo. «Astoquilo, duérmete, no hace falta que estés despierto», le decía ella siempre a Miguel. «En este proceso no puedes hacer nada». Pero siempre esperaba a que Catalina hubiera acabado y Miren le hubiera dado el golpecito en la espalda antes de devolverla a la cuna. Le besaba la frente, olía su finísimo pelo y el aliento a leche que exhalaba al dormir. Regresaba a la cama, besaba a su mujer, que a menudo ya se había vuelto a dormir, y le daba las gracias por amamantar a la niña. Por las noches, Miguel y Miren se sentaban el uno junto al otro y le hacían fiestas a Catalina. Después de todo, no había nacido bebé más inteligente, hermoso y que se portara mejor. ¿Por qué nadie les había hablado de las maravillas de la paternidad? ¿Has visto cómo me ha agarrado el dedo? Eso debe de ser un signo de precocidad. Mira, fíjate en cómo sus ojos siguen mi cara cuando la muevo de un lado a otro. Y esa sonrisa. ¿Cuántos corazones romperá en cuanto le salgan los dientes? Miren enseñó a bailar a Catalina antes de que ésta sostuviera la cabeza. Colocaba a la niña sobre la hamaca de su falda y extendía las manos para que Catalina pudiera agarrarse a los pulgares. Entonces Miren levantaba los brazos de su hija por encima de la cabeza y los movía a un ritmo suave. Así es como se baila la jota, decía. Entonces le cogía los piecillos y le besaba los tiernos arcos hasta que Catalina emitía una risita que sonaba como campanillas. Retorcía los pies como si ejecutara una danza rápida. Niña mía, algún día serás la mejor bailarina de Guernica. Cuando Catalina, sobre el hombro de su madre, veía a Miguel, comenzaba a dar furiosas pataditas, emocionada. Siempre es igual. Protestaba Miren en un tono infantil. Papá para la jarana, mamá para la comida. Pero le dejaremos a mamá las clases de baile, decía Miguel, con ese tono agudo de entusiasmo que encantaba a su hija. Los padres nunca se cansaban de contemplar a su hija, su piel clara, el pelo negro y ensortijado, los ojos oscuros y almendrados que ya comenzaban a parecerse a los de su madre. Todo comenzó con Josule Tamendi, un vecino que ayudaba a Laia Aldecoa a reunir los aromas para sus jabones. Él disfrutaba tanto de su compañía que a menudo le cortaba leña, le encendía el fuego, le avivaba el agua y le limpiaba. Charlaban de muchas cosas mientras paseaban por el campo, o mientras él medía porciones de ingredientes para sus jabones. Josu nunca había sido un chico apuesto, y tenía un gran cabezón enmarcado por dos orejas perpendiculares. Ni en la escuela ni en la erromeria las chicas le prestaban mucha atención, y él se sentía más cómodo con Alaya que con ninguna de las otras chicas del pueblo, aun cuando ésta fuera mucho más hermosa y exótica. A veces, cuando estaban en la cabaña, a Josule era mucho más fácil poner una mano en cada uno de los hombros de Alaya y dirigirla al tarro o recipiente que contenía el ingrediente que precisaba. Alaya en ocasiones deseaba sentir las manos de Josu. Una tarde, él la colocó delante de la leche y de una marmita. En lugar de tantear en busca de sus ingredientes, Alaya retrocedió un poco, lentamente, y su espalda tocó el pecho de Josu. El nudo del delantal de Alaya rozó justo debajo de la cintura de él. Al instante él la trajo hacia sí, más cerca, hasta que el pelo de ella le tocó la cara. Un. Fue la sílaba que Josu utilizó para pedir permiso. Sí, dijo Alaya. Durante muchos días los jabones quedaron olvidados. Sin embargo, al cabo de seis meses Josu tuvo que ir a Bilbao a trabajar en la taberna de su tío. Regresaba a Guernica varios días al mes para ver a la familia y también para ayudar a Alaya en sus proyectos, pero los dos sabían que la distancia impediría que la relación progresara más allá de lo que había sido, un gozoso descubrimiento. Fue entonces cuando apareció el señor Zubiri y comenzó a ayudar a Alaya, para acabar proporcionándole una válvula de skate física sin más expectativas que el tacto y el sigilo. Con el paciente y agradecido señor Zubiri era diferente. Pero también satisfacía a Alaya, y desde luego eran los mejores momentos de la semana para el viudo Zubiri. Con el tiempo, un hombre que a veces le llevaba huevos comenzó a prodigarle las mismas atenciones. Alaya sintonizó perfectamente con la delicadeza y la sincronización del contacto humano. Los hombres se mostraban agradecidos y sus gruñidos de aprobación la hacían ser más creativa y atrevida. Le importaba poco que fuera uno u otro, y el aspecto del hombre no le afectaba. Sus visitantes descubrieron que la actividad no era un acto social. Alaya tenía poca paciencia con las explicaciones, los comentarios, las quejas de anteriores relaciones, la política o la situación de las cosechas. No estaba dispuesta a oír confesiones ni a impartir la absolución. Aceptaba intercambios, servicios, pollos, huevos, pan, vino, leña o productos para hacer sus jabones. En un pueblo de chismosos que valoraba la fidelidad, el suyo no era un negocio muy frecuentado, pero tenía algunos clientes habituales. La clientela de Alaya la componían sobre todo viudos, gente extraviada que se paraba a preguntar y jóvenes solteros cuyos pensamientos los dictaba el bullir de la sangre. Estos últimos prácticamente no llegaban a conocer las artes de Alaya, pues ésta antes los lavaba con agua caliente y uno de sus jabones especiales, una actividad que ya los dejaba satisfechos antes de pasar a mayores. Si los más beatos del pueblo se enteraban de las actividades de Alaya, existía la posibilidad de que se reunieran para quemarle la casa, maldiciendo a los ciegos. Pero casi todos practicaban la ortodoxia más básica del pragmatismo. Si esa muchacha hubiera poseído todos los dones de Dios, habría sido vilipendiada, quizá lapidada en el mercado por las mujeres del pueblo. Era la cuestión de la necesidad lo que la hacía diferente. La posición de Alaya Aldecoa, si no honorable, se consideraba al menos práctica y era tolerada por casi toda la comunidad, que prefería mirar hacia otro lado. Cuando sus actividades empezaron a comentarse en el pueblo, se la mencionaba siempre como la jabonera, casi nunca como otra cosa. Como iban a pasar por alto las chismosas Amamag la existencia de una prostituta, cuando la menor mirada insinuante de un vecino podía provocar décadas de hostilidad. ¿Por qué Alaya Aldecoa, entregada a un convento cuando sus padres descubrieron que era ciega, era uno de los hijos necesitados de Dios? Que fuera capaz de ganarse el sustento a pesar de su minusvalía era considerado tan admirable en cuanto que logró como censurable en su inmoralidad. Muchos de los que conocían el secreto la esquivaban de manera no declarada, dándole la espalda sin decir nada. Pero casi todos razonaban que la muchacha proporcionaba alivio a los viudos y a los jóvenes que, de otro modo, podrían acabar asaltando a sus inocentes hijas y nietas. Había otro factor que también contribuía a la tolerancia de la comunidad, todos sabían que justo Ansotegui la tenía en alta estima y que no toleraría injurias. Todos conocían y respetaban a María Ángeles Ansotegui sin reservas. Y Miren Ansotegui. Era como una hermana para la joven invidente, y decir algo desagradable de Alaia sería como poner en duda la reputación de Miren. A pocos se les pasaba por la cabeza. Alaia no tenía manera de saber que el pueblo había llegado a un consenso sobre su estilo de vida, al igual que no acababa de entender lo mucho que confortaba a los hombres que no pudiera ver. Equivalía al don del anonimato en una época en que la segunda prioridad de un hombre era que no te reconocieran. Alaia sabía quiénes eran, o al menos, la mayoría. Lo adivinaba por la voz, tras habérselos encontrado muchas veces en el mercado. Pero nunca se pronunciaba ningún nombre, ni se hablaba de nada, a veces ni se decía palabra. Un hombre aparecía en la puerta con una gallina desplumada, un cucurucho de huevos, una ristra de chorizos. Si el hombre deseaba entablar conversación, ella tenía algunos medios eficaces para hacerle callar. Con gran ceremonia, justo Ansotegui descorchó el vino y le sirvió un poco a su esposa, a su hija y a su yerno. Mientras el vino gorgoteaba en la abertura, justo se hizo eco de su sonido, gulú, gulú, gulú. Otro vaso, gulú, gulú, gulú. Puede que ésta sea la última botella de Chacol y que veamos en mucho tiempo, anunció mientras se llenaba su vaso. Con la siguiente botella a lo mejor celebraremos la gloriosa derrota de esos cerdos de la falange. No los llames cerdos, papá, que me haces pensar en comida, dijo Miren, alargando la palabra, comida, como si pudiera saborear cada sílaba. Hacía meses que no se sacrificaba ningún cerdo en los alrededores, y las vacas de Miren se habían sacrificado, una por una, en los años anteriores. Esa dieta de limitadas proteínas creaba caras demacradas y hombros hundidos entre los ciudadanos más robustos del pueblo. Dieron breves orvos al vino claro y afrutado para hacerlo durar. Por lo general, en ese momento, con el primer roce del vino en la garganta, justo comenzaba a contar sus historias. Pero Miren no le dio a su padre la oportunidad de iniciar un relato que podía durar una hora antes de que finalmente lo relacionara con un ejemplo de su propia fuerza o poderes míticos. Papá, Miguel está hablando de alistarse en el ejército y quiero que le saques esa idea de la cabeza, dijo. Es un hombre, y yo diría que tú tienes más influencia sobre el que yo, replicó Justo. Y en cuanto a la fuerza física, Cutuna, ¿de qué serviría que te devolviera a tu marido hecho un guiñapo? No, no quiero alistarme en el ejército, intervino Miguel, y dejó el vaso en la mesa con una fuerza inesperada. No quiero luchar contra nadie. Quiero que me dejen en paz, pero no creo que eso sea posible. Bien dicho, aseveró Justo. Yo tampoco permitiré que eso ocurra. No empieces con eso, papá. Miguel ahora es padre, dijo Miren, señalando a Catalina, que dormía en el cochecito. Ahora buscan a hombres solteros para ir a luchar. No te engañes, se llevarán a todos los que puedan, replicó María Ángeles. Quiero que los dos me prometáis no cometer ninguna estupidez. ¿Alguna vez he cometido alguna? Protestó Justo. Sois hombres, dijo María Ángeles. Los cuatro asintieron. Papá, Miguel está pensando en cambiar algún mueble por una escopeta. Le he dicho que eso solo puede meterle en líos, prosiguió Miren. Justo estuvo de acuerdo con ella. Yo tuve una mala experiencia con una escopeta. Miguel también tuvo una mala experiencia con una chapela, dijo Miren. No, hijo, no necesitas ninguna escopeta, ni yo tampoco, aseguró Justo, cerrando las manos como si estrangulara algún fascista de cuello fino. Si alguien pone el pie en Errotabarri no necesitaré ningún arma. Probablemente, Roberto Mezo también pensaba lo mismo, dijo María Ángeles. Miren había oído hablar de atrocidades y se daba cuenta de los peligros y las amenazas, aunque no acabara de comprenderlos del todo. Esas cosas pasaban, pero no a ella, ni allí. Estaba demasiado avergonzada para decirlo, pero le parecía que si pudiera hablar con Franco, sentarse con él, podría arreglarlo todo. Haría que se diera cuenta de la importancia de parar la guerra, sobre todo contra los vascos. Lo convencería. Él la vería como un ser humano que merecía salir ileso. Podría enseñarle a bailar la jota. Nunca hemos invadido el territorio de los demás, dijo Miren con la esperanza de que le pagaran con la misma moneda. Sabiera estudiado estas cosas y me ha contado que cuando vinieron los romanos los toleramos porque construyeron puentes, replicó Justo. Les dejamos que se quedaran un tiempo, que construyeran carreteras, y luego vimos cómo se fueron cuando perdieron interés. Pasará lo mismo con Franco. Preguntó Miren. Podría llegar sin lucha y que nada cambiara. Todos sabían que no era así como se habían comportado los rebeldes en otros lugares. María Ángeles veía las cosas con más claridad. Estos no son romanos, son españoles, y nos guste o no, estamos en España, al menos ellos lo ven así. Franco ha dejado claro que quiere librarse de los vascos. Justo se puso a la defensiva. Siempre hemos luchado en los bosques y en las montañas y hemos derrotado a todos los que nos han invadido, hasta que llegó un punto en que lo que querían de nosotros no merecía la incomodidad de que te apuñalaran mientras dormías o te empujaran por un acantilado. «Franco es el demonio», continuó María Ángeles. «He oído decir en el mercado que hizo ejecutar a su primo el primer día de la rebelión. Y casi toda la Guardia Civil está ahora con los rebeldes. Quizá podríamos conseguir detener a los fascistas en España. Pero si se les unen los alemanes y los italianos y nadie se toma un verdadero interés en ayudarnos, la cosa es diferente, no se puede apuñalar a un avión mientras duerme». Miguel sintió un ataque de ira y terquedad. Comenzó a comprender lo que Dodo había intentado decirle años antes, que algún día llegaría el momento de combatir. «O sea, que tenemos que dejar que vengan aquí y nos invadan. Aquí hay gente que no solo va a tolerarlo, sino que les dará la bienvenida», le recordó María Ángeles. «En el pueblo hay falangistas, lo sabes. Creen que apoyar a Franco es la mejor manera de protegerse. ¿Quién crees que denunció a Mezo? Casi todos los curas de España apoyan a Franco. En Roma tiene el apoyo del Vaticano. Miren estaba atónita. La Iglesia quiere que Franco gane. Xavier dice que es cierto, son órdenes que vienen de Roma», contestó Justo. Pero muchos sacerdotes vascos hacen caso omiso del Vaticano y apoyan al ejército republicano. Los cuatro volvieron su atención a los vasos mientras Justo servía equitativamente los restos del vino. Justo levantó el vaso para brindar y poner punto final a la discusión. Recordad uno de mis dichos favoritos, declaró Justo, ni tirano ni esclavo, hombre libre nací y hombre libre moriré. Entrechocaron los bordes de los vasos, que resonaron delicadamente dentro de Errotabarrí. Capítulo 13 Miguel estaba en contra de la tradición porque le parecía una profanación. Pero Justo insistió y María Ángeles y Miren fueron cómplices de la conspiración. A Catalina le agujerearían las orejas, al igual que habían hecho con Miren a su edad. Entre las muchas ventajas genéticas de ser vasco, les recordó Justo, estaba el contar con unos lóbulos bien grandes en las orejas. Los ancianos agujereaban los diminutos lóbulos de las niñas y les ponían unos adornos como declaración de su pureza vasca. Sin recato alguno a la hora de proclamar lo que percibían como una superioridad racial, desarrollaron una etiqueta desdeñosa para los forasteros, orejas cortas. Así pues, a María Ángeles y a sus hermanas les agujerearon los lóbulos cuando aún dormían en la cuna, y también a Miren. Y aunque Miren se sometió a la tradición, no sabía cómo llevar a cabo la operación y le dejó la tarea a la amuma María Ángeles, experta en la materia. Se congregaron en Errotabarri para la ceremonia y Miren dejó a Catalina sobre la mesa, donde se retorció y balbució y levantó las manos, abriendo y cerrando los deditos para recordarles a aquellos seres grandes y ausentes que prefería que la cogieran en brazos. El proceso era tan tradicional como el hecho en sí. Una pequeña aguja de coser desinfectada al fuego y un fino hilo de seda por el ojo. Se cortaba un trocito de patata cruda de manera que encajara detrás del lóbulo para dar resistencia. Se cogía al bebé en brazos para que no se moviera, se penetraba el lóbulo con la aguja y se dejaba el hilo para impedir que el agujero se cerrara. Todos los días se ponían unas gotitas de aceite de oliva que actuaban de lubricante y se tiraba del hilo adelante y atrás para mantener el conducto abierto hasta que curaba lo suficiente para poder insertarle un aro diminuto. —Miguel, estos son los pendientes que Miren y yo llevamos de pequeñas, dijo María Ángeles, y sacó de una caja los diminutos lauburus de plata que llevaban sujetos unos aritos finos como un hilo. Aunque eran cuatro contra uno, Catalina se retorcía y casi podía con ellos. Justo le sujetaba la cabeza, pero se dedicaba más a acariciarle el fino pelo oscuro, Miguel le sostenía los brazos, pero no quería hacer fuerza para no dejarle marcas, Miren la agarraba por las piernas, pero, siempre que Catalina las movía, la resistencia de Miren tan solo le daba un punto de apoyo para poder lanzarse contra justo. Dios mío, ni que estuviésemos sacrificando un carnero, les riñó María Ángeles. Pero si es un bebé. Siguieron con su pasiva sujeción, aunque fingieron más energía poniendo una expresión más severa. María Ángeles siguió clavando la aguja, y cuando penetró en la oreja de Catalina, esta chilló, aunque no se retorció con fiereza, y el hilo quedó colgando del orificio mientras María Ángeles limpiaba las pocas gotitas de sangre. Los sollozos apagados de Catalina provocaron la relajación de quienes la sujetaban, y cuando la aguja inició la segunda penetración, el forcejeo rebosante de adrenalina de la niña pilló desprevenidos a justo, Miren y Miguel. Catalina retorció la cabeza dentro del suave abrazo de justo y voló la sangre. Mierda. Era la primera palabrota que le oían decir a María Ángeles. Esta intentó contener la sangre con la falda mientras los berridos de Catalina mortificaban a sus padres. Cuando la pequeña se calmó lo bastante para examinarla, quedó claro que la sacudida había causado que la aguja dejara un corte en el lóbulo. Se curará. ¿Quedará bien? Preguntó Miren, frenética. Quedará bien. Se curará. Creo, dijo María Ángeles. Dentro de unos meses podemos intentar hacer el agujero un poco más arriba. Agotada, Catalina gimoteaba y sollozaba en la mesa, y extendió los brazos en dirección a Miren. María Ángeles, con un profundo sentimiento de culpa y el temor de que su hijita la hiciera responsable toda la vida, le entregó el bebé a Miren. La callada frustración de la sala solo era interrumpida por los sonidos de los sorbidos de Catalina, hasta que Miguel se echó a reír, en voz baja al principio, luego a carcajadas. Los demás se quedaron mirándole. —Miguel, dijo bruscamente Miren. —Dios mío, exclamó él. —Mírala, nuestra perfecta hijita va a pasarse la vida pareciéndose a su achicha Justo. Justo se pasó los dedos por los bordes de su oreja recortada y no pudo contener una sonrisa que le levantó tanto las mejillas que se le entrecerraron los ojos. Jean-Claude Artola, le dijo a Dodo que el socio con el que tenía que encontrarse estaría en un local de la Rue de la Republique, el pub du Coursier. El bar de los Corsarios. Sabía que San Juan de Luz tenía fama no solo por ser el puerto de los renombrados balleneros vascos, sino por haber servido de guarida a los piratas y corsarios más codiciosos y sanguinarios que habían surcado los mares desde el siglo XVII. Dodo entró y se vio en el interior de un barco corsario de roble oscuro. Unos faroles dorados arrojaban luz entre las sombras. Una cubierta de roble y unas recias cuadernas unían los falsos genoles a la cubierta superior. En el medio, el mástil principal bajaba hasta la quilla. La barra discurría perpendicular al vaho, hasta el lado de babor de mitad de la nave. Casi sentía el oleaje del mar. «Me siento en casa», dijo hablando solo. Había unas pocas mesas y reservados cerca de la proa, y Dodo se sentó al final de ésta. Una mujer que estaba sentada con unos amigos enseguida se levantó para marcharse, tenía un perro dormido a los pies. «¡Ayed, deje uner», le dijo al animalillo de pelo irsuto mientras se acercaba a Dodo. «¡Deje uner!». «¡Almuerzo!». Captó la divertida implicación. «Debe de haber comido en España últimamente», le comentó Dodo. La mujer llevaba un amplio cinturón que ceñía su falda bajo una blusa holgada y parecía hacer juego con la decoración. «No desentonaría paseándose por la cubierta con los corsarios», se dijo Dodo. Se la imaginó haciendo pequeños hurtos y maldades femeninas. «Esa era una mujer», se dijo, «con la que un hombre podría armar muchos alborotos». Al cabo de un momento descubrió que se trataba de René y Labour, la mujer con la que debía contactar. Transcurridas unas semanas eran compañeros, atraídos sobre todo por lo que de ellos mismos veían en el otro. Para Dodo, René tenía la insinuación de lo salvaje. Para René, Dodo era el espíritu de su padre en sus facetas más interesantes. René percibió el potencial de Dodo y comenzó a instruirlo en las artes crepusculares, el travail de Lanut, que había sido el negocio familiar durante generaciones. Su madre y su padre regentaban un pequeño en la carretera que salía de ser. El pueblo, que quedaba al este de San Juan de Luz, estaba situado cerca de tantos pasos montañosos a lo largo de la frontera francesa que se consideraba la capital de los contrabandiers que se dedicaban a ese próspero comercio no autorizado de exportación e importación. Durante varias generaciones, la familia Labourda había alquilado habitaciones cuyas ventanas cubiertas por postigos y con jardineras daban a las montañas, sirviendo una exquisita cocina vasco-francesa a los del pueblo y a los huéspedes. Pero su verdadero trabajo era pasar mercancías al otro lado de la frontera. René, tras oír el relato que le hizo Dodo de sus desastrosas primeras noches en las montañas, le instruyó en la práctica y la filosofía del negocio. La manera creativa de eludir impuestos ilegítimos, aranceles injustos y embargos absurdos no tenía connotaciones negativas entre los que vivían allí, subrayó René. Allí la frontera era un adorno, ninguno de los que residían a ambos lados la reconocía, pues sus familias eran anteriores a los repartos azarosos de los mapas. Los padres de René y la habían utilizado de señuelo o para distraer a la Guardia Civil o a los gendarmes desde que ella era pequeña, cuando los engatusaba con un baile, una canción o un cuento mientras Mere y Pere pasaban junto a ellos con cualquier cosa más pequeña que un elefante acarreando un piano. Algunas noches era algo tan sencillo como transportar cajas de vino francés y queso, otras veces algo tan complicado como llevar una manada de caballos por empinados pasos. Una noche, tras haber dejado su entrega, Dodo Irene y cruzaron de la mano el puesto fronterizo francés como si fueran dos amantes que disfrutan de la luz de la luna. Mientras pasaban, llamaron a los guardias fronterizos para que fueran a investigar alguna actividad sospechosa en una zona cercana. Dodo Irene y se detuvieron y vieron cómo los dos guardias cogían sus armas y se adentraban en la oscuridad. Cuando los guardias se hubieron marchado, los dos se adentraron en la garita, ahora vacía, se embolsaron todos los impresos en blanco para utilizarlos en algún momento, recogieron toda la munición que pudieron e hicieron el amor sobre el escritorio del capitán. Miguel caminó despacio, sin hacer ruido, y cuando estuvo cerca del arroyo se acurrucó cubierto por unas matas. Tenía que coger peces, pero aquello ya no era un pasatiempo. Ahora se trataba de matar el hambre. Así que, como casi todas las demás cosas de la vida, ahora era un trabajo más serio, más duro. Pero aquel día había seis truchas que había sacado de un arroyo en el que hacía tiempo que no pescaba. Dos le servirían de cena, dos serían un bonito regalo para Mendiola para complementar la alimentación familiar, otra alegraría la cena del viudo Uberaga, su vecino, y le sobraría una. Miren agradeció la consideración de su marido, y en cuanto acabaron de comer se dirigió a la cabaña de Alaia con la esperanza de entregarle la trucha antes de que se preparara la cena. Miren nunca había oído quejarse a Alaia, pero seguro que la escasez de comida la afectaba tanto como a los demás. Vender pastillas de jabón baratas en el mercado no podía proporcionarle muchos ingresos. «Alaia, mira qué te ha traído Miguel para». Comenzó a decir «Miren» mientras entraba por la puerta. Pero cuando entró no vio a Alaia, sino un culo pálido y arrugado subiendo y bajando. «¡Ah!» Era el viejo Zubiri, al que no reconoció hasta que el grito lo hizo desmontar presa del pánico y subirse los pantalones, que llevaba por los tobillos. Como no se había quitado las botas, todo lo que Zubiri tuvo que hacer fue ponerse en pie, subirse los pantalones y salir pitando por la puerta que Miren había dejado abierta. En ningún momento se le había movido la chapela de la cabeza. Miren no dijo nada. Se quedó helada con el pescado en la mano. Alaia se incorporó en la cama, aspirando profundamente, y se preparó para el inevitable interrogatorio de Miren. Pero ésta se había quedado muda. Miren. Ésta se encontraba paralizada por dos revelaciones, que alguien de la edad de Zubiri practicara el sexo y que su amiga, que ahora estaba desnuda junto a su cama, fuera tan hermosa que no pudiera dejar de mirarla. Tenía una figura exuberante, de curvas armoniosas y abundantes, y unos pezones tan redondos y morenos como castañas. Miren, oh. Alaia percibió el desconcierto de Miren y recogió su vestido. Tanteó despacio el cuello hasta encontrar la abertura que identificaba con la parte de delante y se lo metió por la cabeza. Miren. Dijo mientras se alisaba el vestido. Miren consiguió mantener la compostura y dejar el pescado en la mesa. Te he traído una trucha, anunció. Si tienes hambre, te puedo ayudar a freírlo. Dilo, Miren. Alaia, ¿cómo puedes estar enamorada del viejo Zubiri? La carcajada de Alaia dejó petrificada de nuevo a Miren. No estoy enamorada de Zubiri, dijo. No somos más que socios comerciales. Entonces, ¿por qué? No parecía que tratarais de, negocios. Él me trae comida, cosas que necesito para hacer jabón, y leche y madera para la estufa, contestó Alaia. ¿Y tú? Le ayudo con cosas que necesitaba hace mucho tiempo. ¿Cómo era posible que Alaia trocara su cuerpo por cosas que ella le habría dado encantada? Si necesitaba ayuda o comida, solo tenía que pedírselo. Miguel le cortaría y le apilaría leña. Sus padres la ayudarían. No tenía por qué recurrir a eso. Miren, no es solo Zubiri. Hay otros. Y no voy a decirte quiénes son porque no quieren que se divulgue. Algunos, de hecho, prefieren no pensar qué sé quiénes son. Tienes muchos socios. Miren, sé lo que hago. No tengo que pedir disculpas, pero te recordaré que pasé 18 años en un convento. Crecí con docenas de monjas. Miren farfulló algo tan bajito que Alaia no pudo oírla. Miren, soy mayor. Lo hago porque quiero. Si te preocupas por mí, te lo agradezco, pero te lo puedes ahorrar. Miren tampoco era una experta en las relaciones sexuales y sabía que era más cándida que Mojigata. Y si Alaia quería saberlo, gozaba del sexo, tanto que pensaba en ello casi todo el día mientras Miguel trabajaba. Pero lo de Alaia era otra cosa. Incluso con un viejo. Preguntó Miren. ¿Te gusta? ¿Sigue siendo algo íntimo? Le explicó Alaia. A él le satisface una necesidad, y te prometo que, aunque a lo mejor no te lo creas, teniendo en cuenta la relación que tienes con Miguel, a mí también me ayuda. Lo haces con cualquiera. No hago preguntas porque no quiero que me hagan preguntas a mí, repuso Alaia. ¿Se quieren eso? Los oigo en el mercado. Los reconozco a casi todos, aunque ellos prefieren pensar que no. Si sé que el hombre que aparece en la puerta es un hombre casado, me comporto como si viniera a comprar jabón y le digo que solo vendo los lunes en el mercado. Pero tampoco los juzgo. No soy quien para ello. Miren se había puesto roja, los olores, el murmullo del arroyo, el darse cuenta de que su mejor amiga era una. ¿Qué? ¿Cómo llamarla? Espero no haberlo espantado para siempre, dijo al fin. Detestaría ser responsable de que tu negocio vaya mal. A lo mejor te costaría encontrar más clientes buenos. Creo que volverá, especuló Alaia. He de acordarme de echar el pestillo cuando tengo un invitado. Creo que eso le proporcionará la suficiente seguridad. Te pediría que cuando veas al señor Zubiri por el pueblo no lo señales con el dedo. No quiero que lo que pasa aquí traspase las paredes del convento. Miren se acordó de que Alaia no podía tener hijos, cosa que respondía a una de las muchas cuestiones prácticas que despertaban su curiosidad. ¿Cómo se enteraba la gente si ella lo mantenía en un estricto secreto? ¿Cómo evitaba que coincidieran más de uno en su casa? Tenía un horario. Luego les vendía el jabón. Luchó por contener su curiosidad y recordó las palabras de su tío Sabier una vez que ella le pedía que le explicara el carácter débil de alguien del pueblo. Bueno, estamos aquí para ser testigos, no para juzgar, le dijo miren a Alaia, haciéndose eco de las palabras de Sabier. Buena chica, replicó Alaia. No espero que lo entiendas, solo que confíes en mí. Tengo que decirte, Alaia, que he sido testigo de imágenes que quizá nunca olvide. No ha sido una visión agradable. Miren no lo dijo, se sentía demasiado dolida para intentar un comentario ingenioso, pero pensó que era la primera vez que envidiaba la ceguera de Alaia. El sacerdote corrió la celosía que aseguraba el anonimato del confesor. Bienvenido, hijo, dijo, y se sintió un poco ridículo al saludar así a un hombre que ya había cumplido los cuarenta. Pero era el protocolo. Perdóneme, padre, ¿por qué he pecado? Pronunció una voz en el habitual tono bajo y serio que exige la situación. Ha pasado ya una semana desde la última vez que me emborraché con mi sacerdote. Eso te costará diez padrenuestros y otra botella para el sacerdote. Pero, por ser nuestro nuevo presidente, se te conmuta la penitencia. A veces, cuando no encontraba a Sabier en la rectoría, Aguirre se arrodillaba en otro confesionario y hablaba con otro sacerdote. Esa posición de confianza se había hecho más importante en meses recientes. El gobierno republicano, en una medida que le garantizara la ayuda de los vascos en su lucha contra los rebeldes, les había otorgado el estatus de nación. Como era de esperar, Aguirre había sido nombrado presidente, y juró el cargo en Guernica en una ceremonia que quiso ser sobria. No tenía mucho sentido anunciar el acontecimiento a los posibles asesinos franquistas, a quienes ese día no les habría gustado su mensaje. Servidor de Dios, sobre suelo vasco, en recuerdo de mis antepasados vascos, bajo el árbol de Guernica, juro cumplir fielmente mi cargo, dijo Aguirre antes de leer su declaración sobre la guerra. Nos declaramos en contra del movimiento rebelde, que es subversivo y contrario a la autoridad legítima y hostil a la voluntad de la nación, y a ello nos obliga a la profundidad de nuestros principios cristianos. No creemos que Cristo predicara la bayoneta, la bomba o el explosivo de alta potencia. Hasta que el fascismo sea derrotado, el nacionalismo vasco permanecerá en su puesto. En una época en que los espías, los confidentes y los adversarios políticos podían arrojar sombras sobre alguien en la posición de Aguirre, sus encuentros con el padre Xavier en el confesionario de la parte de atrás, medio oculto por una columna de cemento, ofrecían una anhelada intimidad. Malas noticias, anunció en voz baja Aguirre. Es que esperábamos otras. Los obreros y los campesinos intentan defender Badajoz contra los rebeldes de Franco, y, sorprendentemente, lo hacen bastante bien, continuó Aguirre. Pero las tropas africanas que luchan con los rebeldes estaban tan hartas de la resistencia que los llevaron a todos a la plaza de toros y los ametrallaron. Malditos sean, dijo Xavier, olvidando dónde estaba. Aguirre cayó. Cuatro mil muertos. Dios bendito. En el nombre de la iglesia, claro, añadió Xavier, sarcástico. Claro. El devoto de Franco. Oyeron acercarse unas fuertes pisadas y callaron. Reemprendieron la conversación, y Xavier susurraba ahora tan cerca de la rejilla que olía el tabaco del aliento de Aguirre. No es una cuestión de devoción. La iglesia cuenta con mucho poder, por lo que Franco ondea la bandera del catolicismo. No me sorprende que él intente explotarlo, lo que me sorprende es que la iglesia sea cómplice. El Vaticano entiende realmente lo que Franco está haciendo. Esa es la guerra que yo libro, el frente romano, dijo Xavier. Los obispos de Vitoria y Pamplona han divulgado una carta en la que condenan a los católicos vascos que apoyan nuestra causa, pero, por suerte, el vicario general rechazó la carta. De manera que nos enfrentamos a una división que podría tener desagradables consecuencias. ¿Les has dicho algo a los obispos? Preguntó Aguirre. Yo no soy más que ayudante del párroco, y los prelados no van a renunciar a la mitra solo porque yo se lo pida. Eso te crearía problemas con los superiores. ¿Te refieres al Vaticano o a Dios? Aguirre se rió más fuerte de lo que debía. Se callaron y aguzaron el oído por si oían pisadas. Miren no podía advertir a Miguel ni alertar a su padre, pues temía que los dos sintieran repugnancia y la reprimieran físicamente. Nunca entenderían los problemas a los que se enfrentaba, el trastorno que le causaba y el dolor que había soportado. Miren estaba segura de que esa crucial decisión debía tomarla sola y atenerse a las consecuencias. No tenía más opción que cortarse el pelo. Colgaba sobre zonas molestas cada vez que se inclinaba sobre Catalina para cambiarla. Y siempre que se echaba el bebé al hombro para darle unas palmaditas y que se durmiera, la niña agarraba puñaditos e intentaba escalar ayudándose del pelo. El dolor le llegaba a Miren a lo más hondo. Además, perder el tiempo en vanos esfuerzos para mantenerlo parecía imperdonable. María Ángeles lo comprendió y le sorprendió que Miren hubiera tardado tanto en decidirse. Se ofreció para cortárselo. «Estás casada, tienes un marido bueno y comprensivo», le recordó María Ángeles cuando a Miren le entró el canguelo al ver las tijeras. «Te encontrará igual de guapa con el pelo corto. A lo mejor hasta piensa que tiene una nueva esposa». «Mejor que no», protestó Miren. «Me pregunto si debería haberle pedido permiso». «Ahora ya es demasiado tarde», dijo María Ángeles mientras cortaba casi dos palmos de trenza de un tijeretazo. «Bueno, ya está. Te sientes más ligera». «Y más alta», aseguró Miren mientras recogía el pelo y hacía a demanda deshacerse de él. «Espera, tengo una idea». María Ángeles cogió otra cinta y ató el extremo que había cortado, de manera que la trenza quedara asegurada en ambas puntas y no se deshiciera. A continuación cortó y alisó los bordes de lo que quedaba de la melena, colocándola en torno a la cara de su hija. Miren parecía una matrona joven, guapa y madura. Aquella noche, cuando Miguel volvió de las colinas, Miren fue corriendo a recibirlo, levantando las puntas del pelo hacia el costado de la cara para que Miguel lo viera enseguida. Dio un giro para que volara el pelo, se detuvo de cara a él y le dedicó su sonrisa más seductora. «Me gusta», dijo Miguel. «Me gustaba largo. Me gusta corto. Me gusta». «Temía que te enfadaras», comentó Miren, aliviada. «Pensaba que no querrías saber nada de mí hasta que volviera a crecerme. Ahora es diferente», replicó Miguel. «Antes éramos jóvenes y ahora somos padres. Las cosas han cambiado. Está precioso. Incluso mejor. Más fresco y más fácil de cuidar». Miren temía que su padre fuera menos comprensivo. Cuando era joven y tenía el pelo demasiado largo y tupido para poder manejarlo con sus manitas, se echaba sobre la mesa de la cocina, con el pelo colgando del borde y llegando casi hasta el suelo. Justo se sentaba en una silla, cepillaba los mechones y le hacía trenzas, y todo el rato le decía en broma que era como si almohazara el caballo de un picador. Incluso cuando Miren era adolescente, entraba en la habitación principal en camisón y le daba el cepillo y la cinta para el pelo a su padre. «Papá, me arreglas el pelo». Él nunca dejaba pasar la oportunidad. Cuando ella y Miguel llegaron a Errotabarri aquella noche, Catalina dormía en la popa del carrito y Miren supo enseguida que se enfrentaría a un público difícil. «Jaínco, Maitea. ¿Qué te has hecho?» gritó justo cuando llegaron. «Papá, es que Catalina siempre me tiraba del pelo y me dolía, y he tenido que cortármelo. Pero era precioso. Me encantaba tu pelo», dijo él, con una inmediata nostalgia. «Tenías que hacerlo. ¿Lo he hecho, papá? Pero tengo un regalo que espero que te haga feliz y te ayude a perdonarme». Miren le entregó a su padre una pequeña caja rectangular que Miguel le había hecho para guardar cuatro cadenitas y pendientes. Ahora la rodeaba una cinta y la remataba un lazo. Justo la abrió como si fuera Navidad y se echó a reír. «Gracias», dijo. «Es perfecta». Sacó la larga trenza de la caja. «Gracias por guardármela», repitió. «Estoy emocionado. Me sorprende que Miguel renuncie a esto. Tengo el resto del pelo, la cabeza que hay debajo y la mujer que lo hizo crecer», replicó Miguel. «Esta parte te pertenece a ti». Por lo que he oído, invertiste mucho tiempo en su crecimiento. Justo cogió un clavo y un martillo y clavó la trenza en la repisa de la chimenea. «La guardaré en este lugar de honor», dijo. Capítulo 14. El teniente coronel Wolfram von Richthofen, de la Luftwaffe alemana, descubrió que incluso los españoles entusiastas de la Revolución consideraban la guerra como algo a lo que se jugaba entre un lento desayuno y una prolongada siesta. No eran esporádicamente feroces, sino crónicamente ineficientes. Eran capaces de matar, pero no de planificar. Comprendían la rabia, pero no la urgencia. No había abandonado el servicio diplomático en Roma para ser aliado de una nación de gente torpe, que dejaba las cosas para más tarde, y aún aferrada a las ideas de la guerra del viejo mundo. Además, constantemente querían besarlo en la mejilla y le preguntaban qué parentesco tenía con el varón rojo, como si no estuviera ya harto de eso. A von Richthofen no le interesaban los conflictos internos de los españoles, aunque la invitación de Franco para que participara le ofrecía un terreno de pruebas de escaso riesgo. Como siempre, sería un oficial diligente sin importarle las circunstancias o la naturaleza de los aliados. No obstante, von Richthofen se había instalado bien nada más llegar. Era otra manera de reforzar su posición entre sus hombres. Su cómoda suite en el Hotel Fronton, cerca del aeródromo de Vitoria, simbolizaba su rango. El nombre de su escuadrón era ridículo, pero a sus aviadores les gustaba el nombre de Legión Cóndor y les encantaban los nuevos bombarderos experimentales de los aeródromos de Vitoria y Burgos. Sus hombres se enorgullecían especialmente del emblema de la Legión situado cerca del morro de sus aviones, en el que aparecía un cóndor cuyo cuerpo era una bomba color rojo sangre con unas alas negras y desplegadas dentro de un círculo negro muerte. No parecía importarles el hecho de que los cóndores fueran carroñeros. El propio Führer le había mandado a von Richthofen otro capricho que había llegado en barco, un Mercedes-Benz nuevo y descapotable. Cuando tenía que ir a reunirse con el Estado Mayor en Burgos, von Richthofen lo conducía como si fuera un caza, volando bajo y rápido por las sinuosas carreteras, cubriéndolos más de 100 kilómetros en menos de una hora. Todos los días se levantaba antes del alba, observaba la foto de su mujer que tenía en la mesilla y hacía un poco de calistenia, flexiones, estiramientos, carrera en el sitio. Su comandante, Gorin, estaba como un cerdo, lo que aún acuciaba más a von Richthofen a mantenerse en forma. Tenía 41 años y físicamente se sentía como los pilotos más jóvenes. No era sólo un oficial, sino un arma militar en sí mismo, y comprendía que tales cosas requerían un mantenimiento diario para funcionar bien. Miren se pasó más de una semana angustiada, sopesando si debía contarle a Miguel lo que había descubierto de Alaya y si el no revelarlo equivalía a una traición en el matrimonio. Decidió ponerle a prueba, dar vueltas en torno a la cuestión con delicadeza cuando estuvieran en la cama. Cuando le llevé la trucha a Alaya. ¿Estaba sola o con algún invitado? Miren se quedó callada, esperando a que su corazón se calmara. ¿Con un invitado? Preguntó Miren. A lo mejor no estaba sola. A lo mejor había alguien ayudándola en algo, dándole algo que necesitaba. ¿Lo sabías, verdad? Sí. ¿Cómo? La gente habla. ¿Y qué dijiste? Le dije al que me lo contó que no quería saber nada más, ni de él ni de nadie. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué no sabía si era cierto y no quería repetir habladurías malintencionadas? Y bien. Miguel tardó en contestar, porque se esforzaba en analizar todas las implicaciones. Te quiero, eso no va a cambiarlo nada, dijo Miguel. Ella frunció el ceño a la espera de la siguiente frase. Pero hay un problema. Miguel, Alaya tiene tan poca cosa. Tiene tu amistad, y diría que eso es algo que hay que proteger. Tiene una reputación, como los demás. Lo que ella haga te afecta. Silencio. No tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver contigo, y con nosotros, más de lo que crees. Tiene que ver con todos nosotros. Silencio. O sea, lo que te molesta es lo que la gente piense o pueda decir, no. Mi madre siempre nos decía que lo más importante que tenemos es nuestro buen nombre. Miguel, no lo entiendo. Yo estoy más afectada que tú, dijo Miren, tocándole el brazo. A mí tampoco me gusta. Y también estoy enfadada. No sé por qué. Sé que durante muchos años Alaya no tuvo a nadie y ahora busca un contacto más íntimo. La intimidad te la puede proporcionar un solo hombre, replicó Miguel, levantando la voz por primera vez. Lo que te dan muchos hombres es otra cosa. Miren le apartó el brazo y se dio la vuelta hacia la pared. He pensando en ello, prosiguió. Pensé en exigirte que no la vieras más. Pero esperaba que tomaras esa decisión por ti misma. Sé que yo voy a mantenerme alejado de ella. Y no creo que deba venir por aquí. Miguel sintió que la cama temblaba con el llanto de Miren. Cutuna, si fuera otra mujer, no diría nada, aseguró él, y se acercó para tocarle la espalda. Ella lo esquivó con una sacudida. Si se tratara de otra chica ciega, incluso en cierto modo podría admirarla. Pero no lo es. Es tu mejor amiga. Es la chica, la mujer, con la que pasas más tiempo. Sí, se trata de las apariencias. Y se trata de Catalina. Y también se trata de mí. Me pone furioso tener que hablarte así cuando es algo que no debería tener nada que ver con nosotros. Mi tarea es protegerte a ti y a Catalina. Y lo haré. Estás diciendo que tengo que elegir. No he dicho eso. Permanecieron en silencio mientras ella le daba vueltas a ese comentario. Miguel había recalcado la palabra, no, o, dicho. Quería dar a entender que no pensaba darle un ultimatum. O significaba que esperaba que dejara de ver a Alaya sin que tuviera que pedírselo. Miguel se volvió y se quedó mirando la pared opuesta. Estaba furioso con Alaya, con Miren. Y estaba furioso consigo mismo, porque sabía que nunca podría decir que no fue coincidencia que aquella noche la enviara a ver a Alaya con un pescado. El director, le dijo Picasso al grupo reunido en una mesa negra situada en un café de Laraib Goussi. Podéis llamarme el director. Todos se rieron, pero para Picasso ni por asomo aquello fue una broma. Llevaba más de 30 años viviendo en París, pero nunca quiso la ciudadanía francesa. España era su hogar, en su mente y en su arte. Sin embargo, nada le había llevado a tomar partido en el caos que reinaba en su país, ni cuando Franco se alzó contra la República, hasta que una simple carta lo involucró en la compleja política española. El puesto que le ofrecían era nominal y absurdo, director del Museo del Prado, pero de gran importancia sentimental. No podía calcular cuántas horas se había pasado memorizando las obras maestras de Goya, Velázquez y el greco mientras estudiaba en el Prado de Adolescente. Aceptó el puesto, que asumió un inesperado papel funcional a los dos meses, cuando los rebeldes de la falange rodearon Madrid. Las bombas de los Einkel y de la artillería de tierra estaban dañando el museo. Los combates cuerpo a cuerpo dejaban cadáveres debajo de los plátanos que flanqueaban el paseo del Prado, delante del museo. En las calles, las escenas de devastación eran casi tan inquietantes como el tríptico de El Bosco titulado El Jardín de las Delicias, que Picasso había devorado durante horas cuando era estudiante. El museo estaba cerrado al público, pues los madrileños tenían asuntos más urgentes que atender que el arte. El personal del Prado había descolgado los cuadros de las plantas superiores y los había amontonado en habitaciones revestidas de sacos de arena. En aquella lucha cruenta, las tropas leales habían conseguido rechazar el ataque a Madrid mientras los miembros del gobierno huían a Valencia. Cuando Picasso se enteró, exigió que se evacuaran las obras maestras del Prado. Desde París organizó el traslado de cientos de cuadros a Valencia. El director se encontró con que ya no era un observador no comprometido con los sucesos de su país. Los rebeldes masacraban a sus compatriotas y amenazaban las obras maestras. Eso afectó a Picasso, y como artista y como español le indujo a atender a la invitación en cuanto llegó. Le pidieron que pintara algo para el pabellón español de la Exposición Universal que se inauguraría en París al verano siguiente. Si completaba un mural, serviría de pieza emblemática del pabellón. Picasso nunca había pintado nada de ese tamaño, la idea le parecía chavacana y no le gustaba que, como artista, le hicieran ese tipo de encargos. Aunque apoyaba la causa republicana y despreciaba la manera en que Franco estaba hundiendo su espada en el cuello de España, temía que todos esperaran que produjera algo que fuera más un manifiesto político que una obra de arte. El arte surgía de las tripas, no de los encargos, dijo. Pero había más cosas que tener en cuenta. El director se comprometió tan solo a pensárselo, pues no había nada malo en esperar a ver si surgía algún tema adecuado. A Miren, le costaba reconocer a algunas personas del pueblo que conocía de toda la vida. Pasar hambre los había hecho encogerse desde dentro, dejándoles solo el pellejo, como una ropa vieja que ya no le sentara bien. En la cola formada para recoger los alimentos racionados casi todo eran mujeres, pues pocos hombres tenían la paciencia de estarse allí horas pasando frío, y casi todos los que hacían cola eran viudos, o tan viejos que la pareja necesitaba cuatro manos para transportar los escasos y preciados paquetes de comida. En aquella cola no se hablaba mucho, y cuando se hacía era en voz baja. Dos años atrás, si se hubiera juntado esa gente habría comenzado un baile, se dijo Miren. Ahora apenas hablaban. No obstante, ella sonreía y saludaba a todos los que se cruzaban con ella, preguntándoles por su familia y su negocio. Pero sabía que ya no podía decir, me alegro de verte, tienes buen aspecto. No, no tenían buen aspecto. Ni, este año tus chorizos son estupendos. ¿Por qué ya no había chorizos? Pero sonreír no costaba nada ni obligaba a nada. Aunque casi todos habían visto muchas veces a Catalina en el pueblo, Miren seguía pensando que valía la pena pasearla, convencida de que pasar unos minutos con una alegre criatura era beneficioso para cualquiera. Catalina ya era capaz de incorporarse y quedarse levantada al borde de su cochecito, saludando a todos los que pasaban. La gente se le acercaba. Quiero presentaros a mi hija, decía Miren. No, quiero que veáis a mi hija. Lo decía como si el ver a aquella gente fuera un privilegio que su hija hubiera de recordar hasta que fuera adulta. Era una sutil diferencia, pero Miren consideraba que expresar cierto respeto no estaba fuera de lugar en una época sembrada de indignidades. Según la tienda, la cartilla de racionamiento te permitía comprar saquitos de garbanzos o arroz, un poco de azúcar, quizá 100 gramos de pan y una botella de aceite de oliva o de salsa de tomate. Dos mujeres que había delante de Miren eran madres de chicas que habían bailado en su grupo. Aquí no estamos tan mal como en Bilbao, le dijo una a Miren. Todavía podemos conseguir algo en los caseríos y en el mercado de los lunes. En Bilbao, que está lleno de refugiados y no tienen caseríos cerca, haces cola y al final no te dan nada. Sí, tenemos suerte, con vino Miren. Para las dos mujeres tampoco era para tanto. Al cabo de unos minutos de silencio, Miren oyó que Catalina decía algo en su idioma particular y se incorporaba. ¿Cómo se llama? Preguntó una chica acercándose al cochecito. Hola. Esta es Catalina. La niña, que tendría unos ocho años y llevaba una falda larga de algodón y un pañuelo blanco descolorido, lentamente dio un paso hacia Catalina, procurando que no pareciera que se estaba colando. ¿Qué le ha pasado en la oreja? Miren le contó la historia. A mí también me agujerearon las mías cuando era pequeña, comentó la niña, enseñándole una oreja a Miren. Y a mí, dijo Miren, y se inclinó para enseñarle las suyas. La niña dijo que su madre estaba con, los bebés. Ya soy lo bastante mayor para que me den las raciones, dijo la niña. Le sonrió a Miren y se fue con Catalina a dar palmas, cantando un estribillo que hizo que la pequeña riera y sacudiera el recio cochecito. Ayudaba a matar el tiempo, y las risitas de Catalina hicieron más llevadero el lento avance de la cola. Miren traía un saco para transportar los paquetes y las botellas, que colocó en la proa del cochecito de Catalina tras entregar la cartilla. La chica que estaba detrás de ella recogió el pan, las judías y el arroz y las colocó en el hueco de su falda. Pero cuando le entregaron la resbaladiza botella de aceite, se le escurrió y se hizo añicos en el suelo. La niña soltó un chillido y los sacos de arroz y judías se le cayeron de la falda, junto con el pan, hasta que todo quedó desparramado alrededor de la botella rota. Miren se volvió al oír el ruido de cristales rotos y recogió los demás alimentos para impedir que se estropearan en el aceite vertido. «Mi madre», le gritó la niña a Miren. «Mi madre». «No pasa nada», dijo Miren en voz baja. «Venga, lo arreglaremos». «Mi madre, el aceite».» Se lamentaba la niña. Miren vació el saco que había traído y dejó sus raciones en el cochecito. Le entregó el saco a la niña para que transportara los paquetes. Un poco más calmada, la niña seguía negando con la cabeza, con profusión de lágrimas y moco. «Gracias», dijo. «Mi madre. Ahora ten cuidado», le advirtió Miren, empujando el cochecito hacia su casa. Mientras ponía las bolsas de arroz y judías dentro del saco, la niña vio dentro una botella entera de aceite de oliva. «¿Qué?», chilló cuando Miren ya se había alejado. Esta la saludó con la mano y continuó. Desde que hablara con Miguel de Alaya, a Miren le había inquietado la tensión que existía con su marido. Ahora se preguntaba cómo reaccionaría cuando le contara que el aceite de oliva que tenían para pasar la semana se le había caído en el suelo de la plaza. Aunque eficaz, el bloqueo rebelde de los principales puertos vizcaínos no pudo ahogar por completo la entrada de armas y alimentos en España ni la evacuación de refugiados a Francia. Al otro lado de la frontera, en San Juan de Luz, Dodo Navarro cultivaba contactos solidarios que donaban cereal, patatas y otros alimentos, mientras los dos patroiac no tenían el menor problema en encontrar a gente dispuesta a salir de España ante la llegada del ejército fascista. José María Navarro y Josepe Ansotegui a veces desembarcaban la carga en Lequeitio, o desafiaban el bloqueo rebelde y subían el nervión hasta el comienzo de Bilbao, donde la afluencia de refugiados había incrementado enormemente el problema del hambre. Durante un tiempo, las cañoneras rebeldes rara vez se paraban a inspeccionar los barcos más pequeños de la flota de Lequeitio. Pero ahora que el contrabando ya no era tanto de comida como de armas y municiones se mostraban más insistentes. Josepe Ansotegui ideó una manera eficaz de ocultar el contrabando. Las barcas llegaban a las peladas grutas cercanas a San Juan de Luz y otros puertos de las inmediaciones, donde Dodo y sus amigos cargaban en la bodega sacos de patatas o cereal, o cajas de rifles y munición. Mientras pescaban en el camino de regreso a través de la bahía de Vizcaya, rumbo al bloqueo, Josepe, José María y la tripulación cubrían la carga de la bodega con anchoas o lo que hubieran pescado. Unas pocas redadas de anchoas o sardinas bastaban para desanimar a los que subían a inspeccionar sus barcas. Algunas veces el Egunon o el Zaldún eran abordados para una inspección, pero ni la Armada Rebelde ni la Guardia Civil se metía en una bodega para ver lo que había debajo de la pesca de un día. Si la carga que llevaban aquel día eran personas, se les decía a los pasajeros que se taparan la nariz y se quedaran bajo el pescado. Muchos respondían con un gruñido de desagrado, pero cuando les detenía la cañonera rebelde no les costaba nada se pultarse bajo el hediondo pescado. En una ocasión, un guardia, con el arma automática ante el pecho, le ordenó a Josepe que abriera la bodega. El guardia observó la escotilla mientras Josepe y José María intercambiaban una mirada, rezando en silencio porque los refugiados contuvieran el aliento y no se movieran bajo el peso de las sardinas. El guardia aspiró suavemente, se estremeció y le hizo seña a Josepe de que cerrara la escotilla. «Estúpidos vascos», dijo, y se dirigió hacia su lancha, amarrada al lado. «Sí, solo somos pescadores», replicó Josepe. «Y además feos», añadió José María. «Y olemos a pescado», prosiguió Josepe mientras el guardia desembarcaba. «¡Pobres de nosotros!», se lamentó José María. Capítulo 15 Justo entró en casa de su hija igual que entraba en casi todas partes, con una exclamación. En este caso era un estentóreo saludo a su nieta en el día de su primer cumpleaños. Catalina. La niña, galopando en su carnero de juguete, correteó en dirección a él para que justo la levantara y la atrajera hacia su áspera cara. Lo que más alegraba a Catalina era sacarle la chapela y arrojarla al suelo, y luego agarrarle el bigote con las dos manos y tirar de él en todas direcciones, a lo que su achicha respondía con gruñidos de dolor. Para su cumpleaños, Miguel le había construido una pequeña mecedora y Miren le había cosido un acolchado a cuadros para el culo y el respaldo. Miren había estado reservando azúcar durante semanas para hacer una tarta. «Mira lo que te ha hecho tu amuma», dijo justo mientras le entregaba una bolsa a Catalina para que la abriera. Esta sacó de dentro un vestidito blanco, lo miró un instante, lo arrojó al aire y siguió tirando del bigote de su achicha. «Catalina». La riñó Miren, recogiendo el vestido que María Ángeles había hecho con ganchillo. «Es precioso, le encantará». «Bueno, ya tenemos una ocasión en la que podrá llevarlo», dijo María Ángeles. «Justo ha hablado con Arriola, el fotógrafo, y os va a sacar una foto de familia a los tres para su cumpleaños. Haremos copias para vosotros y para nosotros». Miguel se había puesto su traje de boda negro. Miren todavía cabía en el vestido blanco y negro que se había cosido antes de la boda. Ahora le apretaba en algunas zonas, pero seguía estando atractiva. Catalina estaba segura de que era la niña más excepcional del mundo, de pie, aún insegura, agarrándose a la falda de su madre y cubriéndose la cabeza con ella mientras soltaba un chillido. «No, Cata», la corregía Miren, y le bajaba la falda. «¿Qué hacemos con la, MMM?» Le preguntó Miguel a Miren, tocándose levemente la oreja derecha. Miren intentó cubrir la oreja de Catalina con el pelo, pero tenía demasiado poco. «¿Un sombrero?» Preguntó Miguel. «Entonces no le veremos la cara. Tampoco se ve mucho. Es una oreja tan pequeña». Cuando en un susurro Miguel le hubo mencionado a Riola lo de la oreja de Catalina, éste asintió. «No sería ningún problema». Colocó a Miren en una silla de madera oscura y respaldo alto, con Catalina sentada en el regazo, mirando a la derecha, hacia Miguel, que estaba de pie junto a la silla. «Miren el pajarito», dijo a Riola. Catalina se volvió ligeramente hacia la cámara cuando se iluminó el flash, captándola perfectamente de medio perfil, con la luz reflejándose en el diminuto lauguru de plata de la oreja izquierda. Picasso arrojó los pinceles y la emprendió a patadas con las telas y caballetes recién extendidos, despotricando en su estudio. Los rebeldes de Franco habían tomado Málaga, donde él había nacido, y después de que la artillería y los bombarderos arrasaran la ciudad, habían ametrallado a los civiles. «Suficiente». Anunció a sus amigos que crearía una obra para vender en auxilio de la causa republicana. «Sueño y mentira» de Franco, en esencia un cómic, retrataba al líder fascista como un bufón, y como una mujer, y como un centauro destripado por un toro. A veces lo dibujaba con una mitra de obispo arrodillado ante la imagen de un mono. Para acompañar las láminas, Picasso vomitaba imágenes escritas en un poema lleno de tanta rabia que no dejaba lugar a la puntuación o a la sintaxis hasta que alcanzaba un ritmo artístico. Gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de maderos y de piedras, gritos de ladrillos, gritos de muebles, de camas, de sillas, de cortinas, de cacharros, de gatos, de papeles, gritos de olores que se arañan, gritos de humo picando en el morrillo de los gritos que se cuecen en el caldero y de la lluvia de pájaros que inunda el mar que roe el hueso y se rompe los dientes mordiendo el algodón que el sol rebaña en el plato que el bolsín y la bolsa esconden en la huella. ¿Qué el pie deja en la roca? No, el artista no podía regresar a España a luchar. Pero podía recaudar dinero con su arte. Y con el arte podía hacer que el mundo oyera su rabia. Juan Legarreta recogió a los carpinteros Teodoro Mendiola y Miguel Navarro y los llevó a la taberna vasca, cerca del mercado, para tomar unos vasos de izarra, el licor que sabía a menta y dejaba un cosquilleo en los labios. Legarreta, jefe del departamento de bomberos voluntarios, necesitaba ayuda. Los alemanes habían bombardeado Durango y el ayuntamiento de Guernica le había encargado la tarea de construir refugios en los que los habitantes pudieran esconderse si se daba un ataque similar. Mendiola y Miguel habían oído hablar del ataque a las fábricas de municiones de Durango, pero no sabían nada de los daños concretos producidos por los explosivos de alta potencia, y no tenían ni idea de cómo unos carpinteros podían construir unos refugios que resistieran un ataque tan extremo. Además, los dos tenían muchos encargos esperando en el taller y con el dinero que sacaran podrían seguir alimentando a las familias. Lo sé, asintió Legarreta comprensivo. A mí tampoco me pagan. Pero algunos del ayuntamiento piensan que hemos de construir esos refugios por si acaso. Algunos están seguros de que no tenemos de qué preocuparnos. Otros están convencidos de que si construimos refugios crearemos el pánico en la ciudad. ¿Saben algo del peligro que nosotros no sepamos? Preguntó Mendiola. No creo que sepan gran cosa, respondió Legarreta, quitándose la chapela y pasándose los dedos por el pelo. Coges a un par de viejos carlistas y a algunos republicanos, los mezclas con un par de monárquicos y comunistas, lo rocías todo con un aspirante a fascista y un anarquista y lo que se hilde ahí seguro que no tiene ni pies ni cabeza. Pero es mejor tener cierta protección que no tenerla, y si eso consigue que la gente se pare a pensar en el posible peligro, pues a lo mejor no es tan mala idea. Aunque aquí no hay nada que puedan querer bombardear. Mendiola y Miguel asintieron. Aun cuando supusiera un cierto sacrificio, los dos se comprometieron a ayudar. Y dime, Juan, le apremió Mendiola, ¿puedes aconsejarnos cómo decirles a nuestras mujeres que vamos a dedicarnos a construir unos refugios que no sabemos construir para protegernos de un ataque que probablemente no ocurra y por lo que no recibiremos dinero alguno? Miguel no había considerado el problema de explicarle eso a su esposa. Se rió al imaginar lo que le contestaría Miren. En cuanto le explique a Miren lo que hacemos, insistirá en venir a coser cortinas y poner alfombras, y prometerá reunir a sus amigas para tener los refugios antiaéreos más acogedores de todo el País Vasco. Legarreta y Mendiola la conocían desde hacía muchos años y se imaginaban al pie de la letra lo que diría. ¿Sabes? Apuntó Mendiola, a lo mejor sería más fácil que ella reclutara a los que van a trabajar en las obras. Legarreta los llevó al ayuntamiento y a varias de las residencias de más recia construcción y sugirió que reforzaran los sótanos con refuerzos adicionales. A Miguel rápidamente se le ocurrió reafirmar la inserción de cada pilar con las vigas mediante cuadernas parecidas a las que se usaban para unir la quilla a la cubierta y asegurarlas juntas con tiras de metal. Otro refugio aislado se construiría en la calle Santa María, entre el ayuntamiento y la iglesia, y en el plano figuraban una serie de soportes de roble que sustentaban unas vigas cubiertas de capas de sacos de arena. No tengo ni idea de que protege a la gente de una bomba, dijo Mendiola. Solo espero que este edificio nunca se ponga a prueba. Ya verás cómo no, repuso Legarreta, añadiendo una risita para tranquilizarlo. No obstante, le acosaban dos preocupaciones que no compartía. La idea que tenían en el ayuntamiento de lo que era un buen refugio consistía en una zona herméticamente cerrada que evitara la entrada de balas y fragmentos de bomba. Pero eso significaba que en esos sótanos entraría poco aire. Su segunda preocupación era más directa, su brigada de bomberos constaba de diez voluntarios mal entrenados y un pequeño carro, un auténtico problema en un pueblo en el que casi todas las casas eran de madera. El padre Xavier comprendió por qué lo habían mandado a Guernica cuando se encontró con los refugiados, cuyas pertenencias iban en Jatilous raídos, arracimados en una masa informe en la esplanada que había delante de la estación. Vio llegar las ambulancias en escalonada sucesión para verter su carga de soldados destrozados en el hospital militar provisional instalado en el convento Carmelita, cerca del río. Cuando Xavier salió de Bilbao, la ciudad estaba inundada por la oleada de refugiados que huían del ejército invasor. Pero la llegada de gente sin hogar a Guernica evocaba una sensación ominosa. Bilbao, hasta cierto punto, tenía defensas, Guernica estaba en un valle desprotegido inundado por una marea humana. Cuando llegó Xavier, oyó hablar de casas donde habían entrado a robar y el rumor de que los soldados en retirada habían irrumpido en el convento de Santa Clara y tomado posiciones allí. Contempló las nubes de tormenta que manchaban el cielo antes del crepúsculo. En lo alto del convento de las Carmelitas, unas figuras en movimiento llamaron su atención. Dos imágenes sombrías y espectrales ejecutaban una danza angustiosamente lenta. Cuando se acercó a través de la abarrotada calle, distinguió sotanas negras y griñones blancos. Eran monjas que, en el tejado, con la ayuda de unos binoculares, escrutaban los cielos en busca de intrusos. El presidente Aguirre había estado siguiendo los movimientos de tropas de las fuerzas republicanas, en esa región mayoritariamente vascas, durante las tres semanas posteriores al bombardeo de Durango. Sabía que sus fuerzas habían luchado bien, pero habían sido derrotadas en frentes sucesivos. Se habían retirado hacia la protección de Bilbao, lo que exigía que muchas de ellas pasaran a través de Guernica. Hubo que formar otra línea de batalla para frenar a las tropas rebeldes y ganar tiempo para poder reforzar las fortificaciones del «Cinturón de Hierro», de Bilbao. A finales de semana, Aguirre visitó el confesionario del padre Xavier. Xavier supo que Aguirre estaba al otro lado de la celosía antes de oír su voz, por su olor. Normalmente un fumador empedernido, ahora el desasosegado Aguirre encendía uno con la colilla del otro, y todas sus ropas estaban cubiertas de una gruesa película de tabaco. «¿Estás fumando en el confesionario?» preguntó Xavier. «Perdóneme, padre, ¿por qué he fumado?» «Apágalo, es blasfemo. Ya lo he confesado. Absuélveme y pasemos a otra cosa», dijo Aguirre. Se santiguaron al mismo tiempo. «No te lo vas a creer», comenzó a decir, con la voz más tensa que le había oído Xavier. «Nuestro ingeniero, el gran capitán Alejandro Goicoechea. El que proyectó el cinturón de hierro. Sí, ese», asintió Aguirre. «Ha desertado. Se ha pasado a los rebeldes, se ha llevado todos los planos. Todos los detalles. Todos los detalles donde las zanjas son estrechas y las alambradas están desprotegidas. Dios nos asista», fue todo lo que pudo decir Xavier. «¿Y ahora qué? Necesito que vayas a tu pueblo», contestó Aguirre. «Necesito que hables en misa y les adviertas de lo que pasa, que les digas todo lo que sabes del peligro que corren». «Yo. ¿Y por qué no tú? Te conocen y confían en ti. Eres uno de ellos. Voy a enviar a otros asesores y consejeros a todos los demás pueblos. Xavier no necesitaba sopesar los factores, sabía que era lo mejor. Aguirre, arrodillado en el confesionario, le detalló las siniestras amenazas que se cernían sobre ellos. «¿Entiendes ahora por qué necesito que se lo cuentes?» Xavier, percibiendo un reto mayor que todo lo que había imaginado cuando era seminarista, le mandó un recado al sacerdote de Santa María, en Guernica, y comenzó a redactar su mensaje de advertencia. Llegó a Errotabarri un sábado por la noche para cenar una feculenta mezcla de pan y potaje de garbanzos. No quiso ni oír las disculpas de María Ángeles. Su hermano y su mujer estaban chupados. «Quiero avisaros de que mañana por la mañana voy a decir misa», les explicó. «Lo que diré va a asustar a la gente, pero es por su bien. Tienen que saber lo que les podría suceder si las cosas siguen como hasta ahora. No irán los rebeldes directamente a Bilbao». Preguntó María Ángeles. «¿Qué hay en Guernica que pueda interesarles? Nadie lo sabe», respondió Xavier entre bocado y bocado. «Las tropas de Franco están masacrando a los vascos, y los alemanes son impredecibles. Y para Franco no es solo eso. Cada vasco del que se libre ahora será una preocupación menos para él cuando gobierne España. Si nuestras escasas tropas se retiran a Bilbao, entonces los rebeldes entrarán aquí sin tener que hacerle daño a nadie. No es esa una posibilidad». Preguntó María Ángeles con una inflexión aguda. «Todo es posible», dijo Xavier. «Podría ocurrir, o puede que maten a muchos. No hay reglas en este caso». Justo interrumpió a Xavier levantando una mano abierta, quería comentar algo. «¿Conocen la historia del pueblo? ¿Saben lo que significa para nosotros, saben qué es el corazón del país? Si atacaran Guernica sería un sacrilegio, podría tener un efecto contrario al que desean». Xavier fijó la mirada en la cara de Justo. «Exacto», dijo Xavier. «¿Conocen la importancia de este pueblo?». Cuando las campanas de Santa María llamaron a misa, Xavier contempló los bancos llenos de gente a la que conocía desde que era niño. No había un sitio vacío, y sin embargo apenas se oían saludos susurrados y las excusas de los que tenían que molestar a otros feligreses para sentarse. Cuando Xavier subió al altar, un murmullo de reconocimiento recorrió la iglesia. «¿Qué le habría traído desde Bilbao? ¿Sabías que el padre Xavier iba a decir misa hoy? Está delgado, no crees». Todos se levantaron. Lectura del Salmo número 30, dijo abriendo su Biblia por la cinta color púrpura que señalaba la página. «Yo te ensalzo, ya ve, por qué me has levantado, no dejaste reírse de mí a mis enemigos». Con solemnidad, más lentamente, repitió el pasaje, recalcando. «No dejaste reírse de mí a mis enemigos». Hizo un gesto para que todos se sentaran. «Casi todos vosotros me conocéis a mí y a mi familia», continuó. «Y espero que no penséis que he venido a asustaros para que tengáis más devoción. El presidente Aguirre en persona me ha pedido que venga a hablar con vosotros. Me ha pedido que os diga que a medida que la guerra se acerca, os amenaza un gran peligro. Está tan cerca que algunos de nosotros ni deberíamos estar aquí hoy, en misa. Algunos deberíamos estar en las montañas y en los campos luchando contra el enemigo que nos amenaza. Deberíamos estar preparándonos para proteger a nuestras familias, a nuestros seres queridos, nuestra propiedad, nuestra patria». Los feligreses no apartaban los ojos de él. «Hombres, mujeres y niños están siendo masacrados por los rebeldes nacionales en toda España», prosiguió Xavier. «Os hemos fallado al no deciros lo peligroso que es. Los rebeldes matan en nombre de Dios. Y la Iglesia, con su silencio, parece que apruebe estos crímenes. No puedo callarme. Xavier escrutó los primeros bancos, intentando calibrar el efecto de sus palabras. Deseaba asustarlos para que estuvieran alerta, pero no aterrorizarlos hasta el punto de que no asimilaran su mensaje. Lo sé, aquí debería haber un sacerdote que os dijera que está mal quitarle la vida a alguien, que es un pecado mortal. Pero no es pecado mortal dar la vida para proteger todo lo que es importante, ni por una causa justa. Proteger a tu familia con la vida no es pecado». Una mujer del primer banco soltó un grito ahogado. El sacerdote que había crecido diciendo misa en esa iglesia, que como sacerdote había dado consejos a muchos del pueblo, había cometido una atroz apostasía. Es difícil comprender la brutalidad de esta guerra, prosiguió. «Quiero recordaros los padecimientos de Santa Inés, que fue violada y asesinada. No debéis permitir que eso les ocurra a vuestras mujeres ni a vuestros hijos. Defendid todo lo que es preciado para vosotros, aun cuando signifique dar la vida o quitarla. Ahora algunos sollozaban abiertamente. «Os lo digo porque tenéis que saber la verdad», continuó. «Y no se ha contado la verdad. No estoy hablando de antiguas atrocidades bíblicas». El presidente Aguirre me enseñó un informe de lo que le pasó hace poco al párroco de Eunari. Las tropas moras de los rebeldes llegaron mientras decía la misa. Sabier tragó saliva y sus propias emociones. Le cortaron la nariz, y se la ensartaron en la lengua, le rebanaron las orejas y lo dejaron morir colgado del campanario de la iglesia. Esas tropas, esos asesinos y profanadores, luchan en las tropas de Franco unos cuantos valles más al sur. Vuestras vidas, vuestras familias, vuestro país, puede que dependan de que huyáis de vuestro pueblo o luchéis para defenderlo. La planificación de los ataques implicaba decisiones rutinarias en relación con el personal, el material, la carga de las bombas, los objetivos y el horario. Pero Wolfram von Richthofen, de Stierpe Guerrera y Castanoble, era algo más que alguien que lleva el inventario del material, algo más que un capataz que mira el reloj para asegurarse de que las operaciones tienen lugar a la hora prevista. Von Richthofen los consideraba un vehículo para el virtuosismo y la creatividad. En los ataques había que planear, sí, pero también orquestar. Cualquiera podía señalar con el dedo la encrucijada de un mapa. Pero conseguir un contrapunto al timbal de fuertes explosiones con el piscicato, de las metralletas de los cazas sólo estaba al alcance de un maestro. Las fotos de reconocimiento revelaron tropas republicanas en retirada cerca del pequeño pueblo de Marquina, sin armas antiaéreas que ofrecieran resistencia. Von Richthofen ordenó que los escuadrones de bombarderos atacaran en oleadas de 20 minutos, entre las que se intercalarían ataques de cazas. Después de que las primeras bombas obligaran a las tropas a huir por carreteras abiertas, los cazas al acecho los ametrallaron y los que pretendieron refugiarse para protegerse de los cazas fueron blanco de la siguiente oleada de bombarderos. El número de bajas entre los leales a la República, casi todos ellos soldados vascos, fue imposible de calcular, pues estaban muy desperdigados por los lados de las carreteras y en las colinas. Algunos sufrieron el impacto de bombas de 200 kilos, otros se convirtieron en antorchas a causa de las bombas incendiarias de fósforo que producían una llama color rosa cuando quemaban la carne. Muchos más fueron ametrallados por los cazas. Von Richthofen superponía mentalmente los informes de sus pilotos al mapa de Vizcaya que tenía delante. El mapa adquiría un relieve tridimensional mientras visualizaba diminutas columnas de hombres en retirada, siguiendo los caminos más fáciles, fluyendo como un río en predecibles afluentes, reuniéndose en un punto de poca altura o canalizándose en un desagüe topográfico. La intersección de esos caminos, que hizo que Guernica se convirtiera en pueblo siglos antes, la convertía en una cuenca de agrupamiento para las tropas. Si los soldados huían desde el sur o el este hacia la protección de lo que quedaba del cinturón de hierro, de Bilbao, se encontrarían detrás de un estrecho paso, el puente de rentería de Guernica, sobre el estrecho río Oca. ¿Saben algo de Guernica? Les preguntó a sus compatriotas. Todos negaron con la cabeza. Alrededor del punto azul del mapa que simbolizaba la histórica aldea de Guernica, el teniente coronel Wolfram von Richthofen trazó un círculo amarillo. El próximo objetivo de la Legión Cóndor. El baile fue idea de Miren. Quería montar una velada como si no hubiera guerra, ni franco, ni peligro a varias montañas de distancia. Se colgaron luces de los árboles en la plaza de las escuelas. La música recordaba otras ocasiones, el chistu y la pandereta llevaban el ritmo, a los que se añadían un violín y un acordeón. A veces Mendiola hacía sonar su sierra, que cuando la tañía con su arco de violín emitía un gemido casi sobrenatural. Miren era incapaz de oír música y quedarse sentada, de modo que bailó varios valses mientras sus amigos le vigilaban a Catalina, que estaba en el cochecito. Eso era parte del acuerdo. Tras escuchar el sermón del padre Xavier, Miguel insistió en que Miren y Catalina se fueran a Bilbao, que recibía esporádicas visitas de los bombarderos, pero que estaba fortificada y preparada para ser el último bastión seguro a largo plazo. Xavier lo preparó todo. Miren protestó, su lugar estaba con su marido, opinaba que no había que fragmentar a la familia. Miguel la convenció de que era lo mejor para las dos, sobre todo para Catalina. Él se quedaría a vigilar su hogar y se reuniría con ellas en Bilbao si llegaban los rebeldes. Aquella noche, tras abandonar su casa, la joven pareja se sentía incómoda. Habían visto cómo los refugiados y los inquietos soldados se retiraban hacia el pueblo, y bailar en su presencia parecía insensible. Coincidieron en que su estancia sería breve. Pero la música arrastró esos pensamientos y el baile hizo que ambos se adentraran en una agradecida fuga que atenuaba todo lo demás. A Miguel, que ahora era un bailarín aceptable, le encantaba bailar con Miren, se sentía parte de algo especial. Le divertía recordar lo estupefacta que se había quedado al verlo bailar el día de su boda. Nunca fue un bailarín muy seguro de sí mismo, pero al menos se mantenía vertical. Sentía el ritmo de la música y conseguía que sus movimientos respondieran a él. Era incapaz de mirar los pies de su mujer ni el movimiento de sus caderas porque eso perturbaría su impreciso sentido del ritmo. Se concentraba en su cara, en sus ojos. Solo una más, pidió Miguel al tiempo que sacaba a Catalina del cochecito. Colocaron a la niña entre ellos y bailaron un lento. Papá va a echar de menos a su pequeña, dijo mientras besaba a Catalina en la mejilla y abrazaba suavemente a Miren. Y a su chica grande. Era un vals lento, en el que mendió la emitía unos lastimeros gemidos. Miren lloró al oírlos. Es la segunda vez en las últimas semanas, se dijo Miguel, y la atrajo más hacia sí. Miren desvió la mirada hacia las luces y le parecieron estrellas deformes, alineadas en constelaciones en forma de árbol. Mientras daban vueltas, todo lo demás giraba en torno a ese núcleo, la confusión, el desorden, el hambre, la guerra, el dolor estaban en todas partes. Todo lo que estaba fuera quedaba difuminado por las lágrimas. No será por mucho tiempo, Cutuna, dijo Miguel, y le besó la mejilla húmeda. Esto acabará pronto y volveremos a estar juntos. Miguel intentó volver a poner a Catalina en el cochecito, pero estaba demasiado dormida y se agarraba a la camisa de su padre. Miguel volvió a besarla y ella lo soltó. Miguel y Miren regresaron a casa abrazados, entre la inquietante visión de un pueblo lleno de forasteros desesperados. Miren iría al mercado la tarde siguiente para comprar provisiones para Miguel. A lo mejor tenía que estar solo una buena temporada. Miren no quería que además de sentirse solo pasara hambre. Cuando estaba en el mercado, Miren sabía sacarle el máximo provecho al dinero, y Miguel consintió a regañadientes. El martes por la mañana madre e hija subirían al tren que debía llevarlas a la seguridad que pudiera ofrecerles Bilbao. Wolfram von Richthofen se acomodó en la cabina de su descapotable y lo pilotó rumbo al sur, hacia Burgos, y en esa hora de viaje puso en orden sus pensamientos. Consultaría con los líderes militares nacionales acerca de cuál era el siguiente paso para conquistar Bilbao. Delante de la reunión de capitostes de Burgos, von Richthofen esbozó el plan de bombardear el lunes un pueblo que sabía que carecía de defensas antiaéreas y tampoco tenía más importancia militar que contener un pequeño puente tras el cual, creía, las fuerzas enemigas podían haberse agrupado. Ahora los planes dependían de los informes meteorológicos de los aviones de reconocimiento que sobrevolarían Vizcaya por la mañana. Von Richthofen escribió en su diario, el miedo, que no puede simularse en el adiestramiento de tropas en época de paz, es muy importante porque afecta a la moral. Para ganar una batalla, la moral es más importante que las armas. Los ataques aéreos continuos, repetidos y concentrados tienen un poderoso efecto sobre la moral del enemigo. En el piso de abajo, en la sala de oficiales, dos pilotos celebraban la incursión aérea sobre Marquina y se relajaban a base de copas de coñac. ¿Has oído a dónde vamos mañana? A un lugar llamado Guernica. Nunca he oído hablar de él. Otro estercolero español.